¡Suscríbete al canal! 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 Luego, cuando acabemos este juego Le daremos full dosca, que tengo una serie pendiente Que de subiros Pero luego os gustaría ver algún otro juego No sé Que vayamos jugando algún que otro juego ¿Qué pasa Santa Cruz? ¿Cómo estás? No me interesa ahora mismo lo que me cuentes Simplemente cómprame cosas y véndeme cosas Y ya está Todo, lo vendo todo Bueno, esto de momento no Vale, coño Y esta semana Es el All Star de la NBA, eh Esta semana All Star de la NBA, muchachos Ay, lo voy a vender eso Porque yo tampoco me sirve Venga, véndeme cosas O sea, cómprame cosas 8000 de pasta, eh Vamos bien Esta semana es el All Star, ya Empieza el viernes, si no me equivoco Y termina el domingo El domingo es el partido de las estrellas El partido de las estrellas Ha cambiado este año Eh... Ha cambiado por el simple hecho De que el draft De los equipos del All Star Se hace 5 minutos antes de empezar En clase de lengua Pero fiel a Don Clemente Eso siempre Así me gusta Que seáis fieles al Don Cles No sé si es muy seguro Aquí estás Bien ¿Qué pasa, Sebastián Yatra? Esa reliquia que mencionaste Creo que uno de los alumnos De Slytherin Se topó con la reliquia Durante un trabajo Sobre los sarcófagos De estas catacumbas ¿Será una reliquia de la muerte? ¿Le van a dar la varita de Saúco? De modo que estará aquí todavía Como te dije Esta reliquia Concede a su dueño El poder de deshacer Maldiciones de magia oscura Porque tiene pinta de ser, ¿eh? La varita de Saúco ¿Quién irá al concurso de mates? Hostia, pues no lo sé Había algo más en el informe del alumno No sé quién va, la verdad Así conocidos Que yo sepa, no Ninguno ¿En el de los triples? ¿A los triples quién va? No lo sé, la verdad Exploremos, va Venga, vamos por faena Que quiero aprender La otra maldición, va Quizá podamos visitar a Anne Cuando terminemos Perfecto Por cierto Ominis preguntaba por ti No le habrás dicho Lo que estamos haciendo, ¿no? Que no le he dicho nada Te lo prometo Vale Ominis se enfurecería Si supiese lo que nos disponemos a hacer Venga, va Informe de estudiante La teoría de las catacumbas Ha dado más fruto De lo que imaginaba Aprender sobre estos ancestros Ha sido esclarecedor No obstante Me he topado con algo Que no he podido ignorar En una zona detrás De la gran sala Llena de podredumbre Entre los sarcófagos Del revés Encontró una reliquia Con una forma extraña He percibido su poder De inmediato Muchas gracias Tú más Ahora, en un momento Ojalá pudiera llevarme objetos Me encantaría seguir estudiando La reliquia un poco más Muchas gracias Norlex09 Por ese Prime Dos mesazos Muchas, muchas gracias Guapo tú Esta catacumba Me la voy a hacer Con el nabo por ti ¿Vale, Norlex? Que te quede bien claro Seguro que ese dor Es el aroma del éxito Mira, el aroma del éxito Ese soy yo ¿Vale? Un exitoso Un exitoso Que por cierto Ayer tuvimos Más de 200 personas En streaming Que lo vi luego ¿Vale? Porque eso se lo puede ver luego Y eso en España No lo consigue nadie No lo ha conseguido Absolutamente nadie Sin estar en portada En Twitch Una puta locura Eh... Vale, lo primero Me metemos aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, el otro día Me vi un vídeo De un tío con la cara Igualita a Don Clemente Siempre hay imitadores Van Kenyon Martin Jr., Mack McClung, Trey Murphy Y Jericho Sims Que sustituye a Shadon Sharp Hostia ¿Mack McClung Va al concurso de mates? Qué guapo, ¿no? Ni tan mal, ¿no? No está nada, nada mal Tú ven aquí, anda Espera Ven, anda, ven Wingardium Leviosa Sí, sí Wingardium Leviosa Eh... Vale, hacemos así Subimos ¿Me llega para subir aquí? Ah, mira, perfecto Cogemos el cofrecito Que hay aquí Que esto me da cosas Venga ¿Cómo tienes ya el juego? Pues yo lo tuve... Yo empecé a jugar el día 7 Porque yo reservé La edición deluxe ¡Oh, arañitis! ¡Arañitis! ¡Toma! ¡Imbécil! Se nota que lo tengo en difícil Porque antes me he visto el gameplay de... ¿Quién era? ¿Quién he visto que estaba jugando a este juego? No sé quién era Hostia, lo tengo muy alto No sé quién era el que estaba jugando a este juego Y le avisa De cuándo tiene que darle al triángulo Cuándo tiene que darle al cuadrado Cuándo tiene que hacer todas esas cosas Le avisa Y digo ¡Va! Adelante Con fringo Duolingo Acción Todo esto Son cosas de robar Y yo soy catalán Todo lo que sea dinero Me interesa ¿Será por aquí o por ahí? ¿Ah, que ya habías entrado? Vale, es por aquí Aquí está el cofre Aquí hay un cofre Es por aquí Ah, no, es por aquí Vale, la historia es por aquí Yo me quiero ir al otro lado Cállate, anda, cállate Que hay que ir por el otro lado Por aquí, por aquí Oye, pues Magma Clung En el concurso de mates me gusta Es una cosa que a mí Me gusta, personalmente Bombarda Perfecto Vale ¿Dónde estás? Sebastián Perdona que te diga Pero Pero somos colegas, eh Bombarda Somos colegas y no estás por aquí Me han envenenado Las hijas de puta Perfecto Bombarda Ay Coño ¿Y aquí qué hay? Un cofre Uh 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 Va, solo me mejora tres Pero Todo lo que sea mejorar Siempre viene bien Oye, es verdad Que tengo talentos Tú Que no lo sé Ah, no No tengo talentos Ah, pensaba que sí que tenía Ya mismo tengo todo Guay, lavada quedabra Soy consciente de que dentro De muy poco relativamente Vamos a tener lavada quedabra Tío La lavada quedabra Pero si no lo sabéis Es matar O sea, con magia matas Directamente De una Tú tiras una lavada quedabra Y lo matas Del tirón No, es que Ah, lo dejo medio medio No, no, no Muerto Totalmente muerto Tengo unas ganas ya Obviamente Tardan bastante en dártelo Por lo que veo Porque imagino que estará Excesivamente chetado Estamos en una tumba Los sonidos inquietantes No pueden faltar Lumos Accio Accio pa' ti Accio pa' ti Accio pa' ti ¿Y esto? Reparo No, el reparo no vale ¿Y aquí qué hay que hacer? Con esto No ¿Flipendo? No hay que hacer nada Entonces Pues ya está Looteado esto Uy, objeto de cuello No he identificado Nice Yo quito sarcófagos Que aquí hay cofres Te he mandado el vídeo El que se parece A Don Clemente Por Instagram Vale, pues luego Cuando acabe el directo Y tal Me lo veo Me han copiado Me han copiado a Don Clemens ¿Por qué me da la sensación De que esto se va a levantar En cualquier momento? Y si hago un Levioso ¿Y ahora qué? ¿Flipendo no? No ¿Y un Depulso? Tampoco ¿Y yo qué coño tengo que hacer con esto? No sé Bro, que estoy en clase Y que te diga Se me ocurrió la estupidez De mencionar lo de la reliquia En el informe Y me han recordado Que debo dejarla donde estaba Pero a veces La investigación es más importante Que seguir las normas Esta reliquia me transmite algo Me dijeron que las varitas de carvallo Suelen elegir a la gente Que posee una intuición muy poderosa Y me lo creo Así que cuando nadie me veía Actué Invoqué dos barricadas Para aislar la reliquia Que mis ancestros me perdonen Perdóneme señor Pero tuve que usar Sus huesos Sus huesos como llave Pienso devolvérselos Pero antes debo prepararme Para la próxima tarea Aprender la maldición Imperius Dicen que es muy útil Contra los enemigos Interesante Vamos a prender Imperius Será la varita de Sauco De verdad Como ha deseado muy bien Yo creo que esta semana Ya empezaré a entrenar Esta semana ya empezaremos a entrenar No tenemos partido De hecho esta semana No hay vídeo de mi temporada Y ya será hasta el 2 de marzo ¿2 de marzo dijimos? No, 2 de marzo Sí, 2 de marzo El 2 de marzo seguramente Tendremos ya el siguiente vídeo Vale, tendréis que esperar Un par de semanitas Que sí, que sí Que sí, que sí Bueno, aprendámosla ¿De dónde crees que vienen Esas páginas de diario? ¿Qué pasa Iker García? ¿Estáis todos en clase Viéndome, perros? Puede que las haya dejado A propósito O que se le hayan caído Sin querer Muy bien Me pondré a ello Por supuesto Empezaré a buscar Esas barricadas Maravilloso Wonderful Es mucho más De lo que imaginaba Mira Hay huesos apilados A ambos lados De este arco No dejemos piedra Sin revisar O hueso En este caso A ver si Espera A ver si Acción 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 Ah Hay que montar Los huesos aquí Si montamos Los huesos aquí Se abrirá la puerta Acción Perfecto Está montado Vale Todavía no Pues tiene que ser Los que estaban aquí Ay perdón Soy demasiado listo Soy demasiado inteligente Tío De verdad Yo aprobé Matemáticas por junta Tío Totalmente Inmerecido Acción A ver Espérate A ver si te apetece salir Venga por aquí Eso es Bien 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 Venga Ahora sí Soy el mejor Soy el mejor Somos increíbles Y aquí va a venir alguien Y se va a liar La de Dios Y tú la sabes Ay, ay, ay Eso me gusta ¿Y cómo las conoces tú? ¿Cómo conoces la maldición Imperius? No es algo de lo que pueda presumir Pero puede resultar útil Entonces dice Tío, está chetado Se sabe todas las maldiciones ¿No deberías saber Lo que implica Aprender la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea Pero para las maldiciones imperdonables Tus intenciones deben estar claras Clarísimas Debes ir en serio Perfecto Prefiero no aprender Sí, quiero aprender Nunca está de más Conocer un hechizo No puedo estar más de acuerdo Un hechizo que puede salvarte No debería ser imperdonable Dios, Sebastián Es un rebelde como yo, eh Es literal el hermano de Don Clemente Venga, aprendamos este, va Centra el movimiento de tu varita No es un hechizo fácil No te preocupes Y ahí está Imperio Segunda maldición Nos falta una vada que da bra Percibo problemas No bajes la guardia ¿Esto algo así? Bueno, es el momento Vamos a probarla Se da gilipollas Imperio ¿Ahora qué? ¡Ah, coño! ¡Se vuelve aliado! Le tiro eso y se vuelve aliado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Venga, uno menos ¡Toma! ¡Estoy camino a la dirección! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale, es por ahí 100% Por lo que creo No, tiene que ser por la puerta Sí, tiene que ser por esa puerta de ahí, ¿no? O no Sí, es por la puerta esa Pero hay que investigar todo Por aquí no se puede Esto está chapado Hay que ir por aquí Que me he equivocado Mucha gente hay aquí, ¿no? Pues tú te vienes conmigo Baja, venga Mira, mira, mira cómo me ayuda la arañita De pulso ¡Ey! ¡Eh! Esto es una de puta Vamos Y magia antigua para ti Perfecto Bombarda Levioso ¡Uf! Espectacular, ¿eh? La que es libre Un poco dramático, ¿no? Encuentra la reliquia Vale Confringo aquí No, pero Es aquí, ¿no? ¿Lo quema? ¿Lo quema esto? Ah, que puedo pasar directamente Seré gilipollas Eso es ¿Qué tenemos por aquí? Accio Accio Me suelten cositas Eh, pociones Dos pociones Se viene boss Se viene jefe gordo Se viene jefe gordito Y por aquí hay algo A ver Cofre Cofre Estas catacumbas Están muy deterioradas Como muy bien dijo ese alumno Aquí no ha venido nadie En mucho tiempo Objeto no identificado Objeto de cara No identificado Pasad Pasad rutina de cara Vale ¿Por aquí qué hay? Esto Entonces no sé si ir por ahí O seguir explorando Porque no hemos explorado más Vamos a explorar por ahí Que esto no lo hemos explorado Vale Tendré que ir por ahí Eso está claro ¿Y ahora qué? Vale O sea, tengo que ir por aquí Entonces vamos por el otro lado Vale Entonces es por el otro lado Vale, vale, vale Era por ahí Era por ahí Pero vamos por aquí Porque esto no lo hemos explorado Y aquí tiene que haber cositas Si ahora mismo A los que estemos aquí Los pocos que estemos Os ofrece Aprender un hechizo Que tendrá Cierto poder O sea, os dicen Vas a aprender un hechizo Que lo podrás hacer ¿Sabes? Tendrás la libertad de hacerlo Y tendrá el poder Que tú elijas O sea, que O sea, imagínate Que puedes elegir un hechizo ¿Cuál elegiríais? Si pudiese elegir Cualquier hechizo Vale Vale, tengo que ver entonces El patrón, ¿no? Tiene que haber un patrón Pero ¿cuál es el patrón? Porque esta Si yo pongo esta Se abre sola Y esta se abre sola ¿No? Y esta se mete Vale, porque está mal Entonces tengo que Hostia, pero como sé Que puerta es Imagino que tengo que abrir Esta Con esta A ver Vamos a ver Si es así Es esta Con esta Y debería Efectivamente De abrirse esta Perfecto Vale, vale Es fácil La verdad Es bastante fácil Acción ¿Y esta? No, falta el otro Que obviamente es Arriba Y luego este Vale, pues primero es este Y luego este Si abre este de aquí Ah, pues no Esto es un cofre Muy nice, ¿no? Muy nice Todavía tengo otra puerta Por aquí Ah, vale, vale, vale Que es ese Y el otro Y este de aquí Estos dos Y esto abre esta puerta Y aquí sí que está esto Lo tenemos Y Sebastián No voy a ser que hagas algo, ¿eh? Sebastián No voy a ser que te muevas un poco, ¿eh? Te vas a quedar en los huesos De tanto trabajar Bien hecho Rebelio Normal que a ese alumno De Slytherin Le fascinase este sitio ¿Ya viene la gente o qué? Rebelio Vale, ya viene gente Imperio aquí Así Otra vasija pa' ti Otro pa' ti Con lombarda Nebioso De pulso Uah, estos son grandes Magia antigua Magia antigua estas, ¿eh? Magia antigua estas Eso es Más tan le puedo hacer El círculo todavía Uy, uy Bombardo Imperio Venga Semi amiga Semi amiga Vale Perfecto Ah, Sebastián Has caído un poco, ¿eh? Mierda Perfecto Que bien la arañita Ayudando Perfecto Perfecto Bombarda Hostia Ya se lo ha acabado Perfecto Vale Perfecto De pulso Ah, y tengo que lanzarle De pulso a alguien Vale, a este no le sirve el levioso A ver si lo puedo hacer en el siguiente ¡Cruzio! Venga Bien, 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 bien Venga A tomar por culo de aquí Perfecto Perfecto Por aquí Ok, lo tenemos Mire, por aquí hay cosas ¿Qué más? Ahí está Colmillo de agaña Y aquí hay cosas A ver Ilustración de la reliquia perdida Hostia Hostia, es la piedra de resurrección Entonces Nota sobre la reliquia La reliquia por ser un gran pretencia Sus posibilidades no solo podrían beneficiar a la comunidad mágica Sino al mundo entero Pero el sacrificio oscuro que exige para alcanzar su propósito Podría ser demasiado grande Hasta que sepamos algo más No toquen la reliquia Es la piedra de la resurrección Es una de las reliquias de la muerte ¿Qué crees que significa el oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la reliquia? No tengo ni idea Pero venimos a por la reliquia Te vi en el campo y si te has visto ayer Sí, ayer estuve allí, tío Necesitamos esa reliquia Me inclino por hacer caso omiso del diario Vamos a coger la reliquia Sí De acuerdo Así debe ser Por el bien de Anne Pienso hacerlo Vamos a Feldcroft Debemos ocultar esta reliquia Sobre todo a mi tío Eh ¿Qué haces tú aquí? ¿Ese es... ¿Ominis? ¿Qué haces tú aquí? Fenómeno Lo que estábamos oyendo Eras tú No No me dejasteis más opción que seguiros Sebastián, por favor Deja la reliquia Encontraremos otra forma de ayudar a Anne No Eso es Pero me la llevo No, no te la llevas Si no la devuelves tú, lo haré yo Tranquilos los dos Sebastián, por favor Da un paso atrás Relájate Convence a Óminis Joder Ahora hay que hablar con el pesado este ¿Cuánto has escuchado? Todo He oído que animabas a Sebastián a coger la reliquia ¿Y? Sebastián ha estado investigando Sabe lo que hace Sebastián hace como que todo es fácil Cuando en verdad es imposible o peligroso Tenemos que detenerlo No Que no vamos a cambiar de opinión Que voy en pijama Que me da igual Necesito tu ayuda Muy bien, hablemos con Sebastián Yo no lo veo así Sebastián tiene razón Necesitamos la reliquia Con Sebastián a muerte Lo siento Yo lo tengo claro ¿Estás dispuesto a sacrificar vuestra amistad por esto? Puede que sí ¿Cómo voy a quedarme a un lado y ver lo que hace? ¿Y si la elección no fuese tuya? No tendrías la culpa de lo que pasase ¿Qué diantres es lo que sugieres? ¿Imperio? No importa Sí, eso es exactamente lo que sugiero Eso es lo que digo Asumo toda la responsabilidad Así podría salvarse vuestra amistad Sé utilizarlo Sebastián me ha enseñado Así es como Don Clemente consigue los traspasos No puedo creer que me pidas esto Sebastián no va a dejar de intentar curar a Anne Si intentas detenerlo ahora Nunca te lo perdonará Creo... Vale Esto es demasiado complejo Supongo que si quieres esa responsabilidad Puedes salvar lo que quiera que quede de mi amistad con Sebastián Recuerda Esto es lo que te decía sobre las artes oscuras Tienen un precio Puede que te arrepientas de esta elección Pues hazlo Lanza la maldición Antes de que cambie de opinión ¡Imperio! Venga chaval Imperiao Dios, soy un pedazo de hijo de puta Me encanta Me encanta esto Lo hemos imperiado Vámonos Menudo imperiazo tú En toda la cabeza Necesitas la reliquia Lo sé Pero no así Ominis y yo coincidimos Está claro que no es lo mismo lanzar imperio a alguien sin su conocimiento Mira esto A mi me la pela Yo me cojo la responsabilidad Y me la meto por el culo Y me la paso por los huevos después Bueno primero Hostia es que no es el orden ¿Cuál sería el orden? ¿Me lo paso por el culo y luego por los huevos o por los huevos y por el culo? Pues no lo sé Venga lo nuestro va ¿Cuánto durará el hechizo? ¿Cuánto tiempo debe permanecer Ominis en la tumba? Ya se ha levantado la maldición Encontrará Sí, sí, ya volverá No te preocupes Ah, sí, estamos aquí al lado Ah, que no puedo volar Tengo que ir andando No te pasará nada, Sebastián Pues vaya Eso es que pasa algo, eh Si no me deja volar es que va a pasar algo Mentalidad gamer Muy raro que no me deje coger la escoba aquí Cuando estoy... Hostia, está ardiendo, eh El pueblo está ardiendo El pueblo está ardiendo Ay, ay, ay Cuando lo vea esto, Sebastián Cuando vayamos a Feltroft Prefiero que Ann no sepa lo que hemos hecho para conseguir la reliquia Ella es igual que Ominis No se lo tomaría Uy, 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 qué liada, eh Se va a venir una liada aquí, eh Espera, voy a ponerme imperio, eh Oh, no Esto pinta mal Uy, como vea esto Se lía Se lía Defiende Feltroft de los seguidores de Runrock Roba el virote Bueno, esto lo veo Venga, payaso, ven aquí Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale Nebioso Y despulso Ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho la... Lo que me pedían Me he equivocado Echame un cable, anda, échame un cable Hostia, que me matan Espera Ahí está Efe Eso es Hostias Hostias Como me ha dado Más magia antigua Eso es Vale Ok Hacemos a este payaso Lo hacemos así Depulso Voy a tomar por culo de aquí Venga ¿Y quién más queda? Ese Bombarda Tomar por culo de aquí Ani Tranquila No No Ahora tengo que aparecer yo Eso es Ahora vas y me ayudas, compañero Venga, cara en torcha Mátate Mátate Se ha matado Se ha matado Chico ¿Qué has hecho? Nada Salvar a mi hermana Con una maldición imperdonable Y de ese maldito libro ¿Y? Tu padre estaría avergonzado Has sido demasiado lejos Aléjate, Sebastián De todos nosotros Que podría haberle hecho perfectamente Un De pulso Y lo tira afuera No, ahora tenía que hacer un imperio ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición imperios Le salvó la vida a An Ese duende Iba a matarla Has hecho lo correcto Puede que no fuese La elección Has hecho lo correcto Don Clemente es un hijo puta Ya lo sabéis Si debes ir demostrándoselo a mi tío Lo haré No puede alejarme De mi propia casa Ni de mi hermana Quizás lo mejor sea Que se calme un poco ¿Hablo con él? A lo mejor sirve Para rebajar la tensión Puede que tengas Está guapo que Vas a hablar tú Y es como que te aceptan ¿No? Y es como Sí, este sí Su argumento es válido ¿Sabes? Y es un niñato Es como si me viene a mí Un tiktoker a explicar Perdona Pero es que los tiktokers No sabemos cuánto Cállate, anda Respetate Que bailas Joder Me ha echado una maldita En un tiktoker Joder Tengo hipo ¿No dijiste que lo iba a grabar Fuera de directo? Ya, pero me lo he pensado mejor Boa, tío Tengo hipo Vamos, va Es que me sentía como que no estaba cumpliendo con mi palabra Si lo grababa fuera de directo Me sentía como que no estaba cumpliendo con mi esto Mi palabra era Pasármelo con vosotros Pijama de soñador Sí, hombre ¿Es el momento de cambiar el pijama? ¿Es el momento de cambiar el pijama? Un segundo No No me gusta No me gusta Este es más ridículo todavía Este es más ridículo Me gusta más así Ok Vale, lo que voy a hacer es vender toda la mierda que tengo Y hablar con el otro Con el otro Subnor Ah Pues igual no, ¿sabes? Porque no está Pues muy bien Fantástico Venga, vamos a hablar con el Solomon Como el de Piggy Blinders Perdón ¿Qué pasa, Ángel? Vamos bien, vamos bien Lo que hizo Sebastián no tiene excusa No puede ser que estés a punto de defenderlo Pues por supuesto Sebastián salvó a su hermana Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock Ese duende habría matado a Anne Esta familia No recurre a la magia oscura ni contra nuestros enemigos Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián Me dice todo lo que necesito saber Eres tan culpable como él Lloras Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft Ni a Anne Las maldiciones imperdonables Se llaman así por algo ¿Pero por qué llora? Si me entero de que cualquiera de vosotros sigue por este camino Como si os ocurra usar magia oscura Informaré al director de inmediato Ah, y te chivas Lloras y te chivas ¿Por qué Sebastián? Sí Y dice sí ¿Por qué Sebastián? Sí Bien He usado magia oscura Vamos Ok ¿Qué más tenemos? A ver, ya tenemos imperio Entonces Creo que ahora ya podemos hacer la principal ¿No? Ah, que todavía no tenemos nada Vale, esto ya lo hemos hecho Vamos a la clase de adivinación De mientras Porque me van a dar descendo Y descendo yo creo No sé por qué algo me dice que la voy a necesitar Fue una locura ayer el Clemente en el dosca Totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo La clase de adivinación Ay, mira la clase de adivinación ¿Sabes? Aquí, aula de adivinación Vamos a la clase de adivinación Que me enseñen descendo Tenemos ya otro hechizo más Y funcionando Porque descendo lo utilizamos el otro día Cuando En la En la tercera prueba Así que Tenemos que hacer la cuarta prueba además Estoy enganchadísimo La verdad es que sí Hostia Ay, el horóscopo Ay Dios mío, el horóscopo Pero esto de adivinación exactamente O sea ¿Cuál es el La finalidad de la clase de adivinación? ¿Saber el futuro? ¿Adivinar las cartas? ¿O cómo va esto? ¿Saber lo que piensa el otro? Porque si es Eso es buenísimo Es casi de las clases para mí más importantes Pero si no Pues un poco como que me suda todo el nabo, ¿no? Un café con leche Ah, no Es como unas plantas, ¿no? Así es como unas cosas Que se le echaban al té Don Clemente Goat Mira, ahí está de fondo Eh, mira con quién está hablando, ¿eh? Mira a Don Clemente Don Clemente está trabajando, ¿eh? Don Clemente trabajando Adelaide ¿Qué dice la tía? Muy bien, gracias a ti Nada, hombre Cuanto más sé de la repugnante panda de Runrock Más me sorprende que mi tío sobreviviera Eché un vistazo a sus mensajes viejos Y vi que había detalles importantes Sobre sus depósitos De metales excepcionales Aún no lo acabaste Y no se acaba esto nunca, Penuro No se acaba Esto es imposible Acabarlo Con la información de mi tío Estaba dispuesto a pudrirse en esa celda Por mi seguridad Ah ¿Algo más? ¿Algún otro detalle importante en los mensajes? Sí Mi tío Rowland no está seguro Pero cree que oyó a los duendes Hablando de reforzar con algo la plata de duendes Con la magia esa No sabía de qué se trataba Pero algo en la manera en que hablaba Le puso la carne de gallina Vale, vale Esta información es importante Adelaide eres Hufflepuff Pero ha servido de algo Esa información es importante Porque seguro que quieren La magia antigua esa De la Isidora Para reforzar la plata de duendes Y tener ahí Ser súper poderoso Seguro ¿Has visto el Heart Time Show? Sí, sí, lo vi Lo vi Lo de Rihanna Tremendo, eh Vaya temazos Vaya temazos Tiene Rihanna, ¿no? No sabía yo que tenía tantísimos temazos Todo lo que cantó Fueron temazos Mira, aquí hay otra, eh Aquí tenemos otra de estas, eh He completado todas mis tareas Profesora Onai Muy bien hecho Aunque debo admitir Que tenía una especie de premonición De que lo lo... Premonición Pero tú no eres la profesora de adivinación Deberías de saberlo Mierda de profesora Tengo curiosidad Sabiendo que el presente de uno E incluso su pasado Pueden revelar señales De lo que está por venir Que ve en su propio futuro ¿Cómo veis vuestro futuro vosotros? El éxito, peligro, poder No sé, el éxito Sin duda habrá adversidades Pero lo que veo al final Es éxito Una percepción comedida El anillo de la NBA, chicos El anillo de la NBA La pena no suelen ser fáciles Y por eso hay que luchar Por el futuro Sin embargo Esta charla sobre el mañana No puede desviarnos De su éxito actual Informaré a nuestra subdirectora De su desempeño ejemplar Gracias Y si ese desempeño Es un presagio De lo que puede depararle el futuro Veo grandes cosas Pues sí Y dependen muchas cosas Y tú no lo sabes Canalice su magia Hacia el objetivo Vaya mierda de adivinación Descendo Descendo es buena Descendo es muy buena Hay que decirlo Descendo es muy buena Para mí es casi mejor Que el de pulso No es mejor de pulso Porque esta no inflige Daño directo Descendo Un nuevo hechizo En el maniquí De entrenamiento Vaya ¿Vas a verlo? ¿Sole estar? Sí Excelente Creo que lo tiene Ya, pero me suda todo Una bola, ¿verdad? Provocando una onda de choque No, es mucho mejor El de pulso El de pulso quita vida Vale, pues ya tenemos esto ¿Qué? ¿No hay misiones o no? Las sombras de la distancia Sebastián en la bóveda Todo lo que sea Ver a Sebastián Es bien Cámara de los mapas Ah, no Vale, quiero ir a la bóveda Para ir a la bóveda Tengo que venirme aquí Y es abajo De la escalera Justo debajo Todo lo que sea Sebastián Es bueno porque Igual estamos cerquita ya De la bada que da, ¿verdad? Que es lo siguiente ¿Sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Sin vergüenza No te pago todo lo de la Venga A la bóveda Vosotros vais a ver El All-Star o qué? Venga ¿Has hablado con mi tío? Sí Ojalá tuviese mejores noticias Sobre tu tío, Ian ¿Y? Muy temprano ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques A Felcroft Pues bastante pronto Hay que decirlo Pero es sábado, cabrón Con los concursos Es el sábado Acabar a mi hermana No tiene derecho A alejarme de mi hermana Si cree que por expulsarme Voy a rendirme con Anne Acabo de llegar a la U Y ahí con que distraerse En clase Luego no me eché la culpa a mí Va a ser en domingo Bueno, es la noche del sábado Al domingo O sea, es domingo Pero es la noche del sábado ¿Qué emblema? Para que podáis encontraros Es... Acabábamos de perder A nuestros padres Y estábamos haciendo A las maletas Para vivir con Solomon No podíamos llevar todo Ella organizaba con cuidado Sus preciadas posesiones Una caja de reliquias Con las joyas de la familia Cartas Viejas fotografías Llegó a su pieza favorita Un emblema hecho a mano Y sin pensárselo dos veces Me lo entregó Esto te mantendrá a salvo Me dijo No está encantado Pero lo guardo desde entonces Así puedo contactar con Al Le enviaré el emblema Con planes para encontrarnos Venga, va Ten cuidado, Sebastián Tu tío podría interceptarlo Y nos expulsarían Hemos venido a jugar Aunque alguien se esté disgustado Con nosotros No siente ningún amor Por su familia Usaría sus contactos Con el director Si lo necesitáramos Muy bien Espero tus noticias entonces Ya me avisarás, compañero Gracias Y me enseñas Abada Kedabra Abada Kedabra Tú vas a matar Te mandaré una lechuza Si me entero de algo Vale, mientras no sea un lechazo Venga Le he dado Ah ¿Por qué se gira? Sea imbécil Vale Pues ahora me tienen que avisar De la nueva misión, ¿no? Porque ahora no tengo más Hay que esperarse un poquito A que me den una misión ¿Y esto? Evangeline Bradley ¿Cómo? No tengo misiones No voy a poder verte Los datos móviles no me funcionan bien Tranqui, hombre Tranquilo ¿Vas en pijama? Sí Sí, sí, Sebastián Sí Voy en pijama, amigo ¿Qué tal? ¿No me da la misión nueva? Hostia Pues voy a ponerme La Nati aquí La Nati Peluso Vamos con Nati Vamos con Nati Peluso A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás Nati Peluso? O sea, me obligan a hacer secundarias Los mamabichos Hostia Es aquí al lado Nos vemos en otro momento Y ese icono ¿Por qué, cabrón? Sala de los trofeos No Bueno, pues nada Espera Vamos a coger aquí Ay, Dios mío Oye, dadme misiones principales Quiero hacer la cuarta prueba Si ya con la cuarta prueba Lo siguiente ya será Todo lo demás, ¿no? Bueno, pues nada Vamos Hogfield bajo Me dan la cuarta prueba La hago Y ya me tengo que enfrentar Seguramente al Run Rock Y a su puta madre Pero joder Lo que tardan, tío ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Vale Ah, que había uno de estos aquí ¿Cuándo vuelve Durán? Pues no lo sé Ah, claro Que bien, Durán está lesionado Yo pensaba que debutaba hoy O sea, mañana Venga, va ¿Con quién hay que hablar? Con esta Mi marido ¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Bickel Mi marido Está muerto Lo mató él Ah, lo siento muchísimo Señor Bickel ¿Quién mató a su marido? Teófilus Harlow Uh, pues a por él Estoy segura Lleva semanas Amenazando a mi marido Y ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? ¿Dónde Archie? ¿Cree que Harlow se lo llegó? No quiero ser pájaro De mal agüero Pero ¿Podría Harlow Habérselo llevado? La cartera de Archie No está Así que podría haberse ido solo Que tranquila hasta ahora, ¿no? Espero que solo esté Deambulando por ahí Como suele hacer Espero que no estuviese aquí Cuando Harlow Mi marido ¿Sabe de algún sitio Al que podría haber ido Archie? Tiene Un pequeño escondite En el bosque Al sur de aquí Nunca va demasiado lejos Pero si vio como Harlow Le hacía algo a su padre Estará cagado Por si vuelve a casa Tú quédate tranquila ¿Hay algo más Que pueda contarme Sobre Harlow? Es el segundo Diabordo De Victor Rookwood Una criatura Miserable Y horrible Violenta Y asesina Violin Y an asesina ¿Qué motivos Tendría Harlow Para asesinar A su esposo? Mi marido Investigaba Los negocios De Harlow Y había descubierto Parte de lo que Estaba haciendo Le supliqué Que lo dejase Pero Estaba convencido De que De que De que Venga va Pero me pagarás Por supuesto Si no De gratis no lo hago Soy catalán La pela es la pela Chicos No se preocupe Señora Vikel Traeremos a Archie De vuelta Venga ¿A te voy a ir andando? ¿Sero te voy a ir andando? Que pereza Tener que ir andando Teniendo escoba Tío Que pereza andar Tío Ah pero esto ya lo miramos El otro día Por aquí Pasé el primer día Este sería El escondite De Archie Que mencionó La señora Vikel Archie Archie Vikel El no le pudo Haber hecho esto A su escondite Alguien habrá venido A buscarlo Rebelio Puede ser Nuestra única manera De averiguar Por donde fue ¿Y qué te crees Que estoy haciendo? Fenomena ¿Qué te piensas Que estoy haciendo? Ahí están Las huellas De Archie Ahora Y ahora Ahora se perderán Tendré que volverle a hacer Tendré que volverle a hacer Si lo siguen Sospecho que seguirá huyendo Si es Harlow Quien lo persigue Espero que tengas razón Los hombres como Harlow Matan niños Sin pensárselo dos veces Debemos encontrar a Archie Más huellas Más huellas Vale, vale Ópalo Me viene bien Conejillos Uy, como se entere Que sé usar Imperio Vale Bueno, si tienen No hay menos de vida Hemos subido Durán volverá Más o menos Después del All Star Como carry Una cartera Píale 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 el móvil Que no vaya a ser Que es el Claro, imagínate Sin el número de la madre Píale el móvil Píale el móvil Va Píale el móvil otra vez Archie se fue por aquí Tengo un mal presentimiento Harlow debe de tener Un motivo para perseguir a Archie Me pregunto Que vería Archie Espero que no fuera A Harlow Matar a su padre Pues tiene toda la pinta De que lo viera Aquí hay más cosas Rebelio Aquí se tropezó Seguramente Hostia Mira si se lo tengo yo Vamos rápido Porque menudo tostón De misión Un poco secos Pero Carrie vuelve Y se va a volver A lesionar Esperemos que no De verdad te paras Es como las típicas personas Que se paran Para hablar Cuando vas andando ¿No os da rabia eso? A mí me da una rabia Que flipas Tío ¿No os da rabia Que alguien vaya andando Con vosotros Y se pare para hablar? Es como Dios ¿Qué es esto de los drops? Los drops es que puedes Adquirir Objetos dentro del juego Solamente por ver este directo Tienes que vincular Si fuese exclamación drops Tienes unos enlaces Con lo que vinculas Tu cuenta De lo de Harry Potter Con la cuenta de Twitch Y Luego cuando tú te metas al juego Pues tendrás ya Los artículos que son cosméticos Esto 2K lo debería de hacer Porque es lo que se lleva ahora Cogemos a críos Pues que no esperen Que les demos de comer Lo que me temía Si mira Petrificus totalus ¿Eh? Me ha tirado Imperio Tú te vienes con nosotros Va Oh Bombarda ¿Qué haces? ¿Ahora qué? No te veo tan 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 gracioso Ey, ey, ey Y tú me ayudas Ah, no Estás solo ya Sí, totalmente Hacemos la prueba de Merlin Ya que estamos ¿Qué pasa, Yasel? Vamos a hacer la prueba de Merlin Ya que estamos aquí Que yo imagino Que será Pegarle fuego a esto ¿No? ¿No? No Pues no sé qué es Cuidarle normal ¿Y de pulso? De pulso No Pues no sé qué es Bueno Pues rescatamos a mi colega Va Que no tengo ni puñetera idea De lo que hay que hacer Venga No me esperaba Que la tienda Fuese tan grande Las cosas se complican Vale Puedo ir por abajo Que es por ahí abajo Pero prefiero ir por arriba Para Absolutamente nada Por lo que veo ¿No? Se puede rodear O se puede saltar ¿No? ¿Por aquí no hay cosas ¿O qué? Sí Ah pues no No puedo pasar por ahí ¿Y ahí abajo? Mira, mira esto Mira esto Mira esto Saqueando Saqueando ¿No creerás Que vio Lo que sube Déjate ver ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Eh? ¿Cuál es tu problema? Ah Vale Pues toma ¿Cuál es tu problema? Pregunto Pregunto ¿Esto qué? ¿Cuál es el problema? Rebelio Rebelio Vale, que hay más cosas Más gente Nos liamos a piña Me la pela Bombarda Bombarda Y a ti imperio Y vas conmigo Mierda No te conviene Volver a hacer eso Eres muy ágil ¿Verdad? De pulso Vale Ojo de puta Tú Katrin Haggard Venga No va por culo Vale Vale Calma Tanto petrificus Tanto petrificus Hostia, hijo de puta Me ha reventado Falta uno Ala Ahora sí Ahora sí Ahora sacamos cositas por aquí A ver ¿Qué más hay por aquí? Para saquear Que sí Que ahora voy Tranqui Relájate Lo primero Robar Y luego ya Si no te rescato Desavisto Rescatar sin robar Venga Vamos para abajo ¿Quién tenía más ilusión Que ganara el anillo Este año? Oklahoma No, pues los Celtics me era ilusión La verdad ¿Cómo sabes quién soy? Tu madre nos envía En tu busca ¿Cómo me alegro de veros? Habla más bajo Archie Perdón Tenemos que abrir esto Es Brock Es Brock Alohomora 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 Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Hostia, que lo ha visto Lo sentimos, Archie No vamos a dejar que se salga Mató a tu padre Y de fondo la musiquilla esa No vamos a llevarle a casa Con tu madre Gracias Por salvarme No íbamos a permitir Lo contrario Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino De vuelta seguro Turururu Qué divertido Has matado a tu padre De una manera Venga Si lleva media hora sentado Si estáme sentado Pero tu marido no era don Clemente Aunque si quieres Ya nos tiene en el punto de mira De verdad que siento lo de su marido Señora Bickel Gracias Y gracias por traer a Archie de vuelta a casa Nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad No se preocupe señora Bickel Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual Estamos aquí para ayudarnos Pero que hablas tu ahora Fumeta Debo averiguar mas sobre porque persigue Harlow a los amigos del señor Bickel Tremendo SMR ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha molado o qué? Vale Vamos al mapa un sec Porque quiero ir a Hogwarts Identificar las cosas que hemos conseguido Y luego las vendo Si no me valen Si me valen me las pongo Yo te lo digo de verdad Estos tiempos de carga tan rápidos No sé como lo van a hacer en la Playstation 4 Tenemos ropa, bufanda y ya está Aquí Esto ¡Uh! Mayor daño con incendio No lo uso Pero me la suda Y la bufandica Esto mejora Esto no mejora Esto Los magos tenebrosos definen menos daño Esto me gusta Pero esto me parece un insulto Me voy a ser ya y buena tarde Buena tarde igualmente Mauricio Que vaya muy bien tío Gracias por pasarte Vale Esto No, no me sirve nada Necesito consejo de NBA Podría preguntarte Es que no quiero molestar Si quieres estar de Chile No, no Tranqui, tranqui Pregunta lo que quieras Estos directos sirven para estar aquí de Chile Tranquilísimamente Y para hablar Y todas esas historias Vale Así que no os preocupes Joder Tengo que hacer todo esto Tío Todas las secundarias No me hablan Para hacer nada Vale ¿Esto dónde es? Las tres escobas Pues venga Vamos a Hogsmeade Y allí ya de paso vendo Aprovecho y vendo Tú dirás amigo Tú dirás Hay mucha gente que no se ve estos directos Porque quieren jugar al juego Me lo dijisteis ayer Que hacía tiempo que no os pasabais Porque no queréis verlo Porque queréis jugarlo vosotros Mira, la mejora 3 ¿Cuántos? 7500 Vete a la mierda Como siempre Te hago un precio especial Oh Uy, casi vendo algo Que me mejora tú No mejora No mejora No mejora No mejora No mejora No mejora Vale Oye, 10.000 ya Vale Vamos un momento al equipo El sombrero Esto me mejora Así que Perfecto Hablamos Y vender Vale Pues venga Vamos a las tres escobas Que es la taberna Y hablar con Y hablar con Se supone que Agente 3 Está dando los pull ups Y los tiros con giro Para el que no tenga Haga tiro con giro Es una insignia Como mandoble Recibe y tira Sería mejor no tener Agente 3 Y usar los puntos Agente 3 Es la insignia Más importante del juego Porque te sirve para los pull ups Los tiros en movimiento En 2k23 Los tiros en movimiento Es el tiro más chetado del juego Es más fácil que tirar en estático A la que pilles la mecánica Con el tiro de Trae Young El tiro de Devin Booker O el normal El tiro normal El tiro en bote Se llama suspensión en bote O algo así se llama El tiro en movimiento Una vez pillas eso Con Agente 3 Lo más alto que puedas Eres imparable Es lo que llevan todos Todo el mundo lo lleva Todo el mundo lleva esa insignia Porque es que es la más chetada del juego O sea la tienes que tener 100% Da igual que no hagas giro No te preocupes Agente 3 es importante Ojo a la Poppy Poppy ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Crees que mis Denver Nanks Pueden ganar el anillo? Pechean mucho tío A mí no me deja ponérmela Que tiene un mínimo de atributos No lo sé O sea en Next Gen Sé que tiene un mínimo de atributos Puedo tener la plata No sé si se nota mucho A partir de plata ya es god A partir de plata es god Piensa que en plata Lo llevan los Los bases 206 ¿Vale? Como tengo yo Y ya funciona de puta madre Imagínate un base Que tiene bastante triple Con esa en oro Porque en Salón de la Fama Necesitas 99 Eh Deberíamos ir a ver la Dudo que la dragona Vamos a ir a ver al dragón Venga va Y le llevamos el huevo Que ya quema demasiado el huevo Cuéntame Poppy Cuéntame Esta quiere No te preocupes por mí No te preocupes por mí Preferiría no decirlo ahora mismo No te preocupes Pero que quieres Poppy ¿Quieres algo? Ya van varias que me lo hace De hecho debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona Lo antes posible Te avisaré cuando sepa Donde se encuentra Estupendo Vale Pues ya está Tengo todas hechas ¿Ahora qué? Bueno Tengo un talento aquí que poner A ver aquí Que tenemos Realizar un bloqueo perfecto Con proteo Enviar dos proyectiles De vuelta Aumentar el alcance De rebelio Los enemigos Que reciban impacto De desmayo Pero me hacen nada Aturdido durante más tiempo Los efectos Servovitalizantes Te curan mejor Importante esto Esto es importante ¿Y qué? ¿Nada? ¿Sigue sin venir? Nada Oye No voy a hacer esto Eso es una fumada Que flipas Me tienen que dar ya Las misiones No estoy diciendo en serio ¿Se ha de acuerdo Que el delay del parque Es completamente una locura? Los tiempos del 18 y 19 Eran grandiosos Totalmente de acuerdo Hay mucho delay Muchísimo delay En el juego Lo estoy notando ahora Yo nunca lo notaba tanto Pero este año Sí que lo estoy notando Exageradamente ¿Por qué no me dan más misiones? ¿Por qué no me hablan Los de la cámara de los mapas? No la vuelvas pronto No me apetece nada Nada de nada Tener que hacerlo de las lunas Te lo juro No me apetece nada En absoluto Mira hay secundarias Aquí está ¿Quién hay? Hechicería de invocación Y el chica en Hufflepuff Que parece muy disgustada Por algo Que se compre un amigo O algo Yo que sé Pista de convocación Partida 1 Clase de historia De la magia Uf, historia Qué pereza Y aquí Hechicería de invocación Samantha Dale Me está diciendo esto O sea, el juego me está diciendo Tienes que hacer secundarias Eso es lo que me está queriendo decir Este video game Aquí hay una ¿Esto qué es? Nerida Robes Da los muelles Y me da aspectos Pero Yo es que quiero Las misiones principales Prepárate para los timos Tengo que hacer secundarias Seguro, tío Tengo que hacer seguro Secundarias, tío Qué pereza Pero bueno, vamos a hacerlo Qué palo, tío Te lo está diciendo Tiene toda la pinta, eh Pero si tengo nivel ya, tío Venga, vamos a ver a la tía esta Que estaba aquí disgusta ¿Esta qué coño? ¿Eh? ¿Cuánto te queda de juego? No lo sé No tengo ni puta idea De verdad El escritor Un fénix irlandés Se trata de una vez Estimadamente tímida Capaz de predecir Cuando va a llover En el pasado Se creía que su apenado llanto Presagiaba la muerte ¿Qué te pasa, Evangeline? Perdón, pero ¿Va todo bien? Pues no No Vaya Solo faltaban dos campanes Hufflepufft Pero ella tenía que estropearlo todo Lo siento, pero no te sigo ¿Quién lo ha estropeado? ¿Qué campanas? El profesor Black mandó al señor Moon Quitar las campanas del campanario Dijo que le daban dolor de cabeza Esas campanas son parte de Hogwarts No podía permitirlo Así que le pedí a mi amiga Adelaide Que me ayudase a devolverlas a su sitio Siempre hemos sido un dúo Adelaide y Evangeline Adi e Evie En fin Hufflepuff Cosas de Hufflepuff Yo pongo las campanas ¿Qué importancia tienen las campanas? ¿Por qué es tan importante Colocar las campanas? ¿Por qué es tan importante? Forman parte de la historia de la escuela Seguramente La historia es historia Y hay que avanzar Ahora hay móviles No podemos manipular la historia Y le chuzas Deben usar sus custodios Ay, de verdad Resulta un poco extraño Incluso para Black Que mande quitarlas por un dolor de cabeza Estoy de acuerdo Creí que lo había hecho Porque interrumpían las siestas que se echa Es lo único que hace en su despacho Pero luego oí que ¿Me guardas un secreto? No te conozco de nada Pero venga ¿Por qué no pones tú las campanas Y a mí me dejas de tocar los huevos? Pregunto ¿Es muy fácil saber dónde va cada una? Quizás sea fácil para ti Pero yo no tengo nada de oído musical Mi madre dice que no podría seguir una melodía Ni aunque me fuera la vida en ella Muy maja tu madre No sirve de nada Que vuelvan a estar en su sitio Si no suenan como antes Es por el bien de la precisión histórica Quizá pueda ayudar a poner las campanas Venga, vamos a probar En el 21 tenía un pase Porque tenía pie encima de los tiros de este Y eso mataba el 80% de la gente Pero en este NBA La verdad es que no hay por dónde cogerlo Aparte, según lo cansado que sea tu personaje Tira más rápido o lento Y te jode el timing Sí, sí, este año tenemos 200 timings 200, ni más ni menos 200 timings Tenemos este año en el... En el... 2K, tío Y a mí eso me toca mucho los huevos, tío ¿Juegas PC? PlayStation 5, tío Mira Play 5 Por aquí Vamos al campanario este Hostia, él habla de la historia Ahora mismo no... Sala de música, venga ¿Merece la pena el juego que no sea súper fan de Harry Potter? Sí No tiene nada que ver, eh Con Harry Potter O sea, no tienes que saber sobre las pelis Ni sobre los libros Ni nada, eh O sea, puedes ser una persona Que no haya visto absolutamente nada De Harry Potter Y jugar a este juego Y te lo vas a gozar como un mamabicho Las campanas deben estar arriba Sí, venga Campanito Campanas, chaval No he hecho yo campanas De mayor En bachillerato Ahí están Vale, aquí están las campanas Tengo que subirlas de alguna forma Wingardium Leviosa, quizá Tienes que subirlas ¿Pero qué tienes que subir? Devuelve las campanas al campanario Pero qué campanas hay que coger Sale en abril No, claro, en Play 4 no ha salido todavía Lumos, acción Oh, nueva misión Las sombras de la esperanza Uh, Sebastián y Anne Esta misión A mí me interesa ¿Qué hay que hacer? Devuelve las campanas al campanario Pero ¿dónde están las campanas? ¿Dónde están? A ver, estamos aquí Leviosa ¿Pero qué hago con las campanas? Ah, pero yo supongo Que lo que necesito son las campanas Pero yo no tengo ninguna campana ¿Y dónde coño están las campanas? Aquí, joder ¿Dónde está la otra? Y la otra campana Y hay que haber una por aquí Dice que las ha dejado por aquí, ¿no? Pues la dejo aquí abajo Eh, cofre Ah, coño, Alohomora Pillarme el siguiente NBA Esperaría tu más humilde, sincera y poderosa opinión Aunque este me lo he pillado por la historia Que está muchísimo mejor que las otras de aquí al Calameco Hombre Yo para eso normalmente siempre suelo tener un juego antes Lo juego Y lo malo de todo esto es que Mi opinión casi siempre al principio Es que el juego es muy bueno ¿Vale? Yo juego el juego Yo juego al 2K Y digo, wow, este juego es buenísimo Pasa un mes Mete en un parche O de golpe se descubre algo mega chetado Y digo, este juego es una mierda O sea Es lo malo de todo esto O sea, yo siempre Ya sabéis que os doy siempre mi opinión Sincera Totalmente sincera Y cuando yo digo El juego me gusta Me gusta Y cuando os digo El juego no me gusta Es que no me gusta Y puede cambiar mi opinión durante el año Entonces yo ya sabéis que mi primera opinión Es que normalmente el juego está muy bien al inicio siempre O sea, el 2K normalmente está muy bien Pero luego se vuelve Un poco turbio ¿Y dónde coño está la otra campana, tío? Tiene que haber otra por aquí ¿Dónde está la campana? Rebelio Un rebelio A ver si la veo Está la campana, tío Allí, mírala Tío, a puta Estaba por aquí Mírala Mola porque hace la acción y todo De la... De... Cada vez que la muevo, ¿sabes? Bueno, no ha sido tan difícil Evangeline se alegrará Aunque no sea el caso de Black ¡Ja, ja! Vaya tostonera, chaval Las campanas Menudo toston van a pegar ahora Venga, seguimos Y sí, por los que preguntáis Creo que lo he dicho ya Pero si el juego este sale en abril En PlayStation 4 y demás Y luego en julio Para la Switch Yo quiero ver este juego en la Switch De verdad, ¿eh? Mira estas pantallas de carga En la Play 5 hace una pantea de carga En la Play 5 Imagínate en la Switch Yo no sé qué va a pasar Con lo de la Switch, ¿eh? Me da miedo Me da una mica de por La novedad hace más magia Que el juego de Legacy Exacto Lo que pasa es eso Es que luego pasa lo de siempre Se descubre el arquetipo chetado Que es lo que pasa cada puto año Se descubre la mecánica chetada Y encima La gente lo explota al máximo Y 2K no lo parchea Que ese es el problema Tú descubres algo muy chetado Lo parcheas a la semana Y el juego se sigue manteniendo equilibrado Pero si no Lo vas dejando Lo vas dejando Lo vas dejando Y se lía Se lía Y me van a echar a mí la culpa ¿Verdad? Evangeline Cuando salga Sons of the Forest Lo streamearás Si quieres Si queréis No sé ni qué es Pero Sin problema Ni una sola palabra Temazo Y la Poppy Vale, vamos con Sebastián Ni una sola palabra Fuera de Felcroft Este neviado que tiene Son los temicos de 6-9 Exacto El año pasado eran Los bases bajitos Que hacían zigzag De lado a lado Y... Mierda Una cosa por identificar Iban de lado a lado Y tiraban en step back Cada año es algo Y 2K no lo... No lo parchea, tío Y mientras no lo parcheen La gente lo va a abusar Y la gente como nosotros Nos vamos a cansar Y vamos a decir Pues ahí os quedáis ¿Sabes? Siempre pasa Es el de Forest Pero la segunda parte Ah, sí No sabía que iba a salir algo así Vale Anteojos de plata curiosos Me mejora Hay uno que me mejora Este no Y este... 81 Los Duck Box Me infligen menos daño Vale Ahora sí Vamos para allá Ahora venderé todo allí En... En el sitio ese En el pueblo este De Sebastián Ya tra Tra, tra La Rosalía Y... Vamos a ver Qué pasa con Sebastián Y su hermana Que vamos a curarla En principio Porque tenemos una De las relías de la muerte Relías de la muerte Es un placer de nuevo Ey Me alegra volver a verte ¿Te ayudo con algo? Sí, venga No te voy a preguntar Absolutamente nada Porque me suda toda la polla Pero quiero venderte Las cosas ¿Para qué hemos venido Al mercado hoy? A vender A que me compres cosas Va, cómprame cosas Y cállate la boca Eso es, fantástico Venga, ya te puedes ir Por donde ha venido ¿Es que hoy no te apetecía Vestirte? Esa ha sido buena Esa ha sido buena Hay que decirlo Esa ha sido buena Esa te la compro Ojo Yo me quedé como Los 6-9 están rotos No tengo ninguno, ¿no? Pero he estado mirando Las builds que tengo Y todas 6-9 Me quedé flipendo La verdad Yo me hice una Yo tengo una ¿Qué te gusta Ominis? Que no te guste Ominis ¿Me has oído? ¿Quién quiere irse de Felcroft? ¿Qué? ¿Irse? Da igual Tienes que retenerlo Consíguenos tiempo, Anne Por favor Haré lo que pueda Estoy conmigo Bien, Anne Muy bien Solomon no puede sacar a Anne De Felcroft ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Nunca Sebastián No puedo creer Que mi tío Quiera irse de Felcroft Anne lo entretendrá Es necesario Nos hace falta tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia He comparado El libro de hechizos De Slytherin Con los textos Sobre reliquias Y sacrificios oscuros De la biblioteca Abada quedabra Abada quedabra Abada quedabra Creo que la reliquia Solo funciona en la catacumba Es más complejo De lo que pensábamos Podemos hacerlo Podemos hacerlo A instigar Van a las catacumbas Y averiguar Cómo hacer un sacrificio oscuro El mayor problema Puede ser convencer a Ominis Anne solo accederá Si él está con nosotros Y tenemos que evitar Que tu tío se entere de nada Si va a ver al director Podrían expulsarnos ¿Y? Deja que me ocupe de Ominis Una semanita de fiesta ¿No? Si te expulsan En cuanto mi tío Ya no es Auror Lo que no sepa Bueno No nos hará daño ¿Nos denunciaría el ministerio? ¿Crees que tu tío Informaría a alguien del ministerio Sobre todo esto Si se entera? Si lo descubriera Dudo que acudiera al ministerio Por lo que sé Su salida de allí No fue del todo amistosa No lo va a admitir Pero creo que su fuerte aversión A la magia oscura Tiene algo que ver Con su tiempo allí Anne cree que una vez Decidió combatir el fuego Con fuego Y recurrió a una maldición Imperdonable Durante una pelea Contra magos tenebrosos Al menos Eso es lo que creyó oír Cuando mi tío comprendió Lo que había llegado a hacer Se marchó de forma Bastante brusca Así que Uno combates en contacto básicos Defensivo as fuck Imagínate 85 de triple Después otro con los contactos de élite No define tanto 83 de triple 85, 80 y pico de triple Hasta de puta madre Tío Hasta que nos veamos Yo con eso ya voy bien Tengo otro con 90 y pico Pero La verdad es que ahora mismo Me da bastante El otro tiene 85 y me va Igual de bien Perfecto Pues quedamos a la espera De lo de Sebastián Yatra Entonces Tema misiones No me dan La La Es que no me la dan O sea Yo creo que tengo que hacer Todo esto antes Tengo que hacer estas antes Fuera del aula de animación En la plaza de Hogsmeade Entonces vamos a hacer Lo de esta Que me da un perezón Que flipas Lo hacemos ya Y así ya lo tenemos Y cuando acabe Todo esto Ya estaré preparado Para los Timo Y ya Pues ya estaríamos ¿No? ¿Dónde hay que ir A ver a esta tía? A Hogwarts Vale Perfecto A la aula de adivinación Aquí Ni una sola palabra Aula de adivinación ¿Por qué la viene También de las Crocs? ¿Me podrías dar tu opinión? Pues se ve que son Bastante cómodas Yo es que nunca he llevado Crocs Mi novia sí que lleva Pero porque trabaja En sanidad Y tiene que llevarlas Venga Y yo ahí Oliendo Tu mensaje mencionaba Que te preocupaba La extraña criatura Avistada en los bosques Cercanos a Hogsmeade Podría ser cualquier cosa ¿Sabes lo que era? Las boys que tiene un atributo 99 Tiene carencia En otro aspecto Muy grande Cosa que se agradece La verdad Ya pero Para eso Que no me dejen hacerlo De verdad Hay alguien que diga Le voy a meter 99 En manejo de balón A un jugador ¿Qué quieres que te diga? Para hacer lo que han hecho Prefiero los quesitos La verdad Tienes buena intención Pero no debes entrometerte En los asuntos De gente peligrosa Si alguien hubiera intervenido En Matabellandia Padre seguiría Con nosotras Debo ir a clase Espero que tu acompañante Te haga entrar en razón ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado la cara? Qué frustrante No te rayes No me escucha Te ha llamado Su pequeña gacela ¿Es algún mote cariñoso En el sitio De donde eres? Es específico Yo le puse 75 De mi triple A mi escolta Y no meto ninguno Es que 75 No es 80 Yo he dicho 80 85 75 tienes que saber jugar Para meterlo ¿Cómo le metes A un escolta 75 de triple? Eso es lo que llevan Los pibos Hasta ahora Solo he podido Pagar por las Highlands Libremente Convertida en gacela Para disgusto De mi madre Así es como Me las arreglé Para espiar A Rookwood Y a Harrod Para que te transformas ¿Naciste siendo animaga? ¿O fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago El proceso es complejo Hay que llevar una hoja de mandrágora En la boca durante todo un mes Qué asco Después hay que meterla En un vial de cristal Para que la luz de la luna La empape Y añadir un pelo propio Qué asco Y eso es solo el comienzo La autotransformación Es común Entre los alumnos De Wagadu Pero la profesora Weasley Piensa que es demasiado peligroso Como para enseñarlo En Hogwarts Oye pues si no te mola Hogwarts Vete Vete a la otra ¿Se puede elegir La forma de tu animago? No La forma de animago De una persona Le puse mucha defensa Y manejo Pero no hace falta tanto Solo puede jugar contigo Los subs Es por si te falta alguien Y tal Y pues si necesitas Alguien me avisa Yo suelo jugar prioridad Le doy prioridad A los suscriptores Y si no Pues el que esté Eso Guay yo no sé En qué animal Me transformaría Si pudiera ¿En qué animal Te podrías transformar A ese mundo Quizá Con un tigre Para tener los huevos gordos Madre mía El tostón Que me está soltando Esta Que me interesa Una pedazo de mierda Tiene sentido ese mote Qué habilidad Más extraordinaria Lo es Me encanta transformarme Pero a mi madre No le entusiasma tanto Dice que ninguna criatura Debería ir dando brincos Por donde acechan Los furtivos Sobre todo Una tan rara Como una gacela Yo tenía un colega Le llamábamos gacela No queráis saber por qué Pero ha usado Su visión Tantas veces Para controlarme Que ya no la creo Quizá tu madre Tenga razón No podemos permitir Que tu madre No te tenga Siempre rebeldes A lo mejor te va a elegir La transformación No, no Me refiero a la vida real Si en la vida real Te podías transformar En un animal ¿En cuál sería? He huido en cuanto descubriste Que Rookwood, Harlow Y Ranrock No lo sé Iban a por ti Pero no lo hiciste Yo quiero seguir tu ejemplo Tengo que lidiar con Rookwood Y Harlow No esconderme de ellos Mi madre no puede saber Donde estoy siempre Hostia que turra Me estás pegando Gracias por quedarte Durante esa conversación Tan incómoda Incómoda no era Era pesada Pesada No Dadme misiones De las principales Por favor En la plaza de Hogsmeade Bueno, vamos Venga Vamos a hacerlo del huevo Hacemos lo del huevo Y yo creo que ya me deberían De dar La misión Tiene que meter un botón Para callar a los personajes A ver, se puede hacer Le das al triángulo Y pasas La conversación Pero esto para la historia Es importante Venga Vamos a hacerlo del huevo Poppy ¿Qué pasa mi niña? ¿Qué pasa mi niña? Poppy Esta sí que Esta yo creo que Yo creo que lo gusta Aquí está ¿Qué te ha enviado tu abuela? ¿Qué es lo que te enviaba? ¿Qué tipo de investigación hacen? Cambia de una semana a otra Pero siempre son criaturas La otra semana Estaba con los nudos De las patas De los Plimpies ¿En el juego de Harry Potter? No Este juego es 100 años antes De la saga Harry Potter El director de Hogwarts En Harry Potter Dumbledore En este juego Tiene 9 años Dijiste que tenías Noticias sobre la dragona ¿Qué has averiguado De la dragona Que estabas rastreando? Me he dado cuenta De que no sabía Que los furtivos Tenían su huevo Así que al marcharse Del centro Con la cuerno Habrá ido directa a su nido Regresé a la tienda Y rastréé su vuelo Bien hecho ¿Cómo se rastrea El vuelo de un dragón? ¿Cómo se localiza A una dragona Cuando se ha ido? Copas de árboles Marcas de fuego Y cosas así Bien hecho Bien hecho Venga Hasta luego No estoy segura Pero se me ocurre Un lugar al que ha podido ir He pensado que vayamos A verlo de primera mano Venga vamos Por supuesto Nos vamos ya Vámonos Si no te importa Quiero ver cómo le va Si después de todo Llevará puesto un collar Probablemente se esté subiendo Por las paredes Por su huevo Venga Está estupendo Popi yo creo que quiere Le tenemos que ir preguntando A ver si se lo podemos sacar Si realmente quiere Porque esta siempre quiere Que hagamos excursioncita Los dos solitos En un bosque El típico Sin contacto femenino Que una chica le dice Hola Te sorprendería Lo fácil que es ponerse En la piel de un furtivo Vemos si está en casa Solo tenemos que devolverle El huevo Venga Parece sencillo Parece todo bastante sencillo Deberíamos entrar y salir Y así podremos acabar Con el asunto De los furtivos De una vez ¿Por qué no quedarte el huevo? Lo que si viene Uno de tus directos Cosa que estoy extremadamente De acuerdo Es en el coste De subir los atributos Yo para subir 10 puntos Me intenta sacar 25.000 veces Lo apoya a 99 Y así eso para otro día Una abuela de 99 De 60 a 99 Te cuesta 450.000 monedas O más Son 100 euros En dinero real ¿Por qué? ¿Dónde llevamos el huevo exactamente? Busquemos a la dragona Sí Si nos ve volando Lo podría considerar una agresión O tomarnos por comida Lo más seguro es ir a pie Vale Ah, y una cosa más No la perturbemos Está claro que ya ha sufrido Demasiadas penurias Cuando digas Estoy lista Venga, vamos Sobre nosotros Ha llegado a casa Uy, sí Qué alegría, ¿eh? Es un dragón La encadenaron Como al resto de los dragones Es increíble, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Es un dragón Buah, me parece maravilloso Es fantástico Es un dragón Abre la boca Tira el aliento Y estás muerto Debe de estar preocupadísima Por lo que le ha podido Pasar a su huevo Pues porque lo tengo yo Por si sirve de algo Creo que aún no nos ha visto Entonces es gilipollas Mayormente Esperemos que siga siendo así Al menos hasta que acabemos Lo que veníamos a hacer Ayúdame, anda Con la obsesión De los animales Matando animales Ahí está otra vez Yo he descubierto que me van a hacer VCR rápido Pero al principio es tremendo coñazo Personajes, la campaña Y después tienes que hacer Las diarias de cada personaje Y entre tres personajes Te saques al día 10k Uf Pero tienes que tener tres ¿Sabes? Es como uf No le he hecho tantas horas, tío Al juego Es miope El dragón miope Yo también soy miope Dragón, tranquilo Venga, seguimos El dragón miope Niño Encuentra el nido de la dragona Y me pego una hostia Y me pego otra Y esto estará lleno de furtivos O ha limpiado todo esto ¿Lo ha limpio entero? Furtivos ¿Qué cojones es esto? Dos Tres Yo te sigo, popi Vámonos Vámonos Vamos Ahora Agáchate ¿Sabes que me puede meter un bocado, no? Como buen dragón que es Me puede pegar un bocado y me revienta O sea, lo del tema de correr y ponerse debajo de un dragón Cuidado Son sus dominios Se asegura de que lo sepamos Sí, sí Yo me siento aquí, tranquila Uno, dos Y tres Corre, corre Corre, gilipollas Uno, dos Y tres Por aquí Seguimos Va Muy fácil Sí, sí, sí Dudo mucho que atienda a razones Vamos a ponernos aquí Uno, dos ¿Lo hace dos? Las semanas te hinchas y son fáciles Yo tampoco tengo tres Pero sí que las diarias de un personaje y otros son completamente ajenas Eso sí Corre, 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 corre Vale, tengo que ir para allá Uno Dos Y tres Vámonos, corre, corre Bueno, cuando quieras ¿Qué haces? Es gilipollas Definitivamente Coloca el huevo en su nido Corre, 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 corre Ha dejado de correr por la cara La ha parado con el pecho Escúchale, ha parado de pechito, eh Maradona, pechito Venga Reparo Te quedas un personaje al que no le suben nada Y haces partidos de la NBA haciendo seis faltas al principio Más rápido si te quedas colgando del aro y sacas dos técnicas Sí, ese era el otro método que había Ese era el método para pasarse la campaña rápido, ¿sabes? Para ya dejar de tener las misiones esas que te piden No es necesario tener esta misión Entonces te hacías lo de las técnicas Que avanzabas en la historia y ya está Pero lo de las técnicas Eso del aro solo lo puedes hacer en Exien Mira, niña, ya tienes ahí tu huevo Todo tuyo Te lo puedes quedar Te lo puedes meter por donde quieras, niña Oh, qué calentico Te vas a caer Poppy, Poppy No vayas a morir, eh Poppy Poppy, que tú y yo tenemos que tener algo, eh ¿Te imaginas que ahora le pega un bocado y le deja sin brazo? Todo trágico Hasta luego Esto no será lógico de TV ¿Cómo te quedas mucho rato en el aro? En Next Gen Necesitas estar en Next Gen Y cuando te cuelgas del aro, te pegas un mate Dejas el R2 pulsado La gente no valora suficiente a las criaturas Intentó matarnos Hay que hacerse amigo de Poppy Porque yo creo que esta quiere más Y si no es que no quiera Es la única persona que está abierta a Hablar conmigo y mantener una conversación Y poder llegar a algo más Las otras es como No, solo esto y ya está Para nada Aunque no me importaría regresar Aún no me quiero ir No, vámonos ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos Después del rescate de la dragona del centro Colacuerno Siento que los furtivos podrían echarseme encima En cualquier momento fuera del castillo Es comprensible Les hemos saboteado su recinto de lucha Y robado un huevo de dragón Cierto ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega dejar las cosas pasar? A menos que... ¿Qué? A menos que no lo hayan hecho Ah, que están aquí Como no me he dado cuenta Tenemos que irnos Necesito mandar una lechuza Ay, ¿qué pasa, Poppy? ¿Qué ha pasado? No te preocupes, cariño Todo irá bien Pues te voy a tener que ayudar, hija Porque no me dan las misiones principales Muchas gracias por preguntar Soy Betty Betty Bagbrook Y sí, hay un problema En efecto ¿Qué pasa? Es mi querida amiga Hazel ¡Tiene problemas! ¿Hazel? Es una unicornio La conozco desde hace años No le gusta salir del bosque Así que la visito una vez por semana Para cepillarle las crines Y llevarle unas golosinas ¿Un unicornio? ¿Por cinguis? De verdad, ¿eh? Llaman a por cinguis ¡Unicornio! Como el típico de... Criatura mitológica, ¿sabes? Menudo pufo Vaya, lamento oír eso Quiero ayudarla Pero parece que se ha escondido Por miedo, me imagino Sé que en Hogwarts Os enseñan mucho Sobre el cuidado de los animales Quizá puedas encontrar a mi unicornio Y llevarla a un lugar seguro Para que sal... Sí, sin problema ¿Cómo se hicieron amigas? ¿Cómo es que está tan unida a una unicornio? Tuve mucha suerte Me la encontré cuando era apenas una potrilla dorada Ni siquiera tenía cuerno aún Confío en mí desde el principio Jugábamos juntas durante horas Ay, espero que esté bien El pelo de unicornio Es un valioso núcleo de varita Supongo que perder un pelo o dos No le hará daño Pero me aterroriza pensar Que los furtivos la cacen Para quitarle la sangre Y mantenerse vivos De verdad hace falta darme tanto detalle No puedo soportar pensarlo Estaré alerta por si veo a su amiga unicornio La llevaré a un lugar seguro Si es así Eso es Tienes un alma pura Siempre lo noto Sí, purísima Purísima, eh Purísima Te pego un imperio Y hago lo que me da la gana contigo ¿Sabes? O sea, te digo Pues ahora tírate por el barranco Hasta luego Pero maravillosa El alma purísima Aunque últimamente No he podido cepillarla Me imagino que sigue Teniendo el pelaje Más brillante Y hermoso De la manada Vale O ya está Recuerda La reconocerás Por su pelaje brillante Te advierto Que es una cruda Puede que tengas que Joder Que turra me está dando A ver Mundo ¿Dónde está El de esto más cercano? Aquí Mira todas las secundarias Que hay tío Pero no quiero hacerlas Tío Quiero hacerlas principales Tampoco estoy pidiendo tanto Misiones Principales Y ya está Que me llamen Y me digan Venga hay que hacer las timo Esas Las pruebas esas Venga Hazel debe de andar por aquí Mírala Está ahí Si es eso Ah no El unicornio Hazel A ver Hostia el área es grande Vamos Hazel Ahí hay alguien Míralo Levioso Trate que tapar ahí Oh Que perra Vaya No quieres Que no Que no No te calientes Levioso Para ti Venga Ven para adentro Vamos Vamos va A Hogsmeade Hacemos esta misión De mierda Y pasamos a otra cosa Por favor Dadme ya la puta misión principal Ah no Tengo que ir con Sebastián Tengo que ir con Sebastián Ah no Ya he ido con Sebastián Creo Extensor o acelerador Eh acelerador 100% ¿Qué pasa God Ending? Aquí estamos tío A ver si avanzamos Ambos estamos bien Y si Por un precio Don Clemente siempre pide algo Pero me preguntaba Si podría ayudarme Con los gastos De su cuidado Oh Que alivio Y faltaría más Pagaría casi cualquier precio Para asegurarme De que cuidan De mi chica Si 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 Cuida bien A Heysel Si si Fantásticamente Vale Eh tema misiones ¿Cómo vamos? Ah espérate Que todavía no me han acabado Ala Mision hecha Muy bien Misiones secundarias De relaciones Amigo 16 de 18 Me temo que tengo que hacer Eh Dos más Dos secundarias más Tengo que hacer Dos secundarias más Aquí hay una Y aquí hay otra Oro y aspectos Pues venga Vamos a hacer esta primera Que me da oro Estoy feliz Porque me puede comprar El 2K23 Espero que no te lo compraras Bueno A lo mejor Has pillado oferta Spoiler alert Pero tenemos este fin de semana All star Y ya sabéis Que salen ofertas Lo mismo Os sale La edición Jordan Con 100.000 VCs Super bien de precio Ya veréis el viernes ¿Qué dices tío? Lo compré por una oferta Guay Es que a lo mejor Ya están las ofertas Suele empezar ya mismo De defenderme De defenderme Pero no era rival Para ellos Siento lo de su Mooncalf Señor Garnuf Garnuf No soy más que un duende Y no uno muy valiente Precisamente No tengo nada que hacer Contra unos furtivos sanguinarios Tranquilo lo hago yo Ay mi pobre galletas ¿Qué será un galletas? Espero que pueda escapar Voy yo a por el tranqui ¿Por qué querían un Mooncalf? ¿Por qué se llevarían Los furtivos a galletas? El estiércol de Mooncalf Es muy valioso Para fertilizar Las plantas mágicas El compañero de equipo Que dice que llega al mate ¿Por qué mucho la jardinería? ¿Quién sabe lo que harán? Podrían azotarla Desollarla Destriparla Y disecarla Aún me acuerdo Lo amable que fuiste conmigo En la jaula Muchas gracias hombre Me alegro de que Te sintieras a gusto Yo soy así ¿Por qué lo eligió? Me siguió una noche No se separaba de mí Nunca pensé que fuera A tener una mascota De ningún tipo Pero ahora no puedo Imaginarme la vida sin ella A menudo se ven A los Mooncalfs Como criaturas Tontas y simples Pero en galletas He visto mucho carácter No la cambiaría Por un hipogrifo Ni por un hipopótamo Ni siquiera por la gallina De los huevos de oro Oh hombre Estaré pendiente Por si veo su Mooncalf Garnoff Oh qué amable Ojalá todos los magos Fueran así con los duendes Si la ves Y puedes traerla A salvo a casa Prometo recompensarte Por tus esfuerzos Madre mía tú Oye si queréis hablar De otras cosas Adelante es el momento No la pierdas de vista Y ten cuidado ahí Cuando hice Cuando me toque hacer Ya la La misión principal No estaré mucho Por el chat Pero ahora que están Pegándome toda la chapa Esto es muy pesado Tener que hacer Estas secundarias Tengo que hacer dos Vas a hacer dos Y ya está Ey ¿Qué dice? Mira Puedo vender Hola Buenas tardes No puedo hablar con él No me gusta No me gusta Harry Potter Pero me quedo por vos Me parece que me iré por no llorar Hay un balón claro Para robar Le das al cuadrado Y en lugar de Se va a romper el brazo Bueno Garnouf tenía razón Será mejor ir con cuidado ¿Qué? Espero que seas un animal Supulsas Vas a tener que dar Ahora que Hostias ¿Vale? Vale Toma Tú perdona Pero vas a pelear Para mí ¿Vale? Que soy Estoy yo solo Y soy mucho Uy Uy A ver Ahí está Joder Joder Soy muchos ¿Eh? Imperio Para ti Pelea para mí Oye De verdad Oye De verdad Y los Vale Espérate 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 Que aquí ¡Eh! No puedo usar Imperio ¿Todavía? Me cago en su puta madre Ahí está Suéltame magia Antiguo Anda Nadie me suelta Magia Antiguo ¿Qué? Suéltame magia Antigua Cojones Vale De pulso Y magia Antigua Para ti Puta madre Ya Reventaos todos Uy Chaval Me han dejado sin pociones Los cabrones Tío A ver Y está la otra Ahí que se la pela ¿Eh? Esa de ahí Que se la pela Completamente No se ha dado ni cuenta De todo lo que ha pasado Pues nada Pues va a morir Vale Fuera de aquí Venga A lo homora Aquí Ganas de ver El nuevo episodio Don Clemente ¿Cuándo será? Mañana seguramente Mañana Don Clementitos ¿Cuál es galletas? ¿Cuál es galletas? Galletas El Mooncalf Es este Espera un segundo Galletas 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 Perdona No, tú no, tú no Tú no Tú no, tú no Tú no Este es galletas Galletas Ven aquí Eso es Ven aquí Galletas ¿Cómo se hace una falta Intencional en el 2K En el panel táctil? Vamos allá Venga Hogsmith Y vamos a ver Aquí al cole Creo que ya Me ha salido El tema de las misiones A ver si salen Por fin Las principales Tío Madre de mi vida Es que estamos En la parte final Del juego 100% Porque ya hacemos La última prueba Hacemos los timos Y ya está Sí Fue aterrador Estamos bien Galletas está bien Y yo también La pude rescatar Sin mucho incidente Sin mucho incidente No, pero me vas a pagar Qué ganas de tenerla en casa He hecho tanto de menos Verla bailar por las tardes Qué alegría Qué río Una compensación Si le doy a panel táctil Hace tiempo muerto En defensa Tienes que hacerla Cómo vas a hacer una falta Intencional en ataque Cuando estén ellos atacando Le das al panel táctil Y haces la falta Aquí tienes tu recompensa Tienes que pulsarlo Y bien merecida Como ya he dicho He recuperado la fe Y sobre todo cuando no se sale el balón Cuando no se sale el balón fuera Si le das al botón de pausa Quiero abrir este cofre Va Quiero abrir este cofre Ábrete Ahí está A ver ¿Qué me han dado de misiones? Furtivos a domicilio Más de estas Con Poppy Estas son de relaciones Venga, va Seguimos con Poppy, eh A lo nuestro Trabajando Nosotros trabajando Uy Nosotros a lo nuestro Trabajando con Poppy Hogwarts ¿Qué quieres hacer, Poppy? ¿Dónde estás? Vale, ponemos aquí Ahí he ido a la torre de astronomía He ido a la torre de astronomía Espérate Voy primero a identificar cosas Que tengo por identificar Hogwarts Legacy está nada más que para PC Está para Playstation 5 y para PC Y en abril Para Playstation 4 y Xbox One Bueno, y para la Xbox Series También está ya Para PC También está Y luego Mira, los duendes te infligen menos daño Luego Espérate 10 de 20 Muy bien Luego Switch Creo que sale para julio PS4 Xbox 360 Y todo eso Xbox One Perdón Sale en abril Poppy Poppy Otra vez en un bosquecito tuyo solos Poppy, Poppy ¿Qué dice la tía? Bien Me reconoció en centro con la cuerno Y fueron a por ella ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien, menos mal Pero estuvieron en su casa En nuestra casa La Switch va a explotar con ese huevo literal Se pusieron que había enviado allí el huevo Va a explotar literal Que destrozaron toda la casa buscándolo Gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa Vaya Pero todo está bien ahora Si tu abuela está bien y no consiguieron el huevo Puede que no haya problema Debí imaginarlo Subestimado a los furtivos Y ahora está en peligro otra criatura ¿Qué pesado las criaturas? Los furtivos se negaron a irse con las manos vacías Así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela Cuando estudiaba criaturas raras Uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snitchets Que se creía que estaban extintos ¿Qué es un Snitchet? ¿Qué tipo de criatura es un Snitchet? Se trata de un pequeño pájaro de plumas doradas Es increíble Sus alas giratorias le permiten salir disparado en cualquier dirección De hecho, el Snitch dorado en Quidditch se basa en los Snitches ¡Quidditch que no hay! Hace cientos de años se utilizaban salvajemente en este deporte ¿Qué le importa a un Snitchet a los furtivos? ¿El diario decía dónde? Supone que están escondidos esos Snitchets Mi abuela dice que los diarios eran algo crípticos Lo que está bien Quizá los furtivos no tengan luces para dar con los pájaros Por lo que recuerda En los diarios solo se indica que la clave para encontrarlos está en la luna O sea, hay que ir de noche Mi abuela cree que se puede limitar la ubicación a un buen día de sitio O sea, Poppy, me estás invitando a planes en el campo Tú y yo solos Luego excursiones por aquí y por allá Y ahora quieres un plan de noche Quizá soy yo el que esté interpretando mal las señales Y no vas a dejar que los furtivos se acerquen Y no hay señales directamente Estoy viendo señales donde no las hay Pero esto a mí me huele A mí esto me huele Necesitamos aliados que odien a los furtivos Tanto como para ayudarnos Que valoren a las criaturas Por las barbas de Merlín Claro, los centauros Querrán proteger a los snitchets Cueste lo que cueste Pues venga, vamos a hacer amigos de un centauros Hablemos con los centauros Parece que hay que ir a hablar con los centauros Vamos, va Habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento La tensión está alta A pesar de ello Son nuestra única esperanza Déjame reflexionar Te avisaré en cuanto tenga un plan Vale Perfecto Perfecto Esperamos un momento A ver si entra alguna misión No entra ninguna misión No me jodas Que te la tengo que hacer otra más, tío Tengo que hacer otra más Seguro, tío Estoy harto A ver ¿Qué hay? Este A ver Vamos a la biblioteca Otra más Va, hacemos una más A ver si hay suerte, tío Y por fin salta la principal, tío Que no salta ¡Cállate! Napoleón Me han secuestrado ¿Cómo puede estar secuestrado Si está aquí mismo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues claro que estoy aquí Este no es mi único marco ¿Qué pasa? Que solo tienes un hogar Sí Es mi otro marco Lo han robado Y encima eran alumnos Pagaron a unos ladrones Para robar mi otro marco Vaya Lamento ir eso Permíteme que lo dude ¿Eso ha ocurrido de verdad O a lo mejor está exagerando? Es justo lo que ocurrió Se lo oí decir de primera mano Esa Astoria Cricket Es una pájara de cuidado Sus amigos y ella No paraban de quejarse De mi cara duras Y luego escuché Que planeaba reclutar A una panda de inútiles Para que me robasen De las tres escobas Ahí es donde estaba Mi otro marco Vaya tu gurio Aunque supongo Que podría ser peor A un conocido Lo colgaron en cabeza De puerco No volví a tener Noticias suyas Madre mía la turra Y volviendo a su marco Así No te enrolles va Ahí estaba yo tan tranquilo Empolvándome la peluca Cuando de repente Noto que se me llevan Unos granujas No puedo permitirme Dejar mi puesto Hago un trabajo Importante para el director Y necesito Que mi otro marco Vuelva a las tres escobas Vale Voy a ver que descubro No le voy a decir más cosas Porque menuda turra Me pega De verdad Que maravilla Pero date prisa ¿Quieres? El lugar al que me han llevado No me hace justicia Para nada Ah Si, si, si Que perezo Nos vemos A las tres escobas A las tres escobas Venga Otra vez a Hogsmeade Vamos, va Venga Terminamos esta misión Y en principio Hemos hecho 18 Ponía 17 No, 17 y 18 Llevábamos Y a lo mejor Con eso ya descubrimos Las nuevas misiones principales Porque como no he prestado atención Pues no sé si Es lo que necesito Astoria Astoria Cricket Depende ¿He hecho algo? Si Ferdinand Pratt Cree que si Dice que tú Le robaste el marco Yo no hablaría de robar Es más bien Una recolocación Buena excusa Me la voy a apuntar Ferdinand Pratt Es un grano purulento Y tiene suerte De que no lo tapie Tras una pared Estoy de acuerdo Es horrible Es bastante horrible ¿Verdad? Lo único que hace Es espiar a los alumnos Y contárselo al diablo Ah, entonces merecido Entonces lo dejamos Si no hay nada que decir Se lo inventa Entonces se queda Que se quede por ahí Estuve cuatro horas Castigada la semana pasada Solo porque le dijo a Black Que yo iba a vaciar el lago Cosa que ni tiene sentido Fue el colmo Su cuadro y él Tenían que desaparecer Totalmente de acuerdo ¿Dónde lo has puesto? Yo no lo he puesto En ningún sitio El cuadro lo tendrá La gente a la que Pagué para robarlo Acampan en unas ruinas De la costa Solo quería alejarlo Lo suficiente de mí Para no tener que volver A pensar en Ferdinand Pratt Nunca Pues ahora mismo Está gritando En la biblioteca Ay, por las barbas De Merlin En realidad No tiene nada Por lo que gritar Podía haberlo colgado En cabeza de puerco Hubiera estado bien Ese niñato No lo habría soportado Con sus paredes mugrientas Y su olor a cabra Y los parroquianos No toleran A principitos Como Ferdinand Que tostón 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 Quiero hacer Las principales Un placer Charlar contigo Sí, sí Que muy bien A ver Las ruinas 3000 kilómetros O sea Se lo podían haber llevado Un poco más lejos ¿Eh? Por eso Un poquito más lejos Se lo llevan aquí A mi casa Me lo traen aquí al lado Madre mía Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Sí, verdad Vamos, va Debería investigarlo Vale, hay furtivos aquí Perfecto Tiene que haber una Zona para bajar ¿Qué es esta? ¿Por aquí se baja? Sí Por aquí se baja Perfecto Vale, pues no Por aquí se subía Por lo que veo Por aquí se subía Sí A ver Es abajo Pero yo abajo ¿Será en esa cueva? Aquí hay una cueva ¿No? Pero ¿Dónde está este tío? Hay una cueva O algo Bueno, pues me lo voy a cargar A todos, va Perdonad Una pregunta ¿Habéis visto un pesado De los cojones? ¿O cómo va la cosa? Vale 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 No 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 Hostia, espera Espera Un momento Un momentito Un momentito Vale Vale, ya está Vale Imagen antigua One shot Ahí está Bombarda Bombarda Y de pulso Ah, ¿te acuerdas de mí? Vale Pues mira Más facilidad Venga Venga A otro con ese tema Va Perfecto Perfecto Eso es Imperio Imperio Imperio, eh Y pelea parada ¿Lo hemos matado? No Me he explicado Wow Facilísimo ¿A uno? Pues hemos derrodado Un montón ya Aquí hay una cueva Aquí Esta es la entrada Esta es la entrada Reconozco las pruebas De Merlin Que no tengo ¿Y cómo quieres que haga? Parece intrigante Pero no puedo abrirlo Cerradora de nivel 2 Quizá tengo que hacer Las pruebas de Merlin No puedo Esta misión no me pedirá Tener a los Homor A nivel 2 Ah, no, no Me deja hacerla Aún no teniendo lo otro Si no estaría bloqueada Pues tengo que hacer Las pruebas de Merlin No tengo malva dulce Vale ¿Y esto cómo es? Ah, quizá Ok Perfecto Vale Pues tengo que coger Con lumos Hacer así Poner esto aquí Y aquí hay otro Que hay que ponerlo ahí Imagino Qué fumada, ¿no? Vengan, vengan Vengan Vamos, vamos Por aquí Ah Ven, ven, ven Por aquí Ahora sí, ¿no? Vale Lo hemos conseguido ¿Ahora qué? Supongo Esto habrá abierto algo ¿O no? Nueva misión disponible Reunión sorpresa Esto me está Esto me está doliendo Esto me está doliendo Mucho Averigua el modo De abrir la puerta De la cámara Con alohomora Pero que no tengo alohomora ¿Recomiendas pillar el juego? Sí Sí, sí Totalmente No puedo No puedo No puedo Joder, tío Para una que cojo Para una misión Que cojo, tío Me cago en la puta De oro Eh, a ver Vamos a Hogwarts Hacemos otra misión Y ya está Oye Lo que toca Primero ver las pelis No hace falta ver las pelis A ver Si quieres tener algo De contexto Puedes ver las pelis Pero no es necesario Clase de historia De la magia Venga Vamos a hacer eso Vamos a hacer la clase De historia De la magia Qué putada, tío No poder hacer esa misión Eh, porque no tengo alohomora De nivel 2 Pero bueno Ya ves tú Qué problema Venga Clase de historia De la magia Qué pesadilla Historia, eh No hay una clase Más pesada Una asignatura Más pesada Que historia, tío Esperamos Venga Vamos Historia de la magia En la lección de hoy Hablaremos de un hecho apasionante La revuelta de los duendes De 1752 Con sus triunfos y tragedias ¿Es Kratos? Más concretamente Revisaremos los efectos Devastadores Que tuvo en la industria Molinera Mágica Lo cierto Es que sabemos El número 632 Dios mío Qué durra, chaval Se ha dormido ¿Qué ocurre fuera de las aulas? Bueno Es la hora De mi paseo Diario Uno casi Puede absorber La historia Que fluye Por Hogwarts Creo que el profesor Quiere que lo sigamos Sí, ¿no? Mágica Joder, chaval Tú vas atravesando cosas Los campanarios Que se alzan sobre él Contienen muchos artefactos Interesantes Qué facilidad Atravesando paredes No tienes que rodear No tienes que hacer nada Solo caminar La maga Clementina Saludos de nuevo Ya se recuperó De ese brote De viruela De dragón ¿Qué? Esto No, no fui yo Profesor Yo soy nuevo Sí Sí Pues le doy La bienvenida Madre mía No va empanao este Con emoción Mi análisis De los distintos Concilios Códices Y estatutos Mágicos Por no mencionar Las revueltas De los duendes No todos Los duendes Son rebeldes Algunos Se adentran En la política Mágica Como Irgit El feo Y hay Artesanos De talento Como Blackboard Imagínate Que tu mote Es No sé qué El feo Blackboard Me suena ese nombre ¿Has dicho Blackboard? Creo que Conozco ese nombre Bien conocido Por su maña En la forja Imagino Que buena parte Del hierro Y la plata Que trabajó Habrá sobrevivido Este no fue el que hizo La Claro Lodgok Dijo que era Antepasado de Runrock ¿Por dónde Iba? Ah sí Volviendo al tema De la clase De hoy Grimbal Weft Otra notable Figura histórica Y bien cercana Hostia Kratos Que turre Nos estás pegando Rebellion Mira aquí tiene que estar La página de campo Pues esta Tampoco No será esta Aquí hay otra Aquí hay otra Seguramente sea esa Pero primero el cofre Sí Sí Aquí está La página Perfecto Ah sí Ha encontrado A Grimbal Weft Sí Ha sido divertido Solo era una vieja calavera ¿Por qué no nos dijo ¿Por qué no nos dijo Que solo era su calavera? Es que es más que evidente Todo el mundo sabe Que Grimbal Weft Murió de viruela De dragón En 1753 Kratos Que palo me da tu clase De Kratos Madre de mi vida Que turra Está pegando Kratos En su clase Es que el doblador Es Kratos Por si alguien No ha caído El que hace de Kratos En los dos últimos God of War ¿Dónde está? ¿Es este? No, manchas de quemadura Esta no es Pues aquí no es Que sigue pegando la turra ¡Popi! ¡Popi! Tendría que ser este Entonces ¿Es esta? Caballero que saluda ¡Hostia! Que saluda de verdad ¡Joder! ¡Qué pesado! He encontrado La estatua de Seraph Pudel Ah, muy bien La afabilidad De Seraph Pudel Fue su perdición Murió al intentar Trabar amistad Con un basilisco Mirar a los ojos No siempre es aconsejable Hay un basilisco Debajo de Hogwarts Vale Mira Hemos mirado al basilisco Y lo hemos llamado Y la cámara Toma por jugo Es una pena No me sorprende Quiero decir Que hay un basilisco En Hogwarts Debajo de Hogwarts ¿Vale? Hay uno abajo En un sitio Se llama la cámara secreta ¿Vale? Vais al baño De mujeres Y hay una fuente Pues por ahí está ¿Vale? Y tú dirás ¿Cómo lo sabes? Ah 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 Por cierto Mola que en la Play 5 No sé si lo veis No se ve Pero estoy todo el rato Me está cambiando todo el rato El color del mando No se ve ¿No? A ver Si le quito un foco Y así Así se ve Mira Va cambiando todo el rato El mando No sé por qué Ya está tío Ya lo he hecho Ya he hecho la misión El principio ya he hecho 18 ¿No? Es que no me he fijado ¿Cuántas han salido? Bueno voy a mirar los talentos Ya que estoy El principio también me viene bien Sergi ¿Estarás en la pachanga? Hostia No lo he puesto Sí Sí que estaré Se me ha olvidado ponerlo Totalmente Eh Por reunión sorpresa Vamos a hablar con Poppy Pero esto no me está gustando nada A ver ¿Desafíos? Eh Misiones Completas misiones principales Tareas De secundarias o relaciones ¿Y esto cómo yo llego aquí? Treinta y Ni se te ocurra Es que ni por asomo tú O sea ¿Ahora qué tengo que hacer? Voy a hacer la de la Poppy A ver En el bosque prohibido Ahora me quiere llevar al bosque prohibido Poppy Poppy O primero Revelar cosas Revelar Vender Poppy No hay nada Por identificar Ah Pues lo tengo todo identificado ¿Qué más hay por aquí? A ver Equipo Esto es una mierda Esto es otra mierda Y esto es otra mierda Ok Pues vamos al mapa Eh Y puedo ir directamente ya al bosque Ole Vamos va A ver si haciendo la parte final de la Poppy Ya me llama Sebastián O yo que sé Qué cojones pasa Que no me hablan de la principal Tío Poppy Mi vida Puedo hacerlo Al menos estamos fuera del aula Aquí nos vamos a reunir con los centauros Sí Bueno No saben que venimos Por lo que más que una reunión Es una pequeña sorpresa Supongo Lo entenderán Cuando les hayamos dicho lo de los Snidgets Entenderán por qué venimos Y querrán ayudarnos Ojalá tengas razón Quizás puedan detectar nuestra sinceridad Tienen algo que hace que parezca... Pues entonces como me analicen a mí van a decir Este no pinta bien, eh Son famosos por su sabiduría Supongo que son famosos por su aire omnisciente Esa es la palabra perfecta Es solo que... No importa ¿Qué pasa? Nada, en serio No tengo... No tenemos secretos que ocultar Hablando de secretos Quería decirte por qué me persigue Victor Rookwood Trabaja con Ranrock Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts Ya se lo he contado a esta Me gusta esta chica Me gusta esta chica Lo único malo que todas las personas tienen algo malo Es que el Rafael Puff, tío Sí, por supuesto Tienes toda la razón Nos reuniremos con ellos Les hablaremos de los Snitchets Y seguro que todo... Uy, qué cerquita estábamos Mira, mira, mira cómo hago para protegerla ¿Qué creéis que estáis haciendo? Elec Por favor Queríamos hablar con vosotros Ah Imagino que buscáis una anécdota De cuando hablasteis con un centauro Para contársela a vuestros amigos No, nunca Hemos venido a... Pediros ayuda Silencio Has cometido un grave error Al venir aquí Brujita Háblale bien Grande Doran No es... Nuestra costumbre Olvidas cuál es tu lugar, anciano Yo soy el líder de esta manada Y mientras tú te aferras a vuestras costumbres Su especie sigue masacrando a nuestros semejantes Si no me falla la vista No han matado a nadie Se marcharán de aquí Indemnos Qué grande eres Escúchame bien Doran Si los vuelvo a ver Serán vuestras tres cabezas Vale, tenemos un colegón centauro Perfecto Estúpidos críos ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme Antes de que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna Aunque no saben lo que significa Todavía Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos ¿Será posible? Al sur hay una cueva Que contiene aquello que los furtivos buscan Un ópalo Pues tengo cincuenta mil de ópalo Recuperado en el Kronlec del bosque Yo sin embargo He de hablar con la manada Buscadme cuando terminéis Pues tengo ciento y pico de ópalo O sea, me suena todo el nabo Vamos, venga, parejita No entiendo nada Así que la luz de la luna del diario No se refiere a la luz real de la luna Sino a un ópalo ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidgets? ¿Y por qué estaba tan seguro De dónde podríamos encontrar uno? Confío en él Los centauros saben muchas cosas ¿No hay ópalos por todas partes? ¿Por qué ir a por uno específico en una cueva? Conociendo a los centauros Sospecho que se le tiene un ópalo específico Probablemente lo sabremos cuando lo veamos Mola que la música es la de Harry Potter, eh No sé por qué Pero confío en él Aunque sea un centauro Yo también Es una pena lo rápido que se fue ¿Cómo se llamaba? Doran, sí Así lo llamó el líder de la manada Bueno, si Doran sabe algo Que nosotros no sabemos Prefiero actuar ahora Y preguntar después Vale Puedo ir a la biblioteca Y empezar a buscar la cueva Que mencionó A que todavía no vamos Ay, Dios Te contaré lo que averigüe Vale Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? La base del chantaje Más secundarias, tío ¿Cuántas hay que hacer, tío? ¿Cuántas secundarias hay que hacer? ¿Qué tramas ahora? No puedo subir más niveles ya Yo quiero ya ¿Todo listo para terminar con Harlow? Sí Vamos Estoy en disposición de hacer lo necesario Para acabar con Harlow Sé que tienes un plan Venga Tenemos que reunir información De los amigos del señor Bickel Que mencionaron Archie y la señora Bickel Agabus Fieldbert Otto Dibble Y el señor y la señora Rafe Muy bien Te sugiero que hables con cada uno de ellos Mientras yo me dirijo a Cabeza de Puerco He visto a algunos Ashwinders dirigiéndose hacia allí Vale Y como mi madre nunca se acercaría a Cabeza de Puerco Es menos probable que se entere de mis actividades Que si recorriera el pueblo interrogando a sus habitantes Muy bien ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Dónde puedo encontrar a esos amigos suyos? No sé, el señor Rafe Pero su mujer, Daisy Suele estar en Hogsmeade Lo mismo que Agabus Fieldbert Y Otto Dibble Trabaja en Arapos Finos Así que es probable que lo encuentres allí Perfecto ¿Qué tipo de información tengo que tratar de conseguir de estas personas? Pueden saber qué pruebas tenía el señor Bickel contra Harlow O pueden tener las suyas propias Necesitamos enterarnos de qué saben Vale, perfecto Hablaré con ellos Muy bien Iré a hablar con ellos A ver qué averiguo Sabía que podría contar contigo Necesitamos saber cómo los chantajean Rookboot y Harlow Ven a verme aquí después de hablar con ellos Ok Venga, va Es de esperar que pueda moverme con más libertad para cuando vuelvas ¡Rebelio! Basta Vale, tengo que hablar con esa gente Ok Pues hablemos con esa gente Uno está aquí Perfecto No se ve un cagao Estaba en la escalera Si estaba por aquí Aquí La señora Rave debería estar cerca Ah, Isco Isco Ay, Isco Qué he hecho Isco A Isco Se la ha llevado ¿Por qué? Soy guardia de seguridad en Gringotts Y mi marido se dedica a romper maldiciones para ellos Harlow quería que lo ayudara a extorsionar a mis colegas Para que le dieran tesoros de las cámaras acorazadas ¿Y lo rechazó? Por supuesto que me negué Repetidamente Pensé que se habían rendido Hasta que llegué a casa una noche Y me encontré con que mi marido no estaba Y una nota clavada en la puerta con un cuchillo Hostia La nota decía que solo tenía unos días para reconsiderar la posibilidad de ayudar Con algunas necesidades bancarias Y que mi marido agradecería que actuara rápidamente Ahí viene al banco esta gente Pero la ayuda que Harlow quiere Yo no puedo dársela Y mi querido Isco está pagando el precio Isco ¿Por qué Harlow? ¿Por qué no extorsionaría a Harlow o a su marido? El trabajo de Isco se desempeña aún más lejos de las cámaras que el mío Viaja por el mundo para el banco No podía hacer nada por Harlow Estoy en el banco a diario Lo que evidentemente me convierte en un objetivo perfecto que chantajear Vale ¿Le ha dado Harlow a un tipo? Bueno, esto es lo que necesita Perfecto Mucho texto Yo me encargo Le haré todo lo que pueda para conseguir pruebas contra Harlow, señora Raib Muy bien Aquí está la nota que recibí Tú también debes tener cuidado Por favor, no te pongas en peligro Le estás dejando esto a un chaval de 17 años, ¿eh? Esperemos que haya cambiado de parecer sobre ayudarnos con nuestras necesidades bancarias Le hemos dado mucho tiempo a tomar una decisión Pero estamos empezando a perder la paciencia Sabemos que a su marido le agradecería Que viera lo valiosa que puede ser nuestra colaboración Podemos esperar una respuesta para finales de semana Será mejor que mantengamos este asunto entre nosotros Ya sabe a qué me refiero Hay que conservar esta prueba Gracias Espero que no sea muy tarde Que no, que no Ahora, a los otros dos amigos del señor Bikel Vamos, vamos Venga Agabus Agabus Fielder Otto Dibble trabaja en harapos finos Voy a verlo Pues venga Que no se la haya llevado, por favor Está aquí Señor Dibble ¿Podría hablar con usted? Es sobre Teófilus Harlow No tengo nada que decir sobre él ¿Qué le parece este impresionante pañuelo? ¿Qué le parece? Señor, señor Quisiera ayudar He hablado con la señora Bikel ¿Conoces a los Bikel? Está bien Pero hay que ser discretos El señor Gil no puede enterarse Con lo cual, señor Gil Fue amable conmigo el día del ataque troll Es un buen hombre Pero ni siquiera él entendería lo de Harlow Empezó hace un... O sea, yo creo que tengo que hacer esto Para matar al Harlow este Y una vez he hecho lo del Harlow Ya tengo a los otros dos libres Y ya está Ya sabes quién Entró en la tienda Escondí la nota tras el mostrador Y le ofrecí ayuda Me miró durante un rato Y luego me pidió que comprobase un pedido Que había hecho Fui al almacén A comprobar el pedido Pero resulta que no existía Cuando regresé Tenía la nota en la mano ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Ross y Gil La hija del señor Gil Verás Nos prometimos en secreto Hace seis meses ¡Qué cabrón! El señor Gil no lo sabe Tiene grandes expectativas Se está tirando a la hija Harlow me aconsejó sin ambajes Que mi relación con Rossi Y por supuesto Mi trabajo en la tienda Dependían de mi cooperación ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa En un segundo Cogió una bufanda carísima Del mostrador Se la metió en el bolsillo Y sonrió Me dijo Que guardaría el secreto Mientras pudiera seguir Agasajando a su amiga Robando mi colega De vez en cuando Fui ocultando sus peticiones Hasta ahora A base de maquillar El cuaderno de contabilidad Pero no puedo Seguir haciéndolo Mucho más tiempo Me da miedo hablar No podría vivir sin Rossi Si un poco pringao eres Hay que decirlo Sobre la nota ¿Podría darme más detalles Sobre la nota Que me permitan Identificarla En caso de que me la encuentre? Está en el papel Para cartas especial De Rossi Tiene sus iniciales arriba RH Eso le confirmaría Al señor Gil Que es real Vale ¿Cómo oculta la extorsión? ¿Qué ha hecho Para mantener la extorsión En el secreto? Como dije antes A base de maquillar La contabilidad También he ido usando Mis ahorros Para cubrir los gastos Pero ya casi No me queda dinero Sé que todo esto No ocurra nada bueno Para mis intentos De mejorar Mis circunstancias Y ser digno De Rossi De Rossi de Palma Señor Gil Parece un hombre justo ¿Se lo puede contar? Conocí al señor Gil El día del ataque troll Fue amable conmigo ¿Por qué no se lo cuenta? Es un hombre agradable Pero cuando se trata de Rossi Me temo que pierde la perspectiva Lo consideraría Una grave traición Perdería mi trabajo Y también a Rossi Vale Gracias por contármelo Estoy reuniendo pruebas Para acusar a Harlow Nada me gustaría más Que ver Cómo se pudre En Azkaban Pero ten cuidado Es un hombre despreciable O Azkaban Ojalá pudiéramos ir a Azkaban Tío En cuanto a la carta de Rossi En caso de que la encuentres La he memorizado Puedes destruirla Sin miramientos Entendido Venga Vamos antes de que venga El señor Gil Vamos por el buen camino Falta el último De los amigos Del señor Bickel Venga Seguimos pillando información Estas misiones son Súper pesadas Tío Para el lore es tan guay Tío Pero cuando ya llevas Un buen rato Con temas de lore Es como Que pesadilla Loco Buenas Buenas ¿Qué tal? Disculpe Señor Filbert Me preguntaba Si podría hablar con usted Sobre su relación Con Teófilus Harlow Me gustaría tranquilizar A la señora Bickel Reuniendo pruebas Contra él Y tengo 17 años Quería que hablase En contra de Harlow Por un acto de violencia Que cometió contra mí Pero yo temía Las represalias de Harlow Así que me negé Debería haber hablado Si hubiera hablado Contra él Como le pidió El señor Bickel Tal vez Harlow Ya estaría entre rejas Es posible Pero Quizá hubiese corrido La misma suerte Cobarde Ha dicho que Harlow Cometió un acto De violencia contra usted ¿Podría decirme Qué pasó? Antes de fallecer Mi extraordinaria esposa Dulcivela ¿Gonsabela? Había escrito Un pequeño libro De poesía Como sorpresa Por su cumpleaños Que no llegó a celebrar Hice que lo encuadernasen Y lo chapasen en oro Un día Harlow vino Para castigarme Por haber criticado A los neandertales Que forman La tropa de Rookwood Antes de darme cuenta Ya me había petrificado Y estaba desvalijando La casa Encontró El libro de poesía Con su fino Revestimiento de oro Observé con impotencia Tirado allí Tirado allí En la entrada Como se marchaba Con el libro Riéndose Me quedé desencajado Aún lo estoy Sinceramente Imagino que teme Que Harlow Vuelva a tomar Represalias Pero le importa Que le cuente Su caso A la señora Singer Ahora no Ahora si que lo cuentan ¿No perro? Ahora que han matado al otro Me he cagado Me he doy mierdas ¿Qué dice Pochito? Aquí viene Te quedando enfermo No puedo ni con mi vida Pero ¿Qué pasa con todo el mundo? Tío Que todo el mundo está malo Hay un virus o algo No os acerquéis a mí Seguramente Oléis mal Ya que estoy viendo 12.000 de pasta Ahora ya por fin Me puedo comprar La otra mejora Sin perder mucha pasta De la escoba Que me la van a pedir Al 200% Mishino Llevo 3 días Sin ducharme Y sudando en la cama Full Vuelva mierda Pero cabrón Dúchate aunque sea Que una ducha Hay veces que ayuda bastante Entiendo No es propio de Nati Dijo que iba a cabeza de puerco Quizá la encuentre allí Venga Joder Vaya vuelta más tonta Yo pasé por eso Cuando tuve la mononucleosis En pleno COVID Justo sale la pandemia O sea Nos encierran en casa Y al mes pillo Mononucleosis Y era cada día A las 8 de la tarde Me acuerdo Era siempre a la misma hora A partir de las 8 de la tarde Me daba fiebre Siempre Cada día Durante un mes Todos los días O sea que te entiendo perfectamente Estar por aquí Una varita La varita de Nati Puede lanzar hechizos Sin ella Quiere que la encuentre Tiene problemas Rebelio Me mostrará A donde la han llevado Aquí hay huellas Pero aquí está Se oye mirando Que son las 7.55 Y diciendo que viene Sí, sí, sí Pero estaba bien en plan A las 5 de la tarde Y mal a las 8 A ver yo siempre tenía Muy mal cuerpo Porque siempre tienes Muy mal cuerpo Pero A las 8 de la tarde Me acuerdo Que ya me Me daba la fiebre Tío Sí, sí Ya te engancharé yo a ti Jefe Ya te engancharé yo a ti Espérate Y era Era una mierda Eso Eso Era una pedazo de mierda Eso Te lo juro No sé si tú tienes lo mismo Espero que no Porque es una enfermedad Jodido Ah, vale Que aguantar Estoy apropiando el juego Y mira que no soy De ese tipo de juegos Bueno, eso ya Oh, mira Qué novedad Encuentra a Nati Opcional Encuentra el libro de problemas De Agabus Filbert Uh, intentamos hacer Las opcionales también Será mejor Que no me vean Qué opinas de Durántola A los Sands A ver qué tal, eh También hay que ver Cómo Cómo van a hacer Su sinergia y todo eso A ver cómo funcionan, eh Sobre el papel Ya sabéis Hemos visto miles de equipos Que dicen Guau Vaya nombres Y luego al final No ha funcionado bien Literal Eh Los 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 Nets Vale, este se va Uf, ese es un jefe Wendolinzo Se ha matado algún boss Así, guapo Hemos matado trolls Hemos matado magos De estos Jodidos O sea Algunas cositas Hemos hecho Así Ay, ay, ay Que se me va a ver Vale, vamos a hacer Lo siguiente Voy a buscar Hacer una distracción A ese tío Vale, ahora no puedo salir Hostia, van a venir aquí No me lo puedo creer Vete 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 Uf No vengas Date la vuelta Date la vuelta Eso es Corre, corre, corre Acabo de petrificar A una en su puta cara Y no se da cuenta Los Nets fueron una excepción Y Kairi a Dallas Para mí Candidato al título Dallas Candidato al título Dallas Candidato al título Buah Eso lo veo muy complicado A ver si se gira este capullo ¿Qué? Oye 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 Joder Ahora está este ahí pillado Déjate ver Espérate Vamos a enviar este aquí Ahora, ahora Hijo puta Está duro este Ah, ya me han visto Ah Me han visto ya, ¿verdad? O sea, tú eres duro Eres de los duros tú, ¿no? Vale Pues el día que eres de los duros Vamos a trabajar para mí Lo he reventado Gracias a este Este está duro, ¿eh? Este colega estaba duro, ¿eh? Mira, se le ha acabado Perfecto Vale, calma Vuelve a trabajar para mí Anda Hostia Hostia No me lo puedo creer Me ha matado Bueno, así vuelvo a empezar Que se me había bugueado Hostia, pues ese no le puedo hacer Petrificus Totalus Al final que te dijo Tool sobre volver al Doska y tal No me dijo nada Hace meses que no hablo con Tool, tío Pero meses Aquí creo que a lo mejor No he podido hacerle bien esto Porque no me he puesto detrás Ok Tengo que ponerme detrás Te quiero tanto como un augurei Cuyo tanto augura que va a llover Ah, mira, esta es la nota Ah, que hay un empanado Voy a pillarle empanado Vale, era eso Era que lo he pillado por el lado Y no por detrás Si lo pillas por detrás Lo matas directamente No te giraras La madre que me parió No, 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 no Estoy hasta las narices del velcro Espero no volver jamás Vale, ahora sí Que vengan, que vengan a mirar Que vengan tranquilos Irse, irse A mí dejadme Dejadme Me gustaría ver a Tool en el 23 Tool empezó a jugar en el 23 Pero ya jugó la primera semana Y lo dejó Yo creo que Tool La verdad Mucho debería de cambiar la cosa Para que volviera O sea, no lo veo ya metido En el tema de la comunidad Sobre todo en subir vídeos y demás Yo creo que Tool ya Lo ha dejado O sea, ya es decir Vale, pues hasta aquí hemos llegado ¿Sabes? Y es lo que toca Nos jodemos y ya está No, no, no me oyes No me oyes Tira, tira, tira Mira, es que no puedo No puedo hacerle Petrificus Totalus No puedo No puedo hacerle Petrificus Totalus Pues hago que trabaje para mí ¡Uy! ¡Ese hijo puta está duro, eh! Es que ni la magia Ni la magia antigua La afecta, eh Bueno, ni una le he dado, eh Un imperio, tío Un imperio Porque tú eres muy tocacojones, tío Lo que quita este hijo de puta, chaval ¡Hay otro! ¡Me cago en su puta madre! Vale Nos cargamos a uno Pero es duro, eh Vale No, no Imperio, imperio, amigo Imperio, imperio Que se peguen entre ellos Y ahora magia antiguo Me quito la varita Ah, no se la quita ¿Ahora qué? No te oigo reírte No te oigo reírte Madre mía Me he cargado a dos gordos gordos, eh A dos pedazos de gordos Me he cargado Otra vez, tío Otra vez La cámara Otra vez Ay, ¿qué le pasa a esto, tío? Ahora ha vuelto Ahora Eh, aprovecho y hago pipí Voy a hacer un pis Ahora De mientras Os pongo musiquita De la buena A ver, ¿qué os pongo? Eh, mira Voy a poner De la Rihanna Que hoy se la ha sacado Y os voy a poner Esta Ahora vengo ¡Gracias! 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 Ya está Y me he lavado las manos, ¿eh? Lavadas están Venga, seguimos Madre mía, tú Esta va a ser jodida, ¿eh? Pero yo quiero Robar Robar Mi querido Otto, Rosy Mira, la carta de Rosy Perfecto Perfecto, me parece perfecto todo esto Objeto de cara no identificado Eso es lo que os dicen a vosotros siempre Tienes una cosa ahí en la cara Ah, no, perdón Es la cara Otro objeto Ahora de cabeza Vamos a por Naty Peluso Va Naty tiene que andar por aquí Mira la Ah, mira Aquí Y está Isco aquí Mira Isco Fantástica Nada por usted Nada por usted ¿Está bien? Estoy bien Gracias por venir Estas cerraduras están malditas Y las celdas poseen un embrujo antiapariciones Ni siquiera la magia sin varita de Naty podrá liberarnos Tienes que encontrar mi varita Señor Rey, he encontrado su varita Bien hecho Sabía que estaba cerca Yo que tú me quedaba atrás Nunca se sabe qué pasará cuando se rompe una maldición Abada quedabra Dámelo, porfa Enséñamelo, porfa Venga, de esa es la maldición, va Ahora hay que abrirle a esta, eh ¿Cuál? Señor Isco, tío No me lo puedo creer Estamos en deuda con tu valentía Sí, sí Veinte euros Nada, hombre Veinte euros te he dicho Venga, va ¿Nos espera otra peleita aquí o qué? Aquí no hay peleas de nada Si me los he cargado a todos No hay peleas Si me los he cargado a todos Y soy el puto amo ¿Por dónde era? Por aquí, tío No veo un cagado Joder, no veo nada Bueno, me están esperando fuera Cien por cien ¿Qué tal el día, Sergi? Muy bien Satisfayon Muy bien, la verdad ¿Vosotros qué tal? Ah, pues no La señora Singer Pues aquí el tete Sí Lo envié a casa con su mujer Estás del ministerio A su madre no le va a gustar enterarse De que sigue arriesgándose Y persiguiendo tipos peligrosos Todavía me alegro, pues Me alegro, hombre Es que Nati y yo Hemos sabido de varios residentes De Hogsmeade Que han sido amenazados Por los Ashwinders No sé si en un cooperativo A este juego Le hubiera entrado Como Water Mineral La verdad es que sí El online le hubiera dado Mucha vida Pero yo creo Que el online Lo pondrán Bastante más adelante Me encargaré de todo eso En cuanto a ustedes dos Aprecio lo que quieren hacer Pero estén asumiendo Un gran riesgo La próxima vez Dejen que las autoridades Se encarguen de los Ashwinders Si no hacéis nada Las autoridades no han servido De mucho Ahí está Con el debido respeto, señora Las autoridades no han hecho Mucho a este respecto Acabar con una banda Como los Ashwinders Conlleva mucho más Que irrumpir Y llevarse los acusados De esto O de lo otro Insisto en que dejen esto En nuestras manos No vamos a admitir Te has picado, eh Te has picado Pero es que no habéis hecho Una mierda O sea Quizá quieras hablar Con tu madre Sobre esto antes que yo A mi madre No le va a gustar esto Gracias de nuevo Por rescatarme Hablaremos pronto Vale Ahora ya sí Mira, nueva remisión disponible Dame ya una principal No hay manera Ah, no Todavía no ha salido La nueva Por el amor de Dios Dadme ya una de las principales ¿Cómo avanzo en el juego? ¿Habrá un sitio más acogedor Que Hogsmeade? Voy a ir a Hogwarts Que tengo que ir a A identificar unas cosas ¿Se me habrá bugueado Y no me están saliendo Las misiones principales Por la cara? Es que me parece muy extraño Que no me estén saliendo Y después de todas las secundarias Que he hecho, tío Ahí está Mira, el sombrero Es bueno Uh, magia antigua Veo contenido de Quidditch Y cop para el futuro En ese momento Si me pillaré el juego Es muy probable que lo hagan Yo, la gente dice eso Van a poner el cooperativo Van a poner el online Por lo menos el Quidditch Lo van a poner 100% En un DLC Eso es lo que dice la gente Es una putada, la verdad Porque ahora mismo Le pegaba bastante A veces se buguean Tienes que usarla hoy Abrir los correos No me jodas Que he estado todo este rato Esperando para nada Porque entonces Sí que me cago en todo, eh He perdido como 3 horas Tranquilamente A ver, voy a abrir los correos ¿A qué hora comes tú? Yo he comido ya, tío He comido un pelín antes Correo por lechuza A ver Vale, este me da igual Lock, lock, dock He encontrado uno de los taladros Pienso destruirlo Pues mira, este sí La Nachai esta Bueno, ya lo hemos hecho todo La Poppy Reúnete conmigo en el bosque prohibido Lo hemos hecho todo Sebastián Al sur Tal, 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 tal Reúñame con esto Lo hemos hecho todo La señora A Weasley Vaya a verlo cuando tengo que ser Tengo que ir a ver al Dick Y Otto Dibble Vale, perfecto A ver ahora Dios mío Te como la cara Te como la cara Francazado Tío, por fin Macho Por fin Hostia puta Hostias, tío Te lo juro Ha sido increíble La de rato que me he tirado aquí Tres horas Tres horas Tres horas Tres horas Haciendo secundarias Tengo que estar chetao Perdido Pero chetadísimo Joder A ver un momento Antes de hacer eso Primero tengo que mirar el equipo Si tengo suficiente espacio Ah, seis de veinte Sí, sí Vamos Perfectos No hace falta hacer secundarias Para principales Ya Yo pensaba que sí Venga No hay ni rastro de Lothgok Estará dentro ya Vamos Salvo que la principal lo diga Ya, yo pensaba que digo Pues igual hay que hacer alguna Pues madre mía La de rato que he estado ¿En qué casa estabas? Gryffindor Lo han encerrado A mi colega No Hoy ya no creo que juegues al 2K Espero Espero que sí Significaría que me habré pasado el juego ya Mira, ¿sabes qué? Se van a matar entre ellos Ahí, ahí Mátense, mátense Debe de estar cerrada desde el otro lado ¿Cómo osas? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues mira Te vas a llevar ahora un Petrificus Mira Mira Venga Hasta luego, fenómeno ¿Cómo harán los DPC para cambiar Entre lo de las armas, tío? Yo creo que es más difícil Vale, aquí Tenemos esto Y aquí que usar Los susurros rompedraqueas Que hace cuando están en sigilo Literal Eh, guapo Como un Gringo O sea Tres horas haciendo secundarias Cuando estaban bugueadas Y tenía que haber hecho O sea, ahora ya Nota mental Leer siempre los correos Yo creo que ya Ahora sí que hubiera Vamos bastante mal De tiempo Con la rueda Con el F1 Oh, entonces con la rueda Es mucho más fácil Venga Le damos chicha Y que funcione esto Perfecto Ahora con eso Abriremos la La maneta Pero yo primero Investigo Todo lo que pueda Por ahí No hay entrada Entonces es por aquí Acción Vale Por aquí Que hay Una bolsita O sea ¿Puedo tirar? Puedo tirar Imperio Sin que se den cuenta Sí, sí, sí Puedo tirar Imperio Y hacer sigilo Y que se maten a hostias Mira, mira, mira esto Algo así Se matan entre ellos Y a mí me la pela Puedo intentar que se vuelvan a matar Puedo estar haciendo todo el rato esto Todo el rato Todo el rato Haciendo que se maten Runrock no era el tío que murió No, Runrock es el malo final Es que esa parte Es que esa parte de ahí Tiene que tener cosas ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? Parece tranquilo Demasiado En mi opinión Jiji Cuédate Léate a hostias con este Va Léate a hostias con eso Que hay gente por aquí Están abajo de hecho Están aquí Están aquí debajo A tomar por saco Van muy avanzado, ¿no? Pues no lo sé Espero que sí Porque me he pegado tres horas Haciendo secundarias ¿Dónde me llevará eso? Uh, hay un troll ahí abajo Vamos ¿Y puedo? Dime que puedo hacer esto Dime que puedo hacer esto No me lo puedo creer Acabo de poseer a un troll Se van a liar a hostias Con el troll ahora Mira, mira el troll Pegándose con la gente Y yo aquí mirando todo Desde la grada Sí, equilibra los niveles Este juego equilibra los niveles Se ha cargado el jefe De una hostia Otra vez Venga, cárgate los que quedan Anda, que me molestan Y ahora me encargo yo de ti Tranquilo Ahí está Hostia, que viene Que viene para acá Ahí va, ahí va Es una hostia Ala A tomar por culo Y ahora este queda solo Así que hacemos así Tenemos el crucio Se lo ponemos Porque ahora mismo no me interesa Le ponemos crucio Magia antigua Y a saco a por él Vale Vale Y hágase tu combo Hace vuestros combos Me he enfrentado a un montón de vosotros Cerdos Toma, Pedrusco Vale Crucio Este está a nivel 31 Este me saco unos pocos Vale Esquivamos Esquivamos Y ahora protego Desmayos Este es Es que incendiario de eso Buah, tiene vida este Este tiene vida Este hijo puta tiene vida Vale Vale Oh Desmayos Y barrilazo Madre mía tú No le quito nada de vida Vale Confringo Espelismus Crucio Perfecto Lo bien que me vendría aquí Abada que da ahora Vale Esquiva Esquiva Preparamos Desmayos Magia antigua Boom Ya que poco le quito Chaval Vale Preparamos Mayus Buah, vaya Gallus Lo mío es Gallus Vale Eso es Este es el que tiene fuego Este quita más Perfecto Despelismus Y vamos Flipendo De pulso No le quita nada Crucio sí Crucio lo tiene que decir con odio Porque es el lore de Crucio O sea Crucio tiene que ser Jack A ver Crucio Es un Una maldición de estas Prohibidas Del lado No hit No hit Gente No hit No hit No hit No hit No hit Gente Vale Vale Boom Vale Vale Boom Y castañón Magia antigua Boom Hay un montón de magia antigua por aquí Ahí está Te voy a recogerla Vale Crucio Ahí está Lo tenemos ya No le quito nada de vida Con el Con el de pulso Vale Eso es Vale 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 Lo veo Boom Boom Oh Desmayo Crucio Me lo hago no hit No me lo creo Perfecto Corremos 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 No hay R1 Para hacerle Ah Espera Perfecto Crucio Ahí está Pam 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 Viene corriendo Pum Pum Viene Shack No hit Me lo he hecho sin que me dé un solo golpe Y me da 6 mocos de troll Ni un solo golpe me ha dado Mierda Y tiro una mandrágora ahora ¿Sabes? Ni un solo No me ha tocado Me saca 4 niveles Y no me ha tocado Espectacular Soy el mejor ya en este juego Ya me he convertido en pro en este juego No sé que hago con los videojuegos Que me convierto en profesional De todos los que juego No sé Esto es otro nivel Otro nivel chavales Otro nivel Estoy super chetado Ya está No hay mucho más donde mirar Venga Seguimos ¿Y el cofre del ojo no lo coges? ¿Qué cofre del ojo? ¿Dónde está el cofre del ojo? Si es lo que llevo buscando Pero está aquí arriba ¿no? Estás en difícil Máxima dificultad Es verdad ¿eh? No lo he puesto en el título ¿Había un cofre de ojo? No lo he visto ¿Había un cofre de ojo? ¡Ah sí coño! Míralo Hostia no lo he visto Tú Espérate me voy a poner la dificultad O sea me voy a poner la dificultad En el título Que no le he puesto Drops Eh Dificultad Máxima Vale No soy de ojo Por eso Ya 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 Pero que Hostia Gracias por recordármelo Zurdo Ni lo había visto Tú Aquí voy a salir equipado De aquí voy a salir muy equipado Aquí se han liado hostias Entre ellos Se ha quedado este tío solo Se ha quedado este tío solo Has cumplido bien Ya soy casi casi un mago oscuro Le he metido un imperio a este Para que pelee por mí Se pelee con sus compañeros Y ahora me lo he cargado O sea literalmente Un mago oscuro Rebelio Mira Mira Por filipollas Por no darle a rebelios Tío Vamos Ah creo que estoy yendo al cofre Que salía por arriba ¿No? ¿Y esto? Ey Aquí hay cosas Fuera de aquí Que quiero bajar Ey Sala del botín Una salita del botín Sí 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 Salita del botín Fuh Que chetada voy a llevar Y por aquí ¿Qué hay? Ah mira que bien Un atajo Joder de putísima madre Tío Que bien Que bien Me ha salido todo Que bonito Me está saliendo Y ahora hacemos así Axio Ya no reaccionas a Nick No La verdad es que Sinceramente Lo de Nick Está empezando a pasar Ya otra época O sea Ya pasará la historia Sinceramente No hay Últimamente No está haciendo nada Nick Reaccionable Después de la funada Que se llevaría Por lo de Duke Dennis Hostia Le he hecho crucio Sin querer No era el que le quería hacer Era este Ah Ya me tengo que pelear Ya me tengo que pelear Sí Hijo de puta Se ha esquivado ¿A que esto no lo esquivas? ¿Me ayudas por favor? Me ayudas un momento ¿Me ayudas por favor? Vale 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 Oh Hijo de puta Uy 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 Perfecto Perfecto Uy 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 Ay, ay, ay En cambio Echame un cable anda Echame un cable duro Oh Vale Perfecto, cogemos magia antigua ¡Uh! Eh, no le ha afectado la piedra Vale, una pocioncita ¿Qué pasa entre Nick y Duke Dennis? ¿Os acordáis del vídeo que le sacaron la pipa a Nick Brief? Ese barrio es el de Duke Dennis Vale, esa zona donde él va Ese de vecindario es el de Duke Dennis Y Nick Brief se metió con ellos Y no solo se metió con ellos y tuvo beef con ellos Sino que encima, para vacilarles, fue allí Como a darles limosna, se podría decir Por lo tanto estuvo con los niños, jugando con ellos, dándoles pasta Y todas esas cosas Entonces eso Me parece que está bastante feo Por parte de Nick Fuera del camino marcado, sospecho Espero poder llegar a Randrock antes que el Oddwalk Me acuerdo solo del vídeo Pues eso es lo que pasó Vale Y luego los puso como los malos Porque ellos le sacaron la pipa, ¿sabes? Le sacaron una pipa Entonces así Él quedaba como el bueno que iba a ayudar a los A los niños Y les daba Bueno, estaba con ellos Haciendo la Haciendo barbacoas Y todas esas historias Y... Bueno, fue como una vacilada No me quiero spoilear mucho Solo quería Pero al mismo tiempo A ver Solo quería Pero al mismo tiempo Quiero ver el stream ¿Qué liven estás? Eh... 27 Y Duke le respondió En el momento en el que le sacan la pipa A Nick Brief Vale En el momento en el que le sacan a Nick Brief la pipa Eso era porque Duke Dennis O sea, le hablaron a Duke Dennis Y le dijeron Oye, que está aquí Nick Brief Y el doble de Duke Dennis dijo Pues sacadlos de aquí ya Que se vayan de aquí Perfecto Nos quedamos tú y yo solos, ¿verdad? Ah, no Espérate Si hay que cargarse más cosas Que se las cargue ¿Así le quito ya el maleficio? Hostia, así no me responde Se me ha bugueado Hostia, creo que se ha bugueado tú Aprovechamos, eh Se ha bugueado Sí, sí, se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado tú Ah, pues no No me responde No hace nada Ahora sí Ahora fíjate Eh, este tiene otro set Ahora, ahora Vale Vale Este tiene otro set de movimientos, eh ¿Cómo se le devuelve el pedruco? Oh, no me avisa No Puta madre Es que no tiene el set de antes del del otro Perfecto Como que sí Como que sí Como que esto Como que esto Ya puedo hacerle magia antigua Vale Eso es Magia antigua Pero no le quito Nada, eh Con la magia antigua Le quito Tiene puta Vale Ay, se ha matado el gilipollas Perfecto El de pulso no le hace una mierda Bueno, el de pulso sí que le saca Le saca magia antigua Eso está bien Uh, mira un mal tú Ah, pues no Vale Que no te cae bien Perfecto Vale Por ahora seguimos unos hits, eh Con estos Ah, no Sí que me ha dado Sí que me ha dado Sí que me ha dado Perfecto Vale Vale Y magia antigua Boom La verdad es que podría quitar un poco más La magia antigua Así que ha sido Perfecto 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 Vale Vale Y cogemos un magia antigua Perfecto Está duro, eh El hijo puta Ay, me he dejado una Espérate Coño, si tengo esta Me lo he olvidado Se me ha olvidado Que esto le quita daño progresivo Me lo he bajado casi entero así, eh Sin crucio Vale Cogemos esto Yo creo que si ahora ya puedo utilizar esa Vale, ahora sí que puedo Casi, casi lo tendría que matar ya, ¿no? Eso es Eso lo habrán oído en Londres Sí, la verdad es que sí Seguramente lo hayan oído en Londres Perfecto Me tengo que cargar eso Venga ¿Qué te parece el juego hasta ahora? Es tremendo, eh Es tremendo Es tremendo Este juego es una locura Lo guapo que está Ojo Runrock Runrock No importa Construiremos otro Nada Ojo Los dos malos Pero pégale Subes esto a YouTube Al secundario De hecho está todo subido ya Solo falta subir esto Vale Cuando se suba esto Cuando acabe No sé si me lo voy a acabar ya Yo creo que Uy, no me lo acabo No sé por qué Son las cuatro de la tarde Lo sabías Todo este tiempo Sabías dónde estaba Eh, eh, eh No lo toques, eh Me llaman ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé Lockcock Alma cántida Esa bruja No te consideraba Igual a ella Como el resto De los magos Solo quería Utilizarte Te equivocas Runrock Los más jóvenes Son los más engañosos Les enseñan A esconder el asco Que sienten Al aprovecharse De nosotros Me asombra Que nuestros ancestros Se fiaran Unas de otras Ya llamarán Ya llamarán otra vez ¿Cuál es secundario? Only rams Pone exclamación secundario Es su hermano Es su hermano No No Oh Que buena Rockwood Yo quiero hacerlo también Hijo puta Que me quiere dar Bueno, 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 bueno Y me llama Celeris Anda Venga Del nombre Ahora Pobre Lodhok Muerto a manos De su hermano No me extraña Que intentase Tanto razonar Con él Que locura Uy, no bueno Se ha liado Vamos, vamos Córrese Hay que irse Sal de la mina Tengo que salir De este maldito lugar Buah, pues ahora Se complica la cosa Avisaré a Fik Para vernos En la cámara De los mapas Debo informarlo Y a los guardianes De que Ranrock Tiene el diario Y sabe dónde está El último almacén Perfecto Completamos la misión Me quedan Tres misiones principales Según dice ahí Para el logro Y ya no me quedan más ¿Qué dices, Agru? Vale Vale Hay que esperar Su momento Supongo A que actualice Ahora las misiones Vale, ahora sí Ve a la cámara De los mapas Vamos allá Cámara de los mapas Bueno, primero Hogwarts Revelar cositas Hemos cogido un montón No puedo ¿Por qué? Pues yo en combate Lástima Pero no Espérate A ver si Porque estoy en combate A ver ahora Hogwarts Ahora sí Vamos a la sala Eh Identifico Equipo lo que pueda Me voy a Hogsmeade Vendo Y ya Directos otra vez Vale Pues vendo todo Porque no me vale nada Muy bien Solo lleva un 37% de misiones Pero tiene muchas secundarias Tío Tiene muchísimas secundarias Este juego Vale La prueba de Samba Vamos a hacer la última prueba Estamos ya en el final Tenemos que estar en el final Cerquísima Cerquísima del final La última prueba Ya es la última prueba Enfrentarme a Runrock Que me imagino que lo mataremos Y ya está Pero ¿Y Abadakedabra? ¿No la aprendemos o qué? Allá voy No tengo más misiones De Sebastián Tío Es un placer verte de nuevo Vendemos 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 Esto Se vende también Vendemos 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 Perfecto Gracias por pasarte Y ojalá vuelvas pronto Tengo Tengo Se escuchan ruidos en la casa Duelo y venganza Nati Popi No es que no tengo nada todavía de Sebastián Acaba la última Cuenta de los guardianes El plan de Runrock Vale, vale Perfecto 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 Nos vamos a Howell Nos vamos a Howell Sala de los mapas Cámara de los mapas Perdón No sala de las menestras O dentro de poco Me lo tiene que dar Sebastián O sea, ya he hecho toda la cadena de Sebastián Ahora me dijo Te aviso cuando esto Y ahora estamos pendientes Así que Supongo que a la siguiente Debo contarles a él y a los guardianes Que Runrock sabe donde está el último almacén Vamos Venga, venga Según la lechuza que he recibido Runrock se está moviendo más rápido De lo que esperábamos Son graves noticias Esperábamos tener más tiempo Para debatir el mejor curso de acción Escuchemos lo que tenga que decir Venga Profesor Recibió mi lechuza Runrock Recibió mi lechazo Y ahora tengo que hacer la cuarta prueba Del capullo este Runrock tiene los diarios de Bradford Y sabe donde está el último almacén Pero usamos Obliviate contra Bradford ¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos Profesor Fick no sabe las películas, ¿no? Isidora se lo dijo No sabría Isidora se lo dijo Isidora habló a Bradford de la magia Cuando le pidió Ah, sí, sí Esto lo vimos en los recuerdos Es verdad Si no hubiéramos hecho lo de Lo de Sebastián Esto no lo sabríamos ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos Se ve lo que hizo por su padre Que también aparece En el pensadero Del profesor Rookwood Y una conversación Con Bradford En la que expresaba Su frustración Por los límites Que se imponían A su uso Un nivel excepcional de magia Y una capacidad sofisticada Para tratar con animales Busque una cara de piedra Y zarcillos Debo indicarle Que deberá enfrentarse Por su cuenta A cualquier animal Que sea parte de la prueba El profesor Bacar Aguarda en su sala Del pensadero Vale Un nivel excepcional de magia Una sofisticada capacidad De tratar con animales Ese soy yo Supongo que hay que comenzar A buscar una cara de piedra Y zarcillos Sea lo que sea eso Muy bien La profesora Weasley Me ha estado vigilando Tal vez deberíamos Encontrarnos allí Para que no vaya Con sus preocupaciones Al profesor Black Nos vemos cerca de la costa Tal vez entonces Pueda contarme algo más Sobre los recuerdos De Isidora Que ha contemplado Perfecto Vale Cuando subes el vídeo Los mejores 1 vs 1 No lo hemos grabado No hemos grabado más, tío No hemos grabado más Vale No me pide nada A ver si Esta semana imposible Esta semana es imposible Está la Copa del Rey, tío Esta semana es muy Muy difícil La otra La otra intentaremos grabar A ver si podemos Esta semana es imposible, tío El domingo es la final De la Copa del Rey Que sabes Estaba todo el mundo ya Para ir a la final Y todo eso Mucho follón Y tenemos el All Star De la NBA también O sea, ahora mismo Y con el frío Que hace, chaval Ay, que por aquí no puedo Vale, pues vamos por aquí Espero que antes De terminar el juego Pueda aprender A Batakedabra Lo espero y lo deseo Me tengo que meter por aquí Por el caminito este Vale, pues venga Vámonos Ahí Ha llegado Ha llegado Buenas noticias No hay ningún seguidor De Runrock Contra el que luchar Sin embargo La mala noticia Es que ya no necesitan Rastrear a los guardianes Para obtener información Fácil Eso es Sí que lo es Es un dragón, ¿no? Creo que es lo que hay que hacer Tenga cuidado Reconoce la cabeza Esculpida allí No está claro ¿Eso es una cabeza? No lo veo claro Parece un animal temible Conocido como Grafforn Grafforn Y las huellas grabadas En el suelo Me llevaron a creer Que un Grafforn Abrirá de algún modo El camino A eso se refería El profesor Rackham Cuando dijo Que tenía que aprender A interactuar Con los animales Eso parece Sé que cerca de aquí Mora el último De una larga dinastía De Grafforns Lo llaman El señor de la costa El señor de la noche Sospecho que deberá Traerlo aquí Lo que suceda después No sabría decirlo Que someta un Grafforn ¿Alguna vez has sometido A un Grafforn, profesor? Pues sí Hace años En Stonehenge Nada menos No vean, ¿no? El profesor Figg Va chetado, ¿eh? Puede ser difícil Por supuesto Porque son enormes Y el profesor Figg ¿Qué enseña? No es imposible En mi experiencia Muchos de sus hechizos No tendrán ningún efecto real Tiene que agotarlo Vale Si eso es lo que hay que hacer Lo haré Excelente Conozco bien Esto es la hostia Como dirían en España Las pruebas están muy guapas La tercera es una locura La tercera prueba Era una locura Cuando vas con las tres reliquias De la muerte Con la varita de Saúco Pegando castañones Está guapísima Entonces le deseo buena suerte Y aguardaré su regreso En la cámara de los mapas Venga Busca al señor de la costa Busca al señor de la noche Está muy lejos Dime que tengo un teletransportador De estos por aquí Creo que sí Porque he ido por aquí Ah, pues no Su puta madre Vale Al señor de la noche Vamos para allá ¡Qué bien! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale Joder Sí que está lejos Eso es Estamos bien Estamos bien Eso es Son malos Ah, que son todos estos malos Vale, vale Esto no lo saltamos Tampoco A decir verdad No me fío de Runrock A decir verdad No me fío de Runrock Cuidado Se ha pillado Lo hemos pillado Venga A buscar al señor de la noche Mitad hombre Mitad animal Este debe de ser el lugar Decía que teníamos que agotarlo Se oyen ruidos, tío ¿No os pasa que cuando estáis solos en casa De golpe Empezáis a escuchar ruidos Y decís What the fuck Muy bien, señor de la costa Muéstrate Venga Pero esto tiene pinta de ser un bicharraco Que flipas Confirmamos Es un bicharraco Que flipas Dios No puedo hacerle No puedo hacerle crucio Ni magia antigua ni nada O sea, le tengo que pegar Vale No puedo No puedo hacerle Maldiciones Vale Ey, ey, ey Venga Bombarda Con Fringo Así que puedo Magia antigua No tomas Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Espera un momento Yo cojo la magia antigua Si no te molesta Ven, ven, ven Sí, ven Ven, me la suda Vale Seguimos Está cansado ya Ya está Venga, vente Anda Vente conmigo Anda Déjame de historias Doctor Zoiberg Ven aquí, ven Uy, se ha calentado Se ha calentado El doctor Zoiberg Uy, uu, uu, uu Uu Vale 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 Y bombardo Oh Vale 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 Hostias Vale Vale Uy, va Ay, va Que coletazo Me ha pegado Su puta madre Perfecto Vale Esquivamos Bien Vale Coletazo Coletazo Tío Le da coletazo Vale 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 Magia antigua Oh Timing Uh, uh Vale Calma Vale Vale No, no No, no Oh Lo que ha faltado Relájate Arrodillarse Atacar Arrodillarse El encantador El encantador Zoibergs Ayúdame Amigo Echame un cable Niño Dame el móvil Que me he quedado Sin batería Y quiero llamar Un colega Voy a montar A esta Bicharraca Oh, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Allá vamos Un ataque con carga muy potente Que inflige daño a enemigos Y a barreras Ten en cuenta El medio de desexistencia Vale, vale Oh Hostia Que guapo Al lío Niño Bueno Eso he metido Un graf Vamos Equipo Hasta luego Gracias Voy con el señor de la noche Se está volviendo loco el GPS Pero mira Lo que me importa a mí Me importa Una mierda Me importa un cagao Vamos 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 a cruzar ese puente Os guste o no Sí Hasta luego Hasta luego Gracias Es hora de que os Larguéis Gracias Por su colaboración Vámonos Qué guapo Esto está espectacular Me flipa Let's go No podemos acabar este juego De esta manera tan épica Tío Y luego irnos a 2K Una de las mejores series Que se van a venir al canal Amigo Ahí está Lo hemos conseguido Madre mía Mira mi montura La verdad es que El profesor Fig Me podía haber ayudado A domar a este Y luego Ya se va A la cámara de los mapas Grande Lo hemos desbloqueado Vamos allá A hacer puzzles Y su puta madre Y a enfrentarnos A soldados De mierda Ah Que no puedo entrar Espera Espera un momento Espera que aparco aquí Si no te importa Aparco aquí Vale Espera Ahí está Uh La tengo para mí ¿Esta es la prueba? ¿Ya está? No Yo creo que todavía falta ¿No? No creo ¿No? ¿Ya se ha acabado? Ah no ¿Es esta la prueba ya? Es posible Que el profesor Rakam acertase Esta era la prueba Pues es fácil La tercera me costó Como su puta madre Solo espero Que tú si lo seas En mis recuerdos Encontrarás La respuesta A tus preguntas Sobre el poder Que tendrás Que proteger Gracias Profesor Bacar Le veré de vuelta En la cámara De los mapas Y no sería mejor Que me lo explicasen Directamente O sea Esta es la Esta es la prueba La prueba era Domar al bicharraco ese Y ya está Aquí siempre suele haber cofre Por aquí siempre suele haber un cofre Dame cofre Dame cofre Dame un cofre ¿En serio? Se han puesto La primera tenía cofre La primera tenía cofre Tío Venga Recuerdos de San Bacar La verdad es que sería más fácil Que me lo contaran No tener que hacer Todas estas mierdas Para ver las cosas Que ellos ya saben Última prueba Último guardián Pasamos a la fase final Del juego Fase final Después de horas y horas De juego Tremendo juegardo De hecho Estamos cerca De completar este juego ya Y si no hubiéramos perdido Tres horas Haciendo secundarias Yo creo que ya lo tendríamos Vamos a ver A ver los últimos recuerdos Me callo Hola Isidora Isidoro Tiene un moco Se lo saca poco a poco ¿Qué pasao? Es el padre ¿No? Señor No tengo lavada Quedabra todavía Espero tenerlo pronto ¿Imperio? Iba a imperio ¿No? San Me alegra verte aquí Isidora no estaba en casa Lo sé Aunque su padre Ah, Percival ¿Qué ocurre? No solo le han despojado De su dolor Sino también De toda emoción Todo está mucho peor De lo que pensaba Niam tenía razón Isidora no se detuvo Acabo de enterarme De que ha estado Usando esa magia En los alumnos Ha estado utilizando La magia De quitar dolor En los alumnos ¿Qué hija de puta? Mírala No, pero este es un alumno No, no es él Necesito que vuelvas A tu sala común ¿Entendido? Vuelve Corre Espabila Hostia la Isidora Se ha vuelto loca ¿Eh? Y va con la mano atrás Mi colega Mirad Ahí está la Isidora Todo eso es la magia Esa antigua Que ella ha podido recolectar Pero esta se ha vuelto Tucutucu Tucutucu De tanto meterse por aquí La magia Se la metía De verdad Sacaba el dolor Y se lo metía ella Se lo enchufaba ella Nunca más Ni mi padre Ni mis alumnos Nadie Isidora Baja tu varita La tiene bajada Usted me enseñó A usar mi poder No A desperdiciarlo Yo no te he enseñado Esto Es pelear Buah Está chetada Tiene magia Antigua Madre mía Vaya espaldazo Se ha pegado esta Esta se ha matado Es la directora Esa Vaya mierda Directora Dumbledore Grande Dumbledore Esto es Abada Quedabra ¿Verdad? ¿O no? Abada Quedabra Lo ha hecho Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Ahí murió Isidora Está viva La habrá matado ¿De verdad? Su varita Eso es Sí Eso sí Eso sí Es una abada Hostia Puta Es el pasadizo Sí, sí, sí Yo lo uso Pazcabal El profesor Directo Le metí una abada Quedabra Me la Me cago en la puta Cámara Ahí sí que se ha ido Azcabal La cámara Cuarta vez Tío ya La puta cámara Ya está Vale Hay que hablar con los guardianes Y decirle Chaval Te calentaste Te calentaste Bastante Las cavernas Las cavernas que hay bajo Hogwarts Donde luchó contra Isidora ¿Es esa la ubicación del último almacén? Así es No podíamos destruir las hebras de emoción que Isidora había robado a tantos Así que hicimos lo que pudimos para mantenerlas a salvo Está debajo de Hogwarts Y comprendimos que hasta poder destruirlas La magia usada para crearlas era un peligro para los magos Por eso nos convertimos en guardianes de un insondable secreto Sabíamos que un día alguien capaz de ver vestigios de magia antigua Podría quedar seducido por su poder Pues yo me lo quedaba Creamos las pruebas para guiar a esa persona hasta nosotros Para que demostrase ser digna del conocimiento que hemos mantenido oculta Y la responsabilidad que conlleva A mí me renta que me lo den ese poder Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrock Así es y lo hará Pero el almacén está protegido con magia antigua muy poderosa Para entrar debe crear una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre los pensaderos El almacén está a salvo de Ranrock por ahora Si como sospecha es capaz de usar el poder del otro almacén Me temo que podrá traspasar nuestras defensas Entonces tengo que irme a crear esa varita Quizás me ayude el señor olivander ¿Otro olivander? No me sorprende Como sin duda le dirá Esta varita puede usarse con un único propósito ¿La de Saúco? Vamos a crear una de las rel... No te creo... Vamos a crear una de las relías de la muerte Enviaré una lechuza a olivander Mientras usted lo visita hablaré con la profesora Weasley ¿Profesora Weasley? Sí Tal vez haya cometido un error de juicio al no informarle antes de las... Ahora te vas a chivar Ahora que estamos pa' acabar te vas a chivar a la profesora Y me has estado diciendo No digan nada a nadie No digan nada a nadie Toma Toma Fick Perfecto Nos quedan dos misiones principales Two main quests Que no questions Venga esperamos Un poquito Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y nueve Y diez Vale tenemos misión nueva Pero lo primero Tema de... Gente Tenemos que hacerlo Tenemos que subir de nivel Tenemos que hacer secundarias como locos ¿Vale? Tenemos que hacer secundarias como locos ¿Vale? Por el simple hecho De que tenemos ya la misión de aprender a Bada Kedabra Así que lo tenemos que hacer Gente Hay que hacer secundarias No me queda mucho para subir de nivel No me queda mucho ¿Me queda cuánto? Mira me queda un culillo Nada Esto lo tenemos que conseguir Lo tenemos que hacer chavales Porque necesito nivel 28 Un nivel más Entonces Esto me dará nivel Vamos a hacerlo de pop y tal Y luego ya hacemos la principal Esto hay que hacerlo Esto lo tenemos que hacer Tío A Bada Kedabra A la que me caliente un poco Hostia Este es muy complicado A Bada Kedabra Tío muerto Eso hay que hacerlo tío Esto lo tenemos que hacer ¿Vale chicos? Esto lo tenemos que realizar ¿Ok? Y si alguien tiene algún problema Pues que me agarre A ver un momento Porque igual A ver Ah no tengo nada Perfecto Si yo lo único que quería Desde que empecé a jugar a este juego Era aprender a Bada Kedabra Para ponerme a matar a personas Venga Vamos rápido Poppy Mi niña ¿Qué pasa? ¿Qué dice la tía? ¿Estás bien o qué? Supongo que esto significa Que tuviste suerte en la biblioteca He tardado horas Y me he dejado la vista Mirando mapas Pero esta podría ser La cueva de la que habló Doran Impresionante Sobre todo con la poca información Que nos dio Aún no estoy segura De si es esta Pero parece la más prometedora Me encontré Con algunas leyendas Sobre una cueva En la zona Que la gente evita Parece el lugar perfecto Para esconder algo valioso Quizá me estoy precipitando Pero ¿Podría un objeto misterioso Como un ópalo especial Estar escondido En una cueva Igual de misteriosa? Tiene pinta ¿Por qué la gente evita la cueva? ¿Sabes por qué evita la gente Esta cueva? En realidad es absurdo Se dice que Usa lo que dan un cooldown De la hostia O algo tocho en contra No creo que sea todo tan bonito Hombre, yo creo que también Que Hay algunos que tardan bastante En poder utilizarlo Yo creo que la vada Queda, habrá igual Bueno, ya que estamos aquí Podemos explorar Venga Exploremos, niña Una cita Te pregunto si te puedes Quedar ciego Si miras fijamente Un ópalo Vamos Vamos a quedarnos El Voldemort es buenísimo Vamos a quedarnos Perfecto No crees que los rumores Sobre la cueva Son aciertos, ¿no? Supongo que ya lo descubriremos, ¿no? Claro Una aventura, chica Si no te hubieras hecho Todas esas secundarias No estarías ese culín De la misión del hechizo Eso es verdad Ahí tienes toda la razón del mundo Miedo me da Eso de ahí Menuda hostia Me ha dado, chaval De algodoncillo Dice Algodoncillo Madre mía, tú La que le está cayendo Madre mía, tú La que le está cayendo Este La que le ha caído En un momento Joder La que le ha caído En un momento Tú, vaya paliza Vaya paliza Le hemos metido Hostia puta Qué paliza Si le hemos reventado Perfecto Seguimos reventando cosas Vale, esto Tiene que ser algo de por aquí Vale, espera Espérate 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 un momento Tiene que Esperarte un momentito Perfecto 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 ¿Y esto qué hace? ¿Qué se supone que ha hecho ahora? Ha abierto esto Ah, y esto baja Ok 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 Corre Corre Ahí está Objeto de cabeza No identificado Vámonos Viene otro Fénix Guapo Rebelio Rebelio Estupendo Si el ópalo está aquí Y los fúper también Quizás lo estén protegiendo Es muy posible Pero Rebelio Vale Acción Otra vez el puzzlecito de antes Vale, a ver Esta Primero los fúper Y ahora esto Eh, a ver Veamos Primero es Este Con el Con este Lo primero Saquear Todo lo que podamos Que sí, que sí Que ya lo sé Lo que pasa es que no hace falta que me lo digas A ver El primero Sería Eh Este Con este Vale Vale, hemos abierto ese Ahora El siguiente Es Este Con este O sea Este con este No Así sí que se ha abierto Sí, vale Se ha abierto este Ahora sería Este Este de aquí Con este de aquí Y se abre esta de aquí Y finalmente tenemos Este Con Este Vale Ya los tenemos todos Ok Lumos Ven aquí, ven Ahí está Perfecto Esto está todo saqueado completamente Y hacemos otro lumos Y soltamos Y ahora Hay que hacer De pulso De pulso De pulso Y de pulso Y de pulso otra vez 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 Venga Otro obstáculo No importa Encontraremos un modo de cruzar Sí, sí, tranqui A ver Accio 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 ¿Qué es esto? Perfecto Aquí hay otro Entonces Si hago así Es aquí Esto Vengo así Lo pongo Por aquí Hacemos así De pulso De pulso De pulso De pulso De pulso De pulso Perfecto Y ahora Ven aquí Ven Perfecto Hemos puesto este Ahora ponemos este Y ahora Y ahora hay que poner El otro Este de aquí Este ya me la pena Que gira Gira todo lo que quieras Va Que me la suda Vamos No vayas a hacer nada ¿Eh? Tú también Popi No va a ser que Imagínate que te mueves un poco Imagínate Llámame loco Que te muevas un poquito Sí Bravo No será por ti Hostia Otra vez Peléate con el otro Anda Mientras yo miro Ahí está Eso es Eso es Eh... Aquí Crucio Y ahora meterle a este La de la tú Boom 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 Mira, mira, mira La de la que estoy dando Es que no le da tiempo No le da tiempo a venir Y ahora magia antigua Boom Too easy Too easy Perfecto Pues esto ya está Y ahora Echamos un vistazo de cerca Me lees la mente Ok Vamos para acá Sumergirse Vamos allá Bajo el agua Y bajo el agua Venga Venga De cerca De cerca es incluso Más bonita Ah, que sí Tiene que estar aquí Estoy segura Sí, verdad No Vale, venga Pero está muy bonito Es una buena cita ¿No, Poppy? ¿Te gusta? Te hago reír y todo El ópalo de académicos Hablemos con Poppy Bien hecho, Poppy Ha resultado que era la cueva correcta Qué casualidad Está muy bien Cualquier ventaja Cualquier ventaja Sobre los furtivos Es poca Si queremos llegar Antes al Snitchet Deberíamos hacer caso A Doran Y traer el ópalo Al círculo de piedra Ya podemos marcharnos Me gustaría explorar Ya podemos marcharnos ¿Vámonos? Vámonos Sí, vamos Si partimos ya Deberíamos llegar al anochecer Pero si tenemos los polvos flu ¿Qué dices? El círculo de piedra Justo donde Doran decía que estaría Ahora que estamos aquí Tengo una extraña sensación Sabíamos que estábamos en la cueva Por el ópalo Pero Doran No nos dijo Qué pasaría Cuando colocásemos la piedra En el círculo Dudo que sea peligroso No creo que Doran Se guiara deliberadamente al peligro Nivel 28 Y abadakedabrar a todo Cristo Buah, va a ser espectacular esto Abadakedabra Buah, es que va a ser espectacular eso En el Kronlag Esto es broma, ¿no? Pero esta hostia que me he metido De gratis Y esta hostia Que me he metido por toda la cara Porque me he equivocado Seguro que se alegra De que hayas ido a buscar A los Snidjets Eso espero Mi abuela sabe lo importante Que es Proteger a los que lo necesitan Qué buena chica es Poppy Qué pareja hacemos, ¿eh? Tú eres una chica fantástica Y yo soy un trozo de mierda Hacemos una pareja fantástica Eh, qué gracioso Ahora, llevo una fumada este Y todos estos llevan una fumada Las pupilas, chaval Mira, os estáis riendo de verdad Enrollados ya, de verdad O sea, esto O sea, esta tensión Que hay aquí entre vosotros Todos Esto lo tenéis que arreglar ya Ahora os tiene que venir uno Os da Le da a ella Se echó a tocar contra ti Y os tumbáis uno encima del otro Ritual de cortejo Es que no me toques los huevos Rituales de cortejo Don Clemente Espabila Pura suerte Si no hubiese ido Sobre Métele ahí Echale ahí huevos A ver si hay suerte Y dice que sí Y si no, pues nada Oye Agachamos cabeza Y pa'lante Me encantaría oírlo Me encantaría oír Cómo os conocisteis Highwind No me encantaría una mierda Había de contártelo Hace cinco años Unos furtivos Habían capturado a Highwind Al principio Tenían previsto venderla Pero decidieron Que preferían matarla Ganaría más dinero Supongo Fue el colmo Liberé a Highwind Y huimos Llevábamos un montón volando Cuando vi los Mooncalf Bailando abajo Y aterrizamos Para verlos Fue como Un buen augurio Un signo De que había pasado lo peor ¿Qué quiere decir Que fue el colmo Y que lo peor había pasado? Pues que la noche En que liberé a Highwind Fue cuando huí Del campamento de furtivos Donde vivía Soy de una familia De furtivos Seguimos Qué horror No puedo creer Que no me lo contaras ¿Por qué no me lo contaste antes? Después de todo Lo que hemos pasado Lo siento Lo he pensado muchas veces Pero me doy Me da mucha vergüenza Mi familia Nunca encajé Pero con la edad Cada vez era más obvio Mi abuela Tardó años En convencerlos De que me dejasen Vivir con ella Basta decir Que cuando me fui Con Highwind Volé directamente A su casa Qué valor Me alegra que escaparas No he enterado de nada De verdad que ha explicado No sé qué ha explicado No me he enterado De una mierda Cuando era pequeña Ahora es lo único Que quiero hacer Estás consiguiéndolo Por lo que he visto Es exactamente Lo que estás haciendo Metele boca Por favor O sea Échale ahí Un poquito de cuello Movimiento de De la cobra La cobra Espero que no te la haga ella A ver esto ¿Cómo fue criarte En una familia De furtivos? Ah que era furtivos El mejor recuerdo Es lo mucho Que cambiábamos de sitio Siempre buscando La siguiente presa Era caótico Y peligroso Y así no debería Criarse ningún niño No la verdad es que no ¿Saben tus padres Las cosas que haces ahora? Lo de salvar a la dragona Del recinto de lucha Por ejemplo No nos hablamos O más bien No me hablan Lo último que sé De ellos Es que estaban en Borneo Probando fortuna Con las acromántulas Sin embargo No me extrañaría Que les hubiesen llegado Noticias A veces Una parte de mí Así lo espera Me hace gracia Que nos están contando Todo su vida Y estamos intimando Muchos con ellos Que si la hermana Del Sebastián Esta que era furtiva No sé qué No sé cuánto La otra con la madre No sé qué Y nadie le pregunta A este sobre él Aparecido En quinto año Él no ha estado En Hogwarts En su puta vida Aparece en quinto Es un mago De la hostia Y nadie sabe nada De él Y nadie le pregunta Había muchos furtivos En la tienda No te preocupaba Que te reconocieran Los furtivos Son nómadas Y los que estaban Por la zona No eran los que yo conocía Aún así Sospecho que alguno Me habrá reconocido Así es como fueron Donde mi abuela Gracias por contármelo Deberíamos volver Donde Doran Tendrá que ver el símbolo Yo me quedaba un ratito Aquí en una piedrecita Mirando al cielo Los dos tumbados Si coges el ópalo Puedo hacer un dibujo rápido Del símbolo para Doran Venga ¿Has terminado el dibujo? Casi Creo que el patrón Es un Pájaro Al menos es lo que parece Él solo usa magia antigua Es lo único importante Que tiene Es que es increíble Nadie le pregunta Nadie dice ¿Y tú de dónde vienes? Que te metes tanto En todo Aún no me quiero ir Se lo podríamos decir Pero no Vámonos Porque no podemos Hacer interacciones así Si no las hacíamos En plan Nos quedamos tumbados En una piedra Los dos mirando a las estrellas Hasta que Bueno Surja Os estoy dando consejos Muy buenos Para las relaciones No digo sexuales Relaciones sociales No todo va relacionado a eso Guarros A ver Tengo que Subir al 28 ¿Cuál es la mejor manera De subir al 28? Bueno Pues ayudamos a Nati Peluso Ayudamos a Nati Peluso A ver si hay suerte Y con esa misión Subimos O estamos cerca Y yo creo que Con la misión principal Subimos Y para la última Tenemos ya Bada Kedabra Lo mismo podría decir yo Pero no me apetece Venga ¿Te gusta mi pijama? Todavía no puedo creer Que hayamos escapado De los Ashwinders Tal vez no te hayas dado cuenta Pero eres la comidilla De la escuela Desde que me salvaste Aquel día Me pregunto Cómo lo sabe todo el mundo Porque lo ha contado ella Dije a mi madre Con la escala De que si venía de mí Fuera más indulgente Con lo que he estado haciendo Es probable Que se lo haya contado A otros profesores Y Las noticias vuelan Por desgracia Puede que haya sido Incluso menos indulgente De lo que esperaba Debería estar orgullosa Soy un pícaro de playa Si supiera algo más De lo que he hecho No volvería A perderme de vista Lo siento ¿La señora Singer Ha hecho algo Con las pruebas Que le dimos? No Harlow es tan fuerte Como siempre Alguien tiene Que detenerlo Ya sea nosotros O la señora Singer Si alguien hubiera Detenido a los monstruos Como él En Matabelelandia Mi padre Estaría vivo ¿Qué le pasó Exactamente a tu padre? Era un día precioso Mi madre había ido A atender a un vecino Que estaba enfermo Así que mi padre Y yo salimos A galopar por la sabana ¿Galopando? Entiendo que tu padre También era animago ¿No? Podía convertirse En la jirafa Más majestuosa Y me llevaba En su lomo Y yo ponía Mis brazos Alrededor de su cuello Estábamos de camino A casa Cuando sorprendimos A un grupo de bandidos Que venían De nuestro pueblo Uno de ellos Me vio justo Cuando se quitó Un pañuelo De la cara Gritó Y luego apuntó Con su rifle No quería Que lo identificaras Exacto Instantáneamente Mi padre Inclinó el cuello Para protegerme Y la munición Le alcanzó Al caer Mi padre Volvió A su forma humana El mago Don Clementini Cuando los bandidos Presenciaron aquello Dieron media vuelta Y corrieron asustados La magia Los aterrorizó Y entonces Se murió Y todo fue culpa mía Culpa tuya Y eso Murió Protegiéndome Si yo hubiera sido capaz De protegerme A mí misma Él seguiría vivo Hoy Mi madre y yo Tratamos de seguir sin él Pero las cosas Se volvieron demasiado Difíciles allí Unos años después Vinimos a Escocia ¿Quieres vengar su muerte? ¿Crees que acabar Con los Ashwinders Vengará la muerte De tu padre? No La venganza No es lo que me impulsa Mi padre No querría eso Mi madre y él Me educaron Para creer Que es un privilegio Luchar por los que No pueden hacerlo Sé que conlleva riesgos Pero creo que vale la pena Me alegro De que tú También lo pienses ¿Cómo está tu madre? ¿Qué opina tu madre De todo este asunto? Como has visto Se preocupa mucho He dejado el móvil a un lado Y voy a hacer una cosa Y sigue hablando A mí me duele Escucharte Pesada ¿Qué pensaría tú? Bueno ¿Crees que tu padre Aprobaría todo lo que Hemos estado haciendo? Vaya Qué buena pregunta En teoría Sí Aunque Se preocuparía Como lo hace mi madre Pero creo que Él más que nadie Entendería mi persistencia Mi padre Siempre estuvo dispuesto A luchar por el bien Por muy despiadado Que fuera el enemigo Y creo que Le habría gustado saber Que cuento con alguien Como tú Ah Uy Perdón Lo siento Nati No puedo ni imaginar Por lo que has pasado Otra vez he hecho otro timing Tu padre parece excepcional Lo era Realmente extraordinario Y gracias por tus amables palabras Nada, nada Todos tenemos nuestras preocupaciones Mi padre tenía un dicho al respecto Sí Lo recuerdo La lluvia nos moja Mira Me ha matado la cámara Pronto tú y yo Acabaremos con los Ashwinders Empezando por Harlow Y una vez lo borremos del mapa Pondremos... Se aburrió hasta la cámara Tú Estamos avanzando Y lo conseguiremos Se ha aburrido hasta la cámara Niño Gracias de nuevo por salvarme Mereces todo el reconocimiento Que has recibido Vale Y ya está O sea, esto no me ha valido Para absolutamente nada O sea, no me ha dado ni experiencia Hostia puta Alguna secundaria Tiene que haber por aquí Interesante, ¿no? Esto me dará, ¿verdad? Las pistas de convocación Yo creo que sí Que me darán cositas, ¿no? Vamos a hacer La pista de convocación ¿Esto qué? Aquí Vamos a hacer lo de la pista Esto sí que me dará experiencia Seguramente Y esto es lo de hacer axios Así que... A priori tiene que ser fácil esto Es este gilipollas Chaval ¿Qué quieres? Tampoco te he preguntado Bueno, sí le he preguntado A un rival de verdad Fuera del aula De encantamientos Mañana harás directo No lo sé La pista de convocación Es más que un juego Es una batalla de habilidad Una prueba de temple ¿Te animas? Venga Me apunto Vamos allá Vamos a hacerla Genial Te voy a reventar, payaso Pista de convocación El juego cambiante Asigna aquí Al conjunto de chicos Vale Espera Si lo tengo aquí Tengo aquí Maldita varita Vale Turno de don Vale Yo soy las azules, ¿no? Pues Aquí Tú Me cago en tu Los he visto peores Pero ¿de qué vas, gilipollas? Vale, vale Intenta superarlo Sí, sí, tranquilo No te preocupes 40 Mira, con esta pelota Que voy a tirar ahora Te supero Por payaso Me cago en su No has tirado Demasiado bien Accio Cuestión de muñeca A mí me vas a hablar De muñeca Accio Esa pasará a la historia Oye, ¿he ganado? Gané Te tengo que... No, no, no No, no, no No me gusta No me gusta No, no me gusta No me gusta Cállate ¿Quieres repetir? Sí Sí Venga, vamos Genial Venga, vamos Cállate No molestes Pista de convocación El juego cambiante A ver qué hace Vas directo al 50 tú, ¿eh, payaso? Pan comido Y si tiro la tuya ¿Qué pasa? Como si fuera el billar Accio Mira, yo también Esa pasará a la historia ¿Qué te piensas? Accio Está preparado tú Ahora las está clavando todas Intenta superarlo Ahora el jocoputa Las está clavando todas Clavao Clavao Pura suerte Cállate la boca Sí, malísimo, tío Vale, esto está complicado Esto está complicado, ¿eh? Tengo que intentar echarle la suya Sin que se avance No me lo puedo creer Le acabo de dar la victoria, ¿verdad? Oh, 150 Pero, tío Ha clavado todas, tío El cabrón Las ha clavado todas, tío Sí A ver qué hace ¿Dónde va? Hostia Vaya tiro de mierda A ver si te va afuera Y te jodes Venga, Leander Cállate, anda ¡Fua! Vaya verde, niño Vaya triplaza Acabo de marcarme ¿A que sí? Te callas la boca No puedo darle A ver dónde la deja Ah, ahí no me preocupa Cállate, anda Ni con esas has podido parar la mía Mira Hició algo un rebotito Con el rebotito Te la daré por buena Pero se ha sido perfecta Imbécil Mira, le vas a dar a eso Si es que eres tontísimo Hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Mira dónde me la ha dejado Intenta superarlo Por supuesto que lo voy a superar Mira, atento Atento, llegó el momento Me presento Toma ¿Y ahora esto qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ha sido suerte Nada más Eres tonto No hay por qué ponerse así No fue suerte No has sido suerte Simplemente soy mejor que tú Vale, sí Tienes razón Eres mejor que yo Les diré a los demás Que tienes bastante habilidad Como para seguir jugando Vale, vale ¿Los demás? Perdí siete partidas seguidas Contra Samantha Dale Los que juegan a la pista de convocación Pensaban que Si no podías derrotarme a mí No supondrías ningún reto para ellos ¿Derrotarme a mí? Sigue practicando Es evidente que esto no es lo tuyo Leander, no sé decirlo de forma suave Bueno, sí que sé Esto no es lo tuyo Podría ser de una forma más sutil Pero quizá lleves razón Les diré que tienes suficiente habilidad para ellos Venga Ya está Funcionando Súbeme de nivel Va, súbeme al 28 Súbeme al 28 Va, sube, 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 sube Me cago en todo, casi Mira lo que me ha quedado Mira lo que me queda Otra secundaria Esto es otra secundaria aquí en Howard Que las de Howard son una mierda Son un mojoncito pequeño Aquí hay algo Nerida Venga, vamos a hablar con esta tía Eh, lo más cercano es este patio Vamos Muy buenas a todos Buenas a todos Los que estáis por aquí Espero que cuando vuelva estés a punto Conseguir la cosita No, no Lo que estoy Estaré a punto Estará todavía hablando la Nati Cuando vuelvas Estará todavía hablando Nati Tremenda Turra mítica tú Puerto subterráneo Todavía estará diciendo No, es que mi padre Yo digo Estas cinemáticas O sea Estas panteas de carga Son bastante lentas Aquí De puta madre Aquí Pero Hostia Eh Pero esto en Play 4 O sea Esto en Play 4 va a ser Un espectáculo ¿No? Por lo que veo Venga Obviamente A mí esto me suda Todo el nabo Así que hacemos así Esto todavía no Tenemos que identificarlo De hecho Vale Eh Me he equivocado Por lo que veo No es por aquí Yo pensaba que sí Pero no es por aquí O puedo ir por aquí ¿Qué pasa si voy por aquí? ¿Alguna vez he estado en el País Vasco? Este verano Este verano fui al País Vasco Y a Cantabria Tuve vacaciones por ahí Esto Esto no es Esto no me parece a mí Que sea muy viable Esto tiene que haber Alguna Coño Hay otra manera aquí Joder Hay otra manera Si estoy aquí nadando ¿Sabes? Me lo voy a hacer nadando Como si fuera aquí David Meca O algo A ver Vamos a hacerlo bien Ah Si puso en la escoba Es un normal Si estoy en Howard Puso en la escoba Estuve en Vitoria En Bilbao Y en San Sebastián Aquí fue Chicos Uy que bien Aquí chicos pasó Gente Gente ¿Cuántos de aquí saben? ¿Cuántos de aquí saben? No hagan spoilers Por si alguien no se lo ha visto ¿Cuántos de aquí saben? ¿Cuántos de aquí saben? ¿Qué sabemos? Si te vas a ver las pelis No puedes saber esto Eh Hay una hoja eh ¿Dónde está? Eh Hay una hoja ¿Dónde está la hoja? Que eso me da experiencia Lo mismo no me hace ni falta Hacer la misión ¿Dónde está la hoja? Suena por ahí Suena por aquí Ahí está Ahí está A ver si esto me da ¿No subo con esto? Joder Pero si es que Creo que vale la pena Que me haga las hojas Tío No las voy a ver No me gustan Un minuto sin chatear Un minuto de silencio Debería investigar las branquialgas Aunque tendría que nadar igual ¿Vas a nadar? Cielos no Aunque empiezo a pensar Que debería aprender a nadar No puedo hacer de intermediario Si sabéis lo que pasaba ahí ¿Intermediario de la gente del agua? Bueno Técnicamente no Al menos aún no El puesto no existe en estos momentos Pero tengo un plan para que eso cambie Qué guay eh No discutan en el chat Pórtense bien Por favor En verdad No es spoiler ¿No? O sea Si tú Es una película de hace más de 10 años O sea Ahora ya ha prescrito ¿No? ¿Cuándo prescribe? Tanto como a los duendes o a los centauros Creo que si los duendes y los centauros Tienen oficinas de enlace en el ministerio La gente del agua no debería ser menos Estás perdiendo el tiempo No sé si merece la pena el esfuerzo ¿Tú crees que la gente del agua quiere intermediarios? Por ahora parecen dispuestos Les hice un regalo hace unas semanas Y ellos iban a dejarme uno a mí en una de sus cuevas Reciprocidad Y una invitación He intentado explicarles que no sé nadar Pero me temo que esa parte se perdió en la traducción El sirenio es muy difícil Puedo ayudar a ver Pues yo sé nadar Puedo ayudarte si quieres ¿De verdad harías eso? Sí Lo único que quiero es experiencia para aprender a Vada Y pegártelo a ti en la cara Lo último que querría Es que pensasen que he rechazado su regalo La diplomacia es una danza delicada Entonces, si no me equivoco Creo que podrías llegar buceando a su cueva desde allí ¿Cómo? Me muero de ganas de saber lo que descubres Algún día lo veré por mí Venga Sumergirnos A ver ¿Qué nos encontramos? Eh Ahí 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 Dale in yau Eso es Te vienes aquí Ahora por las demás Grande Ibai Sánchez Por eso dos mesazos de Prime Muchas gracias Apa Apa Grande Muchas, muchas, muchas gracias Estamos en la parte final ya del juego Yo creo que como mucho me quedan un par de horas más Como mucho Como, como mucho, mucho ¿Qué tenemos por aquí? Nerida se pondrá muy contenta Ah, que bien Apasionante A ver si ahora no puedo Dime que puedo usar No puedo usar la escoba, tío Encima me tengo que helar aquí Estoy nadando en pijama, ¿sabes? ¿A cuánto estaremos? ¿A cuántos grados estará este agua ahora mismo? Tranquilamente puede estar a menos dos Tranquilísimamente Tu regalo de la gente del agua estaba justo donde dijeron Mira como tiene el pijama lleno de mierda Pero es impermeable Me preocupaba que consideraran un desprecio Haberlo dejado ahí tanto tiempo Nuestra relación con ellos ya es bastante débil He decidido quedarme con el regalo Venga, te lo voy a dar, va Para que no des por culo Me alegro de haber ayudado a crear una relación diplomática sana Porque por sé que se me da cosas Que maravilla Voy a enseñárselo a todo el mundo También al ministerio Lo entrego en mano o lo envío por lechuza Muchas gracias de nuevo Puede que hayas ayudado a mejorar las relaciones entre magos y gente del agua de las próximas décadas Que ganas de estudiarlo Es la Eli, ¿verdad? La actriz de doblaje es Eli, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Chicos Es el momento Vamos a aprenderlo Nos vamos a aprender A Bada Que da vara Que da vara Nos vamos para allá Lo primero Identificar una cosa que tenía que identificar Vemos si me funciona Y a por a Bada que da vara Y ya de ahí Nos pasamos el juego Vaya mierda de gorro Para eso no me des nada 11 de 10 Quizá debería ir a vender Bueno, pero igual por allí por la zona puedo vender Allí cerca Donde quieren ir estos En las catacumbas A ver Quizá por aquí A ver Creo que aquí sí Creo que sí ¿Esto qué es? En Felcroft Sí, aquí puedo vender Vamos a vender aquí Cogemos la escoba Que estamos cerquita Y ya nos vamos a las catacumbas Hacemos la misión esta Que será nada Y de ahí Aquí sale Voldemort Mierda, no tenía que decir su nombre Vamos a ver los productos ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? ¿Para qué? Para que no preguntes Vale, ahora ya sí Vamos Vacíos de equipo Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí Y bueno, me voy a teletransportar directamente a las catacumbas Porque tenemos un portador al lado Lebron James Lebron James ¿Habéis visto a Lebron en la Super Bowl? Le enfocaron en el Jumbotron Hizo así Y luego hizo ¿Qué hago? Qué locura, eh Venga, vamos Sebastián ha ido demasiado lejos Viste lo que hay en las catacumbas No puedo quedarme No, espera, Anne Ominis Estaba dispuesto a poner en peligro a la aldea y a sí mismo Con la esperanza de que una vieja reliquia pudiera curarme Lo lamento, Ominis ¿Qué es esto? ¿Otra misión? ¿Qué misión me han dado? ¡Qué pesada, Nati! ¡Qué pesada, déjame! Sí, ¿qué tal? Ah, que se va a la Anne Óminis Un momento Vale Eh, hice lo que tenía que hacer Estabas de acuerdo Y salvó tu amistad con Sebastián Por ahora Pensé que antes fuimos demasiado lejos Por si alguien se lo pregunta Aunque es bastante evidente No me mira porque es ciego Quiero volver a las catacumbas A buscarlo Anne tiene razón Está en peligro él y toda la aldea Esto está infestado de Inferi ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás Debemos darnos prisa Uh, Inferis Esos son los zombies esos que hay que pegarle fuego Sebastián debe de haber perdido la chaveta Ahora me enseñarán el Abad de Quedabra Y dirá Bueno, te enseño el Abad de Quedabra Porque así los matas Y ya está, ¿no? Y ya está Pues eso es lo que quiero Derrota a los Inferi Espera Ya que vamos a enfrentarnos a Inferis Lo que vamos a hacer es No, bueno Esto también viene bien Pero lo que vamos a hacer es quitar el Expeliermus Y vamos a poner Inferno Incendio Que esto hace un ataque en área La última vez que estuvimos aquí Estaba todo plagado de arañas Lo peor está por venir Busquemos a Sebastián Rápido Ya no hay cofres, ¿no? Si esto ya está todo saqueado, ¿verdad? Rebellio Si posible No se ha podido llenar otra vez Sebastián cuando Ann y tú lo encontrasteis Ahí delante En la gran sala Con Fringo Con Fringo Incendio Vale Ahora sí Entonces hay que pegarle fuego Porque si no les pegas fuego No les puedes pegar Ahora sí que se les puede pegar Son vulnerables al fuego Perfecto Perfecto Hombre, esta misión Tiene que estar guapa, ¿no? Es la misión de lavada que da ahora Esto tiene que estar Espectacular Por aquí No hay ni rastro de Sebastián Venga Oh, me ha matado Estoy muerto Con Fringo Vale Ah, mierda Este no da Vale Con Fringo Vale Esto sí que cura Vale, perfecto Este brujón Uy, uy, uy Vale Perfecto Magia antigua Esto sí que lo mata Eso no falla Uy, uy, uy Aparecen en la puta espalda Loco Tengo que coger eso Me curo Perfecto Oh, mierda Lo he hecho Hace tarde, tío Joder ¿Qué pasa? Hostia, aquí viene el tío Qué liada el Sebastián, eh ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente Los está controlando Es magia oscura Poderosa Crear inferi es muy difícil Pero controlarlos Mientras An y yo bloqueábamos a los inferi Para que no escapasen Sebastián no hacía más que murmurar Sobre curar a An Cuando An dijo que no podía quedarse aquí No entendí sus intenciones Solomon había amenazado Con ir a ver al director Si Sebastián manejaba magia oscura Tengo que llegar primero a Hogwarts Y ver al profesor Black Para maquillar la historia Y que piense que es un lío familiar Grande, chaval Volve en cuanto pueda A ver si puedes hacer que Sebastián Entre en razón Grande, chaval Tenga cuidado ¿Por dónde es? Rebelio Por aquí, ¿no? Me imagino Vale, aquí hay más gente Madre mía Madre mía lo que quito, nene Con fringo Incendio Vale 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 Perfecto Explotaron No van a aparecer más, ¿no? Joder, aparecen más, tío ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No, esto no está explorado No, por aquí no era Ah, míralo, está ahí ¿O puedo subir directamente? Sebastián está ahí Espera Vale Vale Ahí está Así, ponemos esto Lo ponemos aquí Y se crean más escaleritas Y aquí está, Sebastián Estamos rodeados de zombies, Sebastián No sé si te has dado cuenta ¿Quién está pegando? Hostia Oh, su tío Se la ha cargado Se la ha cargado Se ha cargado la reliquia Eres gilipollas ¿Se va a cargar a su tío? No creo, ¿no? Recordad Es la misión de lavada que da ahora Ah, pues sí Mierda, me he equivocado No era para ti Era para ti Vale Vale, calma Primero hay que cargarse a estos Perfecto Vale, perfecto Perfecto ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me ha reventado Vaya hostias pega, chaval Vaya hostias pega, tú Nos vamos a cargar a su tío De verdad Menos lo vamos a cargar Venga, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Omitimos esto Vale Vamos Magia antigua Mati, chaval ¡Qué maldad! ¡Can graphics! ¡enee Biden! ¡Guau! Wall of frames, eh Wall of frames, tú ¡Guau! ¡Guau! Como pega este hijo puta Este cabrón pega Mata Ahora han dicho porque querían el nivel 28 Para esta Su puta madre Ay, ay, ay Perfecto Eh, no La magia antiguo, cógela Que te curas Perfecto Perfecto Uy, uy, uy Perfecto Vale, calma Eh, tranquilidad Uy, 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 uy No Uy Oh Holy fuck Dios Magia antigua para ti, payaso Toma, imbécil Vale, perfecto Vale, perfecto Oh Pero tío, esto es imposible con tanta gente Loco Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hostia, un crucio, chaval Toma crucio Ahora que Ahora que Confrido Confrido Perfecto Perfecto No, no No me No te atreverás No te atrevas No te atrevas a matarme No te atrevas a matarme ahora mismo No 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 Es que estoy sin pociones, tío Pensaba que no las necesito si hago bien los combos, tío ¿A qué hora jugarás 2K? Yo qué sé, hijo Yo qué sé Vale Wow, 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 wow ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuánta gente hay aquí? Ahí está No Soy sumo, hermano, tío Es que iba mal Lo que tengo que hacer es coger la magia antigua Vale Uy, uy Perfecto Perfecto Uy, uy Vale Vale, perfecto Cogemos esto Esto nos cura La magia antigua nos cura Uy, uy, uy Lo siento Lo siento No molestes Por ahora no molestes Tiro Tío Tiro Incendio Perfecto Perfecto Pero si no paran de salir Si no paran de salir No, 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 no No, no, no Perfecto Ahí está No Uy, bo Uy Ahí está Ahí está Vale Esto me mata Esto me mata, eh Yo creo Vale Joder Me cago en su puta madre lo que quitan estos, eh Pero por qué No me lo puedo creer ¿Por qué este tío está ayudando a los ¿Por qué no matamos primero a todos estos Y luego ya si eso nos pegamos entre nosotros? Pregunto yo ¿Por qué nos tenemos que estar pegando todos juntos? Toma payaso Toma Y otra Y otra Para ti Vale Esto Cogemos esto Mirado de vida Vale Ahora sí Estamos solos con él ya, eh ¡No! Tengo que ir corriendo ahí ¡No! La magia antigua Magia antigua ¡Oh! ¡Cruzio! No se lo he hecho todavía Vale Vale Ahí está ¡Uh! Vale, ahora sí Vale, calma Vale Flipendo Flipendo ¡Full concentración esto, eh! Ahí está Perfecto 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 Vale Magia antigua Magia antigua ¡Pum! 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 Y con un flipendo ¡A tomar por culo de aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No puedes curarla, Sebastián Déjalo ¡Ya! ¿Qué hace? ¿Lo va a matar? ¡Avada Kedabra! ¡Lo ha matado! ¿Qué haces? ¿Por qué haces una vada Kedabra? ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué no le hace un Expeliermus o algo y ya está? Joder, está chetada la niña, eh La niña está chetadísima ¿Pero por qué le hace una vada Kedabra? ¡Qué calentada! ¡La ha matado! ¡Se la ha cargado! ¡Qué calentada! ¡Ah, qué mal libro! ¡Ah, qué mal libro encima! ¡Qué gilipollas! ¡Este tío es gilipollas! ¿Por qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho tú, gilipollas? ¡Eres tontísimo! ¿Pero por qué te has calentado tanto? ¡Qué innecesario! ¡Se la vada Kedabra! Yo pensaba que iba a ser rollo... Era o sales de aquí o no sales, ¿sabes? Era como un... Hostia puta, chaval Yo primero me luteo todo, ¿no? Si hay cosas que coger ¡Rebelio! ¡Pero qué locura! ¡Qué calentada! ¡Se la ha cargado! ¡Sebastian! ¡Espera! ¡Sebastian! ¡Sebastian! ¡Levioso! ¡Sebastian! Estaría guapo pararlo así, ¿eh? Le pegas un levioso y lo dejas ahí ¡Sebastian! ¡Relax! Es que eres... ¡Qué tonto eres! ¿Pero qué hace? ¡Qué calentado, chaval! ¡Para, Sebastian! ¡Espera! ¿Se está cegando con la magia oscura o algo? No lo entiendo, tío ¡Buah! Es que me estoy flipando Ha sido por la cara Por la cara he hecho una bada que da ahora, tío A su tío Estoy flipando, tío Estoy flipando, te lo juro Por toda la puta cara No lo entiendo nada, tío ¿Cómo que qué pasa? Pero vamos a ver ¿Por qué no parabas? Te estaba llamando Ann no sobrevivirá a esto Se está marchitando Por dentro y por fuera Solomon nunca hizo nada por nosotros Se rindió con Ann Yo nunca la abandonaré Tú lo viste, ¿no? Iba a arruinar su vida Nos atacó Tuve... Tuve que usar la maldición letal ¿Sabes qué tuve que hacer? No De no haber sabido lanzarla Nadie debería conocer esa maldición Él nos atacó No tenías otra opción Has sido muy valiente, Sebastián Está claro que piensas más en Ann que tu tío Sabía que lo entenderías O sea, yo no pienso eso, ¿eh? Pero lo hago para que me enseñe a bada que da ahora Yo habría hecho lo mismo Si hubiera podido Yo... Podría enseñarte Sí, 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 sí Ahora mismo, si quieres La maldición letal no será fácil de dominar Como todas las imperdonables Debes desearlo Lo hago para que me enseñe, ¿eh? Endereza bien la varita Concéntrate El conjuro es Abada Kedabra Abada Kedabra Las intenciones deben estar claras La intención de matar Señores Y aprendimos El hechizo más letal Del juego Abada Kedabra No puedo seguir aquí Ya podemos matar A gente Por favor Ahora no me siento bien Nos vemos luego En la bóveda Que calentado el Sebastián Que calentado, chaval Ya te puedo Ya está Ahora ya no me interesa, Sebastián Ya Me das tan y tanto igual ahora mismo Ahora me da tan igual Porque ya tengo lo que quería Ya tengo a Abada Kedabra Úsalo con él ¿Lo puedo usar? No, no, no me dejará No, no me deja hacer nada Pero gente Aquí lo tenemos Abada Kedabra Mata a los enemigos al instante Haces el Abada Kedabra Y para adentro Espectacular Espectacular, tío Ahora sí que sí Vamos ya a seguir con la historia, chicos Vamos a Hogsmeade A hacer la varita de los guardianes Y ya sí Terminamos el juego Ahora sí que sí Hemos hecho un pequeño impas Con el tema de la Abada Kedabra Es que había que aprender La Abada Kedabra, tío No podemos acabar el juego Sin saberlo Pero qué puto calentado, chaval Vaya calentado, chaval Sería mejor si se elevara Y explotara Ya Venga Comencemos Vamos a hacer la varita De los guardianes Grande Fee Grande Fee Jamás había confeccionado Una varita así He reparado varitas rotas Claro Pero esto Es algo completamente diferente No vas a dejar que me oxide, ¿eh? No Creo que podré trabajar Con lo que me has traído Veré qué puedo hacer Hostia puta No paran de llamarme, tío No puedo pausar esto Bueno, espera ¿Qué pasa? Está hecho. La varita, la tenemos. No paran de llamarme, tío. Ahora llamo yo cuando acabe esto. Debo advertirle que nunca había visto una varita así. La varita de los guardianes. Como el profesor Fig insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Es Celeris para una cosa que me tienen que enviar. Pero me dicen, en unos segundos te ponemos con un operador. Y digo, vale, que me pongan con el operador. Pero no me ponen el operador. Y digo, pues para tenerme un minuto esperando, ya llamaré yo. Hostia, el hijoputa este. Kratos. Tengo abad a quedabra. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi paquete. Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... ...búsqueda mutua. No sé de qué hablas. Ese almacén es mi derecho natural. Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. Qué arrogante. A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. En pijama, eh. Me echo el de esto en pijama, tío. Que niño se le ve, pero no se le oye. Hijo puta. Me ha secuestrado. Vale, todavía no usaremos el abad a quedabra, eh. Recordemos, el abad a quedabra hay que utilizarlo en una ocasión que valga la pena. Entonces, lo primero, un imperio para ti. Trabaja para mí, ¿vale? Trabaja para mí. Y tú, cambiamos al crucio. Perfecto. Y ahora con el crucio... ...empezamos a reventar a todo el que se nos acerque. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no tengo nada, eh! Vale. ¡Uy, va! ¿Con quién te piensas que estás hablando tú? Veájate. Subnormal. ¡Eh! ¡Eh! Opción Espérate, porque vamos a tocar esto un poco Esto no me va a hacer falta ya Entonces, vamos a poner aquí esto Para poder tenerlo todo a mano Vale Gruzia Ad que pare Eh, molesta, eh Molesta el ruido, eh Magia antigua este, eh Este está gordo Este está gordo, eh Otra Ahí está Todavía no hago era para la quedabra Ahí está Ahí está Es impresionante, eh Tiras el crucio Y la mitad de los ataques van a todos los enemigos Mira, mira Así es azul levioso Payasa Toma A tomar por culo No me ha hecho falta ni lavada quedabra A la que salga el víctor este Otra vez, tío La madre Aquí sí que ha pasado No Mierda La puta cámara Joder Joder, si que va a venir gente, ¿no? Trabaja para mí Cruz Cruz ¿Cómo que pare de otra cosa? ¿A ranos? Vale Joder ¿Qué es esto? Estas son las que quiero No Me he equivocado Hostia, me he equivocado Me he equivocado He hecho una bala quedabra Me la he cargado Bueno, pues lo he hecho por primera vez Ahí está mi primera bala quedabra Yo quiero hacer esto un flipendo Venga Ahí está Cruz ¡Ay! ¡Ay! ¡Bombarda! ¡Dónde va! ¡Vale! Espera un momentito Quítate de aquí ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay! Espera ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he puesto el otro? ¡Mierda! ¿Dónde he puesto el otro? Aquí Trabaja para mí ¡Grocia! ¡Mierda! Ahí, ahí ¡Qué daño hace! ¡Molesta, eh! ¡Molesta, eh! ¡Pedazo de julipollas! ¡Molesta, eh! ¡Molesta, eh! ¡El crucio! Ahí está ¡Molesta, eh! ¡Pedazo! ¡No eres rival para mí! ¡No soy rival para mí! ¡No soy rival para ti! ¡Ey! Ey Que pesados sois los de arriba, eh Ahora voy, ahora voy con vosotros Ahora estoy con vosotros con los de arriba Que me estáis tocando un poco los cojones Trabaja para mí Trabaja para mí Y tú también Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está, ahí está Petrificus Totalus Petrificus Totalus Ahí está Petrificus Totalus Petrificus Totalus Mira, te vas a llevar tú la magia antigua Porque me estás tocando los cojones con el Petrificus Totalus Vale, viene otra vez, supongo, ¿no? ¡Aaah! ¡Dios mío! Otra ronda más, ¿eh? Otra ronda más, pero hay cosas que me están soltando y no puedo sacarlas ¡Otro animal patético que cae! ¡Pero qué patético! Tráeme cosas ¡Cruz! ¡Ah, mira! ¡Se está aquí este! ¡Se está hasta aquí! ¿Cuál es el color? ¡No lo veo! ¡No lo distingo! ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡No era a ti! Me lo he cargado, pero no era eso lo que quería yo ¡Hostias! Espérate, espérate, un momento Pero lo veo bien Vale ¿No me dan pociones aquí? ¡Joder! ¡No! ¡No te libero! Ahora sí, ahora ya veo ¡Ah, es blanco! ¡No es! O sea, no puedo hacerle ni siquiera bala que da, pero por lo que veo Tío, de verdad ¡Ah, es blanco al principio! ¡Con fringo! ¡Qué agilidad! ¡Reducto! ¡Filicendo! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Párate ya! ¡Párate ya! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Pero tengo! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Calma! 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 ¡Levioso! ¡Chau! ¡Vale! ¡No! Espero no empezar de cero, por favor No me hagas empezar de cero, por favor Hazme empezar a partir de la tercera vez Y ya está Tampoco pido tanto Hemos empezado desde el principio, ¿verdad? Hemos empezado desde el principio No me lo puedo... Espera, espera, espera Espera, 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 espera Espérate un momentito El abada que de ahora va a ir aquí Y esto va a ir aquí Perfecto Trabaja para mí Fenómeno Trabaja para mí ahora He muerto, he muerto Sé que pretendes sorprenderme Pero conmigo ¡Ay! 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 Se suponía que eso era alguna clase ¿Qué has hecho? ¡Ay! 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 Me ha matado, tío. El hijo de la gran... ¿Y si abandonamos y creo pociones? Abandonamos, creamos pociones y... y volvemos otra vez. Es que si no, no voy a poder sin pociones. No puedo, eh. Voy a ir a crear pociones, tío. Voy a ir a crear pociones. No puedo hacerlo sin pociones, tío. Voy a ir a mi sala, creamos pociones. Ahora, ahora voy, tranqui. Es que huí a cero, cero pociones. Y puedo crear bastantes, ¿no? En principio espero poder crear, si no tengo que comprarlas. El hipogrifo solo se puede tener si tiene la decisión deluxe, ¿no? Me parece que no, que no es así. A ver. Venga. Vamos a hacer ocho. Sobras. De sobras. De sobras. Cinco hojas de dictamen, ¿eh? Podemos seguir haciendo. Recogemos. Ya puedo crear más. Hasta once puedo crear, si quiero. Bien, bien. Tenemos dos. Y me mejoraré el equipo también. Bien. 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 Venga, seguimos. ¿Cuántas tengo ya? Cuatro. De momento voy a intentar hacer hasta... Bueno, el máximo que pueda hacerme. No sé cuánto es el máximo que puedo llevar. Venga, otra vez. De mientras voy a mejorarme el equipo aquí. En el telar. Ver mejora. No, esto me da igual. Ver atributos. A ver. Los inferi, las arañas. El medidor de... Este. Me interesa este. Este me interesa. Este que tiene mayor daño de lanzamiento de magia antigua. Con incendio. Es que lo puedo quitar. Prefiero quitarlo, eh. Prefiero poner este. Vale, perfecto. Veamos más. ¿Cuántas tengo ya? Seis. Yo creo que con ocho ya vamos bien. Ocho pociones vamos de puta madre. Es que es mucha caña, eh. Es mucho full caña, 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 caña. O sea, es... Es muy duro, eh. Y de hecho me voy a configurar lo de los hechizos también. Porque ahora mismo lo tengo un poco caótico. Voy a ponerme esta. Y me voy a poner esta. Y en este de aquí me voy a poner inferno. Ya que es... No, incendio. No. Expeliermus. Para desarmar. Entonces tengo que hacer esto para esto. Y esto para... Vale. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo vas? Ocho vamos bien. Venga, ocho. Perfecto. Vamos a cargar. Vamos a guardar, perdón. Guardamos partida. Veinticuatro horas de juego llevo ya, eh. Llevo un día de juego. Y todavía no he acabado. Me quedan dos misiones. Me queda la que estoy haciendo ahora y la que... Y la siguiente. Que será la del Run Rock. Tienes todos los hechizos ya. Eh... Creo que me faltan muy pocos, eh. Ah, no, no. Los tengo todos. Sí, sí. Los tengo todos. He aprendido todos los hechizos, sí. Venga. Vamos allá, gente. Ahora ya todo esto me lo salto. Ya lo hemos visto. Todo esto lo saltamos. Protego... Me he hecho un Protego por la cara. Vale. Le estoy dando el triángulo, eh. Qué viciada le han metido. Madre mía. Llevo desde el día 7 jugando, eh. Llevo una semana. No me deja saltarme este diálogo. No me deja. No me deja admitir esto. Debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los altos. Usaba nada de una directamente. Lo estoy reservando. No cooperar en esto sería una gran estupidez. Porque en la tercera fase aparece este. Y entonces se lo tiro ya directo, ¿sabes? ¿Qué es eso que tienes ahí? A no ser que aparezca uno de los gordos. Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... Búsqueda mutua. No sé de qué hablas. Tiene mucho... Sí. Tiene mucho cooldown. Mi derecho natural. Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. ¡Qué arrogante! A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. ¡Venga! ¡Vamos allá! Esta pelea es jodida, ¿eh? Es casi más jodida que la tercera prueba de la guardiana, ¿eh? Lo primero, ponerme esto y hacer un inferno. O sea, el imperio. Siempre digo inferno, es cierto. O sea, imperio. ¡Inferno, coño! No sé ni lo que digo. Voy a hacer un cruzio, que lo acabo de fallar. De puta madre, fallar un cruzio. ¡Pues lo has sido, amigo! ¡Ey! Pues tú te llevas el cruzio. Te lo llevas tú y todos recibís. A ver, tú te llevas cruzio, que este es el duro. Este es de los duros. Está muy duro este, hijo de puta. ¡Vosotros! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Joder! ¿Tú qué piensas del cruzio, amigo? Yo qué piensas del cruzio, pero tú qué piensas del cruzio. ¿Eh? ¿Qué piensas del cruzio? ¿Piensas algo o qué? ¡Joder, chaval! ¿Qué me está dando? ¿Sí? ¡Ay, alguien que me está dando! ¡Qué flipas, tú! ¡Bombarda! ¡Levántate y pedea! ¡Le fijo! ¡De pulso! ¡Protego! ¡Estáis eternamente! ¡Vale! ¡Bombarda! ¡Uh! Ahora sí, esta está mejor, ¿eh? Debería ser reunido a mí. Mira, más pociones, ¿eh? Más po... Ahora me están soltando pociones los cabrones, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Buah! Se peta la play, ¿eh? Se petan los frames. Se ha petado bien, ¿eh? Los frames. Perfecto. Vale, perfecto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pengue la luz en tus ojos! Espera, un segundito. Un segundito que te pego un crucio. ¡Ey! Perfecto. No pasa nada. Son muy pesados, ¿eh? ¡De pulso! ¡No! 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 Tranquilo. ¡No! 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 Espérate, que este es muy pesado. ¡Hostia, me ha dado! Pues espérate, te llevas el crucio, tú. ¡Qué molesta el crucio! ¡Buah, el crucio está roto, eh! ¡Levíos! ¡Levántate y penea! ¡No! 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 ¡De pulso! ¿Por qué no caes, anda? Que estás muy mal ahí arriba. ¡No! ¿Es verdad? ¡Levíos! ¡De pulso! ¡No! Así solo resplazan. ¡Vale! ¡Hijo de puta, me ha dado! ¡Vale! ¿No os imagináis? Lo duro que es esto, eh. ¡Cervioso! ¡Hay un gordo, eh! ¡Hay por ahí un gordo de esos! ¡Eso lo aguantan que flipas! ¡Hay uno de los que aguanta! ¡Ese, ese! ¡Este se la lleva! ¡Este se la lleva! ¡Ya te lo digo yo! ¡Uy! ¡One shot! ¡Pam! ¡Vale! ¡Pum! ¡Uno menos! ¡Ahí está, venga! Y ahora spameamos, 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 spameamos. ¡Uy! ¿Eres gilipollas? Y se pone con la linternita. Está a mitad de una pelea que flipa y se pone con la linternita. Seguimos. ¡Gracias, hombre! Sí, sí, la verdad que sí. Lo que tú lo digas, me voy a parar. ¡Hostia, hijo de puta me ha dado! Este lo tengo traumatizado ya, ¿eh? ¡Menudo bully, chaval! ¡Vaya bukake! ¡Vaya bukake! ¿Qué? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Tú qué te piensas que estás hablando, chaval? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Tranquilo, te llevas el crucio, tú. ¡Uy! Te da miedo contraatacar. Es como el típico que dice... ¡Hijo de puta! Solo corre con el... ¡Uy, joder! Solo corre con el R2, tío. ¡Venga! Toma, contraataque. ¿Vieres contraataque? Sí, mira. Mira esto. Mira esto. Mira lo que te hago. Mira lo que te hago. Mira. 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 Te doy poco a poco. Por bobo. Venga, va. Segunda fase... No, tercera. Ahora este, en principio, se mete en la pelea también. Y ahora me lo han cambiado en círculo. ¡Dios! Venga, va. Sí, sí, Kratos. Gracias. Venga, a ver. ¿Qué me traes? ¡Claro, claro! Venga, trabaja para mí. ¡Ey! Vale. Vale. Joder, me ha dado. ¡Otro crucio! ¡Tío! ¡Hey! ¡Abanda, queda ahora! ¡Pum! ¡Y se acaba! ¡Abanda, queda ahora y terminamos! Y lo hicimos Y me da una poción Y me ha dado una poción el guarro No me lo puedo creer El reinado de Rukbud ha acabado por fin Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas Y contarle a Fick lo que ha pasado Reúnete con Sebastián en la bóveda A ver, lo primero La misión de Sebastián Depende de lo que me ofrezca No me ofrece nada, me suda el nabo El almacén final Defiende Hogwarts de Rarro Rarro Por fin, chavales Señoras y señores Damas y caballeros Todos los que estéis por aquí Chicos Estamos En el final Hemos llegado A la misión Final De Hogwarts Legacy Así que ¿Dónde tenemos que ir? A la cámara de los mapas Voy a ir a hacer un pis Ahora vengo Os pongo musicón Chau ¿Sacaste la daba? Sí, me lo he cargado de una Han empezado a venir un montón de gente Y he dicho, a tomar por culo Y me lo he cargado Y se ha ido a tomar por culo todo ya Voy a hacer Un tuit Ahora sí que sí Última misión De Hogwarts Legacy Es el momento, gente Misión final, chicos Misión final Vamos allá Te hace elegir una cosita con Sebastián Me tengo una misión de hablar con Sebastián ¿Voy a esa misión? ¿O vamos directos ya? Si queréis, vamos A mí no me importa ir a la bóveda Vamos un momento a la bóveda Hablamos con Sebastián Porque es hablar con él Estaría bien Antes de esto terminarlo Vamos a hacerlo Es corta Vale, vale Es el final en principio De nuestra relación con Sebastián Vamos a ver qué tal Y ya Última misión De Hogwarts Legacy Nos lo pasamos Más de 24 horas de juego Repartidos en varios días Por supuesto Si va a venir otro streaming de 6 horas O de 7 horas Pero bueno Ya nos lo pasamos Está desconsolada Acaba de enterrar a tu tío Sola Lo hice por ella Sebastián Ann no soporta la idea de delatarte Pero... ¿Qué? ¿Entregarme? Ella vio lo que pasó Dejaré que reflexiones al respecto Sebastián A ver Sebastián ¿Has oído eso? ¿Has visto lo que pasó? Yo no quería hacer daño a mi tío ¿Cómo que no? ¿Te lo cargaste? No puedo creer que ya no esté ¿Cómo ha podido torcerse todo tanto? Yo no quería No pretendía Ann Solo intentaba ayudar No puedo irme ahora Ann me necesita más que nunca Tú lo comprendes Puedes hablar con Ominis Hazle entender Él te escucha Tengo que estar con Ann Hablaré con él No te preocupes Sebastián Ya lo terminaste Estamos en la última misión ¿Vale? Estamos haciendo esto Que es una cosa secundaria rápida Y ya vamos a la última Pase lo que pase ahora Me alegra haberte conocido Está por aquí el Ominis, ¿no? Pobre Sebastián ¿Dónde está? Aquí Hablemos Ominis ¿Qué desastre? No puedo creerlo Después de vernos Fui directamente a Hogwarts Antes de poder hablar con Black Supe de Ann Corrí a Felcroft Y la encontré con el cuerpo de Solomon Estaba rota por el pesar Parte de ella quiere que Sebastián Afronte las consecuencias Pero otra no soporta imaginarlo siquiera No quiero perder a Sebastián Pero no creo que tengamos elección Muchas gracias, Sherlock Deberíamos delatar No voy a delatar a Sebastián Sí que hay elección No pienso delatar a Sebastián Por mucho que se le fuera a la cabeza Es mi colegón desde el principio Desde el primer puto día O sea, si hubiera hecho otro tipo de historia Si no fuera Don Clemente Sí que lo hubiera delatado Pero al ser Don Clemente es colegón Por mucho que crea que Sebastián Debe pagar por sus actos También estaríamos castigando a Ann Espero que estemos haciendo De hecho por poco te delato a ti Hablaré con Ann Si viene de mí Aceptará esta decisión Gracias, Dominis Eres un buen amigo No sé qué nos espera Pero debemos afrontarlo juntos Lo sé Ya te metí así una, chaval Vale Ya hemos completado esta Ahora sí que sí A la última misión El final De Hogwarts Legacy Por fin Madre mía la de tiempo que hemos estado No tengo nada No me han dado nada de equipo, ¿verdad? No, 7 de 20 O sea, no tengo nada Allá vamos El almacén final Proteger Hogwarts de Runrock Nos enfrentamos al salir de Ollivander Con la varita de los guardianes Tuve que defenderme Por el corazón de Godri ¿Está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse Como ya he podido ver Pero el mismísimo Rookwood Sí, sí Tuvo su merecido Tuvo su merecido Destruyó muchas vidas Y no se hubiera detenido Me alegro de haber podido acabar con él Tiene razón No se hubiera detenido Hizo lo que tenía que hacer La comunidad mágica Está en deuda con usted ¿Está en deuda la comunidad mágica? ¿Está en deuda la comunidad mágica? Atención con esto, ¿eh? Porque un chaval de 17 años o 16 Acaba de matar a una persona Así que... Ha completado todas nuestras pruebas Y lo ha hecho en circunstancias Que ni siquiera yo prevé Ahora entiende por qué era necesario todo esto El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas Para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos Tomara la misma decisión que Sam, Miam, Charles y yo Ahora que ha contemplado mi recuerdo Entiende lo que está en juego No todo el mundo es lo que parece Como sabe La luz no existe sin sombra Ni la sombra sin luz Que se pueda eliminar la oscuridad No siempre significa que se deba hacer Ni los más bien intencionados y competentes Saben las consecuencias de manipular aquello Que debería permanecer fuera de nuestro alcance El contenido del almacén nunca debe ser liberado Resista la tentación de destruirlo o controlarlo La magia que tan cuidadosamente ha refinado Solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos Tiene la varita Sabrá cuándo utilizarla Dejamos nuestro legado en sus manos Nuestro legacy ¿Qué pasa? Viene alguien, ¿eh? Ah, no, se ha apagado esto ¿Qué es esto? Ah, estaba aquí el almacén Estaba justo ahí Hemos estado pisando el almacén, chaval El almacén final Entra en las cadenas de los guardianes ¡Rebelio! Solo nos queda esperar que no lleguemos demasiado tarde Y que detrás de esta puerta solo haya un almacén intacto ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! Let's go Let's go, motherfucker Espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen también en una incursión desde abajo Temo que no puedan Aunque si no lo saben, lo sabrán en el futuro Se lo aseguro Vale ¿Pudo hablar con la profesora Weasley? Sí Espero que ella y los demás lleguen pronto ¿Saben dónde está la puerta por la que entramos? ¿Cómo que los demás? ¿Cómo que los demás? La profesora Weasley Y ya Ojo, ahí está la taladradora Por supuesto que está aquí Buah, va a ser Ahora esto va a ser full pelea Bueno, tengo siete pociones Voy bastante bien Si sus seguidores están aquí No puede andar muy lejos Hemos lidiado con cosas peores, profesor Debemos de estar cerca Runrock estará complacido con nuestro avance Sí Hay que liarse a piñas Va a ser full caña, eh Esta misión va a ser mucha hostia junta Lo llevo a un profesor conmigo Crouchia Oh Bombarda, eso es De pulso para ti Madre mía, como pega el profesor también, eh Es un profesor de Hogwarts Tienes ya las maldiciones y perdón Lo tengo todo Tengo todos los hechizos Tío, vamos con un profesor de Hogwarts ¿Alguien sabe qué asignatura da el profesor Fick? Porque creo que no hemos ido a alguna clase suya Aquí va a venir un gordo ¡Ay, ay, ay! Ya está, que se peguen entre ellos Nosotros nos dedicamos a pegarles a esto ¡Hostia, vaya pedrusco, chaval! ¡Ay, mierda! Lo hice tarde ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Maja antigua! ¡Pum! ¡Vaya, imperio para ti! ¡Trabaja para mí! Esto lo ponemos así Con un cruzio Más, más contigua para ti Y que el otro se dedique a pegarle Ahí está, eso es Trabaje para mí ¡Mira, mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira qué bukake! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira qué bukake! Nada, nada, me la pela ¡Hostia, que ya se ha curado! Pues, otra vez Otra vez, un segundito Que es que se me ha hecho Ahí está, ahí está Vale, uno menos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira el troll cómo va! El troll está chetado, niño Vamos a hacer que vuelva ¡Ah, bueno! Que si quiere acabar ya el profesor Lo terminamos ya esto, eh Protego ¡Bom! Tengo yo... Hay vestigios de magia antigua, eh Por aquí, así que... ¿Qué es esto? ¡Oh, una poción secreta! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Otra poción! ¡Nueve! Se viene combate... Se viene combate final ya, eh No hay cofres por aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Si ya lo han visto ¡Qué! ¡Segundito, por favor! ¡Uy, hay mucho barril ahí, eh! ¡Ah, pero no se pueden usar esos barriles! ¡No, no quedarás! ¡Vale! ¡Ey! ¡Vale! Perdonad si no hablo, eh Lo verás ¡Uy, va! ¡Ay, acuilleja me ha pegado, tú! ¡Un segundito! ¡Trabaja para mí, porfa! ¡Qué chetada! ¡Me estás pegando demasiado, eh! ¡No ves lo que pega ese, eh! ¡No, mira! ¡Mira cómo lo hago! ¡Oye, de verdad! ¡Cuando quieras, eh, profesor! ¡No pega el profesor! ¡Ahora! Tengo que hacerlo yo todo Vale, está todo ¿Ahora qué? ¿Otra poción? Vamos a ver Investigamos todo Sí, sí, sí Ahora ya lo sé ya Ah, bueno El profesor no se anda con tonterías, eh Dije, déjate de dar vueltas y de coger pociones Se viene Está petado esto, eh Pero ahora vendrán los profesores, digo yo Esto ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¡Grande! ¡Hostia, la de adivinación hace algo! Esta sí Esta es la de defensas de los oscuras ¿Y este es el de historia? ¿Qué coño va a hacer? ¿Y el de pociones? ¡Y el director tocándose los huevos! Hay que decirlo, eh Los duendes han evitado los encantamientos defensivos del castillo ¡Hostia, los profesores! ¿Cómo van? ¡Y el director tocándose los huevos! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Hostia! ¡Estos son míos! ¡Estos son míos! ¡Hostios! ¡No! ¡Uy, lo que ha faltado! ¡Me estás tocando los huevos, eh! Sobre todo tú Este, este Pues te llevas tú la magia antigua Por payaso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Me cago en tu madre! ¡Lebioso con ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! ¡Gilipollas! ¡Me tiran hasta los huevos! ¡Venga! ¡A tomar por culo! ¡Acaba vino el profesor Shard! Y yo le he hecho una bala quedabra En la cara de los profesores Haciendo bala quedabra, ¿no? ¡Y me la pela! ¿Qué pasa, KB8? ¿Cómo estás? Estamos en el final ¡Uh! ¡Qué buena la profesora Weasley! ¿Es la abuela? ¿Será la abuela o la bisabuela del ron? ¿Por qué? ¿Qué pasa, KB8? ¿Qué pasa, KB8? Yo creo que vamos a aguantar un poco He... He... He parado todo el mundo Que estoy aquí Eso es A relajarse todo el mundo Activan el almacén La puerta del almacén Y llegamos Pero va a llegar el Run Rock Porque él habrá llegado seguro Ahí está Y estará el cadáver de la Isidora Porque murió ahí Lo conseguimos Qué alivio haber llegado antes que Run Rock No puedo creer que esté aquí El almacén lleva siglos debajo del castillo Y pensar todo el dolor que lo creo Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien Pero no conocía los riesgos Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes Lo que Isidora le mostró Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga ¿Qué pretende hacer con ello? Pretendo dejarlo aquí confinado Pretendo abrirlo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, Don Clemente lo que haría es abrirlo Nosotros lo dejaríamos confinado Lo abrimos, ¿no? A ver qué pasa Dejarlo confinado Claro, si lo abro Si lo abro Me cargo todo, básicamente, ¿no? O sea, me lo cargo todo Destruyo todo Porque es un poder espectacular Y puede ser que muera yo también Vamos a abrirlo He decidido abrir el almacén Su poder no puede permanecer inactivo durante siglos Con todo lo que ha visto ¿Y el destino de Isidora? Tiene razón Ese poder no debería permanecer oculto Quiero el poder para mí, Don Clemente Fule esto para mí Isidora desperdició sus capacidades Intentando salvar a la gente de sí misma Yo no voy a dejar que otros decidan Lo que hago con mi poder No doy crédito a lo que dice Usted, entre todos los magos Sabe bien el sufrimiento y el dolor Que eso podría causar ¿Por qué me da la sensación De que no va a valer para nada esto? Que acabo de hacer Qué arrogantes son los magos Los duendes construyeron este almacén Nos pertenece Basta, Ranrock Nunca fui tuyo Ya tenía ganas de jugar con esto La varita de Miriam Si se hubiese limitado a entregar el residuo ¿Una varita? ¿Un duende con una varita? Nada de esto habría pasado Bruja Ingenua y pánidosa No cabre esa al fin ¿Qué queréis tal para cual? Ella tampoco sabía cuándo reté Ah Pues de eso ha servido De eso ha servido de nada ¿Qué cojones? Me está susurrando este al oído ahora Se la ha cargado En un momento Vaya bicho, niño Los duendes no responderán ante nadie ¿Y yo cómo me cargo esto ahora? ¡No! ¡No! Ahora yo caído también No, no Que no muera Fig, eh Me suda todo el nabo, eh Vale, ¿cómo he derroto ya a Ranrock? ¿Me lo explicas? Es un dragón ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cargarme esto? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu patética mafia no es rival para la mía! ¡Joder! ¡No! ¡No! Pues si no le estoy dando ¿Qué cojones tengo que hacer? ¿Se da eso? ¡Ah, meco! Vale 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 ¿Dónde está? El que falta Hay otro Hay una burbuja Seguro Ahí está Crucio ¡Bum! Magia antigua para ti, chaval ¡Huy va! Y te la devuelvo, hombre Ya que es tuya Abada que da ahora Vale Perfecto Crucio Vamos a esperar Vamos a esperar Para hacer el abada que da ahora A ver qué pasa Porque yo creo que no Que no va a ser suficiente Que van a ser más fases Y no quiero malgastarlo Porque tiene O sea, mucho cooldown Vale Vale Perfecto ¡Huy va! Vale Ahí está Primera fase ¿Dónde está? ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está su protección? No la veo Vale ¡Soy don Clemente! Nadie me va a detener ¡Huy va! ¡Huy va! Vale Vale, hay uno rojo Perfecto Lo tenemos ¡Huy va! Magia antigua ¡Ey! ¡Ey! Magia antigua aquí ¡Vaya! ¡Vaya ha matado! ¿No ha matado eso? ¡Otra vez! ¡Dame descansar! ¡Dejame un descanso! ¡Cruz! Tengo que esquivar más Tengo que esquivar mucho más Vale, vale Vale, vale Calma, calma, calma Eso es Aquí Levioso Vale Vale Perfecto Sucio Sucio ¡Uuuh! ¿Me explicas cómo voy? ¿Me explicas qué hago yo ante eso? Es imposible esquivar, loco Voy a probar a hacer el Abadagedabra A ver si haciendo el Abadagedabra Yo creo que no me lo cargo con el Abadagedabra No sé por qué Algo me dice que no me lo cargo Perfecto Vamos, vamos, vamos Voy a probar a hacer el Abadagedabra Yo creo que no lo mato Vale, ahora mismo no puedo A ver ahora No, ¿ves? No le hace nada No le hace nada el Abadagedabra Es que si no sería muy fácil No, no le hace nada, tío Igual tengo que saltar en la de Abadagedabra Vale, perfecto Lo tenemos ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Guau! Lo que pega este hijoputa, chaval Lo que pega el cabronazo este Vamos Bueno, sabiéndolo sabemos que no podemos usar ni el El de controlar y el Abadagedabra No sirve Lo que soy, coño No se ha matado No se ha matado esto, eh Antigua Vale Vale ¡Ay! ¡Me cago! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Relax! Levioso Levioso Vale Ahí está ¡No! Puta, me la he clavado antes Joder, macho Vale Vale Coge la magia El otro en color rojo Vale, vamos Ahí está ¡Oh! La tercera fase tiene una pinta, chaval La tercera fase ¿Pero cómo? ¿Pero cómo esquivo eso? No se puede esquivar Si no puedo esquivar eso ¿Cómo esquivo eso, tío? ¿Me protegerá el escudo? Yo creo que no me protege el escudo ¿De qué color ha salido el circulito de la cabeza? Seis horas de stream, eh, gente Seis horas de stream Me sella el combo Me sella el combo Si no te ha gustado esto, eh Conflipme Los pelear ¡Uy, go! Flipendo Que la devuelvo Que a mí no me gusta Cabronazo Vale, perfecto Dejamos esto Curamos un poquito Vale, sí Esa sí Joder Eh, ¿esta no era para devolvérsela? ¿Esa no es para devolvérsela? Esta sí ¡Oh! Tarde Madre mía A mí está destrozando Qué mal gasto aquí, eh Aquí le he liado que flipas Vale Vale, guay Ok Cogemos la magia Calma Calma Y me cae un pedrolo encima, tío Vale, ahora sí No veo nada O sea, se ve súper mal ¡No! ¡Uy! Te la devuelvo Que a mí no me gusta Vale, perfecto 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 Chaval, lo mal que lo estoy pasando Y me pega un pedrusco Y me pega otro pedrusco, tío Es que me comió tres pedruscos Los tres pedruscos me han reventado Con tres pociones voy bien Pero es que tengo que hacerlo clavado O sea, tienes que clavarla ¿Qué pasa, Voltren? Hostia puta Lo estoy pasando mal, eh Normal, eh La final O sea, es la última misión Ya se entiende Uy, va Vale, vale No me puedo volver a empanar así, eh Tiramos magia antigua Que eso le duele Vale No nos la jugamos A devolvérsela todavía No estamos pasajosos Vale, perfecto Esto nos protege Ahí está Ahí está Ahí está, eso es Vale, me caen pedrolos ahora Eso es Qué bien la hemos hecho ahora Muy bonita Por no esquivar Por no esquivar Me pasa Me pasa por no esquivar Por no, no piso No puso por el Diego, ¿qué dices? Respetate Referencia del Fortnite En 2023 Vale, ahora le he tirado a gorda ¿Qué? No se lo ha pegado Se pega el flipendo Hay que pegar un flipendo Tío, de verdad Flipendo Flipendo Ahí está Ahí está Vale Ahí está Ahí está El primero Perfecto Perfecto Nos vamos de aquí Depulso Cuidado con los pedrujos No queremos problemas No Hijo de la gran puta O sea, eso no lo hacía antes Toma Por gilipollas Vale Vale No Eso es Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Me queda una poción Y me cae otro pedrusco Tío ¿De dónde caen los pedruscos? Bomproteo 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 Bombardo Venga Esto le da muerte Esto le duele Esto le duele Ahí está Bombardo Venga Uy Lástima Lástima Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Cogemos esto Cuidado con los pedruscos Pedrusco 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 Viene un pedrusco Para acá Vale Bien Estivado Vale Leviosa O levioso Bombarda Se la devuelvo Que a mí no me gusta Ah, esa se la puedo devolver También, eh Con lo que he visto Vale Todavía no Todavía no Todavía no Vale Vale El pa'l otro La otra Imagia oscura Antigua, perdón Vale Tercera fase Tercera fase Tercera fase Imagínate que me ha dejado el juego aquí Porque me ha visto la cara preciosa que tengo Me ha dejado aquí Una poción o algo, tío ¿Cómo he jugado a tantos videojuegos yo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Se ha ido para... Ah, por aquí Míralo todo Míralo todo Cerdo Vale La batalla final ¿Dónde está Fig? Fig no... No puede haber muerto, ¿no? Cállate, payaso Es un payaso Venga, toma, tonto Hostia Lo he hecho tarde Vale, hay otro Eso está dolios Vale, vale, vale Guay, guay Ahí está Qué bien Lo hemos hecho ahora Hoy va Este lo hemos hecho mal Vale, viene, viene, viene Oh, no llega aquí Vale, perfecto Uh Uh Ay, ay, ay Vale No No ha llegado No llega Tengo que acercarme más Ahora sí Sí que he llegado A ver si sí que ha llegado Vale Ahí está No No Uy, guay ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Me falta la otra fuente Vale Vale Vale, lo tenemos Bien 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 Uy, 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 uy La he liado Intentemos no utilizar O sí O quizás sí sería mejor Me ha dado, tío ¿En serio me ha dado esa mierda? Pero si no estaba ni aquí ¿Qué hablas? Uh Justito, justito, justito De full Ha guardado, eh Antes Justo antes de la última fase Ha guardado Justo antes de la última fase Ha guardado Te lo prometo No me hagas hacer La segunda fase Vale, vale Perfecto Vamos a hacer bien Vamos a hacer bien Lo haremos bien Lo haremos bien Uh, perfecto No, me lo puedo creer Ya lo devuelvo Por payaso Madre mía Todo lo que hay que quitarle de vida Todo lo que hay que quitarle de vida No tiene sentido Todo lo que hay que quitarle de vida Oh, lástima Te pido justo Acá ganando El tío Eh, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está el otro Tiene que haber otro Tiene que haber otro O sea, estás de puta coña Te lo digo Te lo devuelvo No tengo nada No tengo nada para curarme Nada Cero Cero patatero La roca esa que siempre me hace daño Y eso también va para ti Madre mía Lo que tengo de vida No sé cómo me voy a pasar esto No sé cómo me voy a pasar esto Si Creo que no me lo paso Es un hijo de mierda Vale Creo que no llega, eh Pero Vale, por si acaso Uy, 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 uy Vale, eso le ha tenido que hacer daño Y esto también Cúrate Cúrame 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 Por el amor de Dios Cúrame Creo que si esto lo clavo con suficiente fuerza en mi pecho Me atravieso el corazón Bueno, menos mal Ahora que estamos aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Uy, ahora tarda muy poco en salirse esta mierda De puta coña, tío No me deja No me da respiro, tío No me da respiro ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a quitar Me voy a quitar crucio Y me voy a poner una roja Me voy a poner una roja Me voy a poner Me voy a poner Con fringo, sí Me pongo con fringo Y ya está Porque solo utiliza esta Ok Vale Ok Vale Vale Deja de la puta Vale No me lo puedo creer Hostia puta Hay que hacer 50.000 cosas a la vez ¿Se podría matar al dragón de Aveda? No, no se puede Esto no puede ser verdad No se podía Se lo he intentado hacer y no se puede Eh, perdón Que no me toca Joder, tío De verdad Ya he perdido un montón de cosas, tío Vale Ahí está Perfecto Falta otro ¿Dónde va a crecer ese? ¿Dónde va a crecer ese? Allí De verdad De verdad Lo del pedrusco Lo del pedrusco Me está pareciendo impresionante Lo del pedrusco es impresionante Te lo digo de verdad Puta madre Ah, que encima 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 hace esa mierda Toma Ya estoy del pedrusco Estoy del pedrusco Es que hace una mierda O sea, una hostia Y que pega fuerte Cae un pedrusco Que me cae a A dos kilómetros Y me da La puta onda expansiva Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué miedo Ok Ponemos esto aquí Vale Nos tiro a uno Eso sí Eso, eh Así Es así Aquí, aquí Aquí cae el pedrusco Ese puto pedrusco, tío Ahí está Perfecto Lo había visto, tío Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahora sí te ha pegado, eh Eso te ha pegado, eh Hijo de la gran puta No, no No me mires No 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 me mires a mí Toma Invecil Gua, quiero el tener magia antigua Te puedo quitar mucho más Con la magia antigua Vale, viene pedrusco R1 ¡Pom! Con tu propio pedrusco de mierda De gilipollas subnormal Vale Mira, te lo devuelvo, anda Te devuelvo la pota No ha llegado de mi lado Uy, uy, uy Vale, calma Calma el pedrusco El pedrusco Te lo devuelvo a ti No, la cámara La cámara es tarta Del pedrusco Es muy larga la historia Yo me he tirado Ahora veremos cuánto me he tirado Pero son unas veintipico horas, eh Casi veinticuatro Casi treinta horas Se podría pegar Así de media Y me evita vida destruya No O sea, sí que sé que te puedo detener Pero que ahora mismo Perfecto ¿Qué me queda? Ah, este de aquí No me lo puedo creer La banda sonora Chavales Eh, 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 eh Relax Relax No Su puta madre El pedrusco El pedrusco Pedrusco, Patrick Vamos para allá Y me ha tocado Me ha tocado Con una uña, tío Una uña Me ha rozado la uña, tío Me ha rozado la puta uña, tío Voy a poner más que el otro Expeliermus sería mejor No, el otro está bien Este está bien Vale, aquí va a crecer Una mierda de estas Así que a ver qué color es Borradito Joder Me da tiempo, tío Vale Vale, por si acaso Uy, uy Este sí Vale Y el otro dónde crece Ahí Pedrusco Pero todavía no puedo El pedrusco Vale Vale Ahora sí Eso sí Eso sí Eso te ha dado lío Eso te ha dado lío, eh Eso te ha dado lío Pedazo de desgraciado Toma Cógeme eso Anda Ahí, ahí Vale El pedrusco Pedruscón Pa' ti Vale, calma Calma Pero ¿cómo me da eso? Pero ¿cómo? ¿Cómo se atreven a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? Con esa poca vergüenza ¿Cómo esquivo yo esa mierda, tío? ¿Cómo esquivo yo esa mierda? Si lo he esquivado Tiene una hitbox Que flipas, tío ¿Cómo tiene esa sinvergonzonería encima, tío? ¿Qué color? ¿Qué color sale aquí? ¿Qué color, eh? Por ahí Toma Venga Venga Perfecto Mira, me van a hacer aquí Rojo Perfecto Perfecto Es mejor esquivarlo así Cuidado el pedrusco Vale Ahora sí Le he dado Le estaba dando al R1, tío Ahora sí Este sí Madre mía Qué arte tengo Para agregar estas hostias Pero, tío Que no me puede dar Que no me puede dar Que no, que no, que no Estás de puta coña Estás de puta coña El pedrusco Magia antigua Pero, ¿qué cojones es esto? Si estaba vivo Que me ha matado Vale, me está creciendo aquí esto Ok Primero Bien hecho Segundo Esto ahí Perfecto Ahí está Qué bonita esta Mira, mira, mira Qué rápido Ah, si ya le he pillado el truco Este hijo puta Mira, tío De verdad Esto yo te lo juro Que esto es un sinsentido Te lo juro Qué puta banda Qué pedazo de payaso Jesús quito Va a ti Que no me Que no me ha dado, tío No me ha dado No estaba ahí Lo de la hitbox Me está poniendo de los nervios ¿Cómo pueden hacer algo Al final tan mal hecho, tío? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vale Bueno, sé que es un poco fácil Ahora sale esta Vale Quiero la magia antigua Que hay justo ahí Quiero esa magia antigua Pero va a desaparecer No va a desaparecer De hecho Vale Le hemos hecho ahí pupa Me va a dar ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Tío! Me tiene hasta la polla Te lo juro de verdad Te lo juro de verdad Que me tiene hasta los cojones No os podéis imaginar Hasta los cojones ¿Cómo me tiene esto? Esto me tiene hasta la punta del lado Me da con el aura Vale, ahora esta Mira lo que le quedaba de vida Es que me da lo de la Es que iba a decir otra palabra Bueno La corridita esa que hace Para adelante Eso es falso Falso O sea, totalmente falso No tiene sentido ninguno Sentido cero Completamente cero Qué color Qué color Qué color Parado Perfecto Aquí tengo otro Qué color Amarillo ¡Legiosa! ¡Procego! ¡Oh, iba! ¡Me ha dado! ¡Oh, y lástima! ¡Fallé! ¡Joder! ¿Qué crees allí, tío? Vale Está creciendo Está ahí, está ahí, está ahí No llega aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay una poción, tío Me han puesto una poción El juego ha dicho A ver, gilipollas Vamos a ayudarte un poco Que no, que no, que no Que no, que no Una polla, una polla Una polla Mis huevos, eh Mis huevos Toma Dice a ser sed Ya me lo sé, tío ¡Oh, mira! Si tengo esto, es verdad Pero no sé cómo se hace La música La música es una gozala, eh Auditiva ¿Te imaginas que hay más Más pollo por aquí? Ah, es manteniendo el círculo Madre mía, si yo Madre mía, tío Es que no me sé los movimientos que tengo Perfecto Perfecto Ahí va Misma historia Misma historia ¿Vale? Pedrujón A ti No No me des No se te ocurra darme Ahora sí Pam 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 Ha muerto Ha muerto el profesor Finn Una polla Corre, corre, corre Ahí está Coge esto Ahora sí Pam Ostias Vale Ok Vale Ahí está Corre Corre No te estoy quieto Uh Vale ¿Más que antigua? ¿Qué dices? No, 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 no 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 ¿Pero cómo que todavía quedan más? No ¿Cómo van a quedar? Sí Lo hice ¿Lo has pillado? ¿Lo has inanchado o qué? No te lo snifes, eh No se te ocurra Ah, sí Se lo va a snifar Se lo han snifado ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo está destruyendo, ¿eh? Sí, 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 lo ha destruido Sí, buen diálogo, ¿eh? Se escucha de puta madre Ah, vale, vale Lo hemos conseguido Ojo, ahí está la energía corrupta Ojo, imágenes finales Disfruten Ah, que murió de verdad Debo decir que era un profesor querido para muchos de ustedes Y desde luego un compañero Para todos nosotros Afamado aventurero y buscador de conocimiento Se labró una reputación Lanzándose a lo desconocido Olvidando con temeridad la discreción y la seguridad Dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos Su devoción por la aventura Solo era comparable a su dedicación a Hogwarts Y por supuesto Y por supuesto a su esposa Mary Mary No, la cámara A quien perdimos Demasiado pronto También Mary Mary es mi madre Mary ¿Cómo mejoró mi escoba? Sigue las misiones Tranquilo El profesor El profesor Figg Representaba lo mejor de nosotros Ah, era tremendamente astuto Poseía una mente Magníficamente curiosa Y... Era el más leal de los amigos Pero quizá sea su destacable valentía El motivo Por el que siempre estaremos en deuda con él De no ser por el profesor Figg ¿Y dónde estoy yo? Yo no salgo, eh Bueno Puedo decir sin dudar que de no ser por él Muchos No estaríamos hoy aquí Ni tampoco Hogwarts Quienes lo conocían bien Estarán de acuerdo en que debemos honrarlo Con las gafas esas de mierda y el pijama Es que es increíble, te lo juro Afrontando Lo que nos espera Con Sabiduría Ingenio Justicia y valor Por el profesor Figg Por el profesor Figg Chavales Y a ver si despiden ya esa mierda de director Y entra Albus Dumbledore Porque menudo inútil No sabe ni hablar Por no saber, no sabe ni decir un discurso No me puedo creer que hayamos perdido a Figg No lo conocía como tú Pero sé que era un buen hombre Me alegro de que Weasley hablase de él Lo honró Figg será muy bien recordado Ojalá Se pudiera haber hecho lo mismo por mi tío Que cantinela tienes ya Que pesado Que la has liado Y ya está Sebastián No puedo imaginar lo que tú y Ann estaréis pasando Tal vez sepas pronto de ella Eso espero Te avisaré Sebastián Hay algo que debes saber Es sobre Víctor Rookwood Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander Se dice que tuvisteis una buena pelea Los rumores son ciertos y así fue Pero no es eso Justo antes de que Rookwood atacara Musitó algo familiar Lo mismo que oyó Ann antes de que la maldijeran A un niño se le ve pero no se le oye Espera ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? A Ann no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock Fue Rookwood Siempre ha sido él Y eso no me acordaba, eh No puede ser Fueron los seguidores de Ranrock Fueron ellos La noche que maldijeron a Ann Ella solo vio duendes Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron La hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Ann Trabajaba con Ranrock Cuando vio a tu hermana Bueno, no quería que nadie supiese Así que la maldijo Y nunca ha sido la misma ¡Qué crueldad! Rookwood se merecía lo que le pasó Gracias por contármelo No fue un duende Supongo que te debo una disculpa Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo Pero nunca fue tan simple Ominis dijo que había hablado con Ann Me pregunto si querrá verme Lo averiguaré y te informaré cuando sepa más ¡La primavera! Llega la primavera, chicos Ha llegado la primavera, Hogwarts ¿No hay créditos? ¡Enhorabuena! Has completado la historia de Hogwarts Legacy Llegado al final del curso escolar Con los team a la vuelta de la esquina Es buen momento para repasar y avanzar en la guía de campo Explora el mundo mágico Completa las misiones secundarias de relaciones que quedan Y progresa todo lo posible en la guía de campo Señores Damas Caballeros Todos los que estéis por aquí Los poquitos que estéis por aquí Ahora sí que sí Hemos completado Hogwarts Legacy Sí, señor Está completado La historia principal la hemos completado ¿Vale? Ya la tenemos completada El collar de piedra no os lo ganamos Ya todo lo demás que nos queda son secundarias ¿Vale? Todos son secundarias o de relaciones Tenemos que hacer 27 misiones más secundarias Pero Ahora sí que sí Lo que es la historia principal La trama principal Está completada No sé si no lo veis vosotros Pero Tengo todo completado de misiones Un 76% O sea Me lo he pasado Al 76% Del tema de misiones Pero todo lo demás Pues tema de desafíos Nos lo hemos dejado al 42% Así que Bueno Muchas cositas Muchas cositas En Artes Oscuras Por supuesto Lavada que da Lo vamos a poner A saco ¿Vale? Lo ponemos súper chetado No sé si me lo voy a completar Al tope A lo mejor sí A lo mejor me caliento Y me lo completo a tope Y me lo saco entero El juego entero Y me lo paso O sea Lo completo al 100% Porque es que de verdad Ya así Como a modo de despedida Del directo Y del vídeo de Youtube También Esto es un juegazo O sea Me ha parecido Un auténtico juegazo Creo que es una maravilla Me lo he pasado además En pijama O sea En puto pijama tío Pero me parece Que es una locura De juego Si estabais pensando En poneros En compraroslo O no Mi recomendación Es que lo hagáis Es un juegazo Para salir un poquito De lo que es la rutina De siempre Si jugáis a juegos De deportes El FIFA El 2K A lo que sea O el Fortnite O el Call of Duty Lo que sea Lo que juguéis A lo que sea Y queréis salir un poquito De eso Y dedicaros a algo Que sea en plan Pues un juego de historia Que puedas hacer tus secundarias Y demás Y mejorar el equipo Y subir de nivel Y todo esto Este juego es brutal La historia es tremenda Tiene algunas cosas Que no me encajan Por ejemplo No sabes nada de este tío O sea Tú no sabes nada De quién es este tío O sea El que tú creas Tu personaje No sabes de dónde viene No sabes si tiene padres Si tiene madres Y de dónde viene Solo lo sabes Que está Que entra en Hogwarts En quinto curso Y bueno Es una locura O sea De magia antigua Y es un mago de la polla ¿Sabes? Pero no sabes nada Y bueno Lo único es eso Que no te No te sientes muy Digamos Atado a tu A tu personaje Porque no sabes Prácticamente nada de él Pero sí que los demás personajes Son la hostia El profesor Fig Sebastián Nati Es una pesada de cojones Poppy Que yo creo que quiere algo contigo Hay un montón de personajes secundarios La profesora Weasley Es tremendo Es tremendo Mi resumen de este juego Es que es Top ¿Vale? Es top Y lo hemos completado Yo no sé si lo voy a completar entero A lo mejor sí A lo mejor me caliento Y cuando me vaya aburriendo Pues me lo completo entero Pero Terminamos la historia De Hogwarts Legacy De verdad Muchísimas gracias A todos Los que estén Hayan estado aquí en el directo Los que os estéis viendo Los vídeos largos De cojones En el canal secundario De verdad Gracias Muchísimas Muchísimas gracias Y Y nada Se cierra ya esta etapa Cerramos ya la etapa De Hogwarts Legacy Ahora va a venir Otra etapa Muy chula El canal Os va a gustar un montón Ya lo veréis Sobre todo a los fans de Dos Que os va a encantar un montón Vamos a hacer cosas muy chulas Pero Tenía que pasarme este juego Prometí que me lo iba a pasar en directo Y lo he cumplido Así que Gracias a todos De verdad Estaban a Play 4 Sale en abril En Play 4 Si no eres fan de Harry Potter También También Yo me he visto todas las pelis Me he leído 5 libros No me he leído los 3 o 4 últimos Pero No soy super fan de la saga De hecho yo soy más del Señor de los Anillos Hay que decirlo Pero Aún así este juego es top No tiene nada que ver con Harry Potter Sí que es verdad que hay alguna referencia Como cuando vas a la cámara de Slytherin Como cuando vas a Haces algunas cositas Pues te hace alguna referencia De cosas que van a pasar en el futuro Porque este juego es 100 años antes De todo lo que pasa en Harry Potter Pero Top O sea han hecho una obra maestra Esto es una locura El único pero que le pongo a este juego El único pero Quitando la batalla final Que tiene algunas cosas muy falsas Es el tema del Quidditch O sea este juego hubiera sido un 11 de 10 Si tuviera Quidditch Y tuviera Quidditch online Si esto Sería una barbaridad La que se hubiera liado con el Quidditch online Hubiera sido De putos locos Pero Pues no lo pusieron No lo pusieron No sé si lo harán Pues en un futuro Esperemos que sí Pero No hay Quidditch Vale no hay Quidditch Y bueno no ha quedado muy Abierto para una segunda parte Pero Si esto funciona bien Yo creo que lo van a explotar A saco haciendo una segunda parte Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias a todos Los que estéis viendo este directo Y si no los que lo estéis viendo en vídeo Muchísimas gracias a todos Si estáis en Youtube Pues deja tu like Suscríbete Ya lo sabes Si queréis que juegue otro juego de historia Aquí en directo Pues me gustaría que me lo dijerais Y nada Nos vemos chavales Muchas gracias a todos A todo el mundo Y Nos vemos en la próxima Vale Chao chao Muchas gracias a todos chicos Cierro directo también Muchas gracias a todos De verdad Nos vemos el próximo día Con cositas de NBA 2K Vale estoy preparando una serie Muy guapa Así que muy atentos A mi canal de Twitch Aquí en directo O sea No estáis preparados Para lo que se va a venir en NBA 2K No estáis preparados Se va a venir una etapa Buenísima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos